Prólogo, Radio Noise, nivel 2 El viento soplaba fuerte. Estaba atardeciendo y una chica se escondía con los ojos entrecerrados, acostada en el techo de un edificio. En sus manos cargaba un fusil demasiado grande para el tamaño de ella. No, este no es el momento de hablar de su tamaño. De todos modos, el fusil era de 184 centímetros de largo. Obviamente más largo que la altura de la chica. El devorador de metal es XM. La barreta anti-tanques M82A1 era una leyenda en la guerra del golfo por destruir tanques a rangos de 2000 metros. Este prototipo de devoradores de metales tiene incluido un modo de disparo rápido, a pesar de lo anterior, el original no tenía un modo automático debido a su retroceso de poder excesivo. Este es un bruta devorador de metales cuyo mero retroceso puede destruir un casco de mala calidad, pero de algún modo estaba adaptado perfectamente para el frágil cuerpo de la chica, resistir el shock, y además poder manejarla. Por 14 días, esta chica usó el equipo de entrenamiento, capacitándose, e introduciendo datos de sus límites, entrenando, especialmente con el retroceso del devorador de metales, ella logró determinar los cálculos más eficientes para manipular su retroceso. Aguantando su respiración, ella miró hacia su objetivo a través de la mira, a 600 metros a distancia. Un chico de 15 o 16 años estaba saliendo de una tienda, y los insectos de verano empezaron a juntarse alrededor de la luz de la tienda. El cuerpo del chico era tan flaco como un alambre, con una piel similar al de una chica, y tenía el cabello blanco. No sería mentira decir que él se veía muy frágil. Para su observadora, él estaba ahora al filo de la navaja. Punto. No era irrazonable que los récords de batalla del chico mostraran que él nunca había perdido una batalla, sin ningún rasguño o haber escapado alguna vez. Sabiendo esto, todo enemigo que no planease alguna forma de detener su espada, solo terminaría destrozado en pequeños pedazos. La agudeza del chico estaba al máximo. La chica no sabía el verdadero nombre del chico, solo su nombre clave, Accerareta. Solo hay 7 personas de nivel 5 en el gran centro de investigaciones de poderes extrasensoriales, ESP que cuentó si. Incluso en esa lista, su nombre estaba hasta arriba de ella. Fuertes vientos. Ajustando 3 clics a la izquierda. La chica murmuró esto mientras ajustaba la mira. El chico empezó su camino de regreso, balanceando su bolsa de plástico sin esfuerzo alguno. Él era el objetivo de la chica. La chica no tenía oportunidad de ganar ante Accerareta en una pelea frontal. No, en este campo, no existía oponente capaz de ganar contra Accerareta en una pelea mano a mano. Todo lo que queda, es hacer lo contrario. Si ella no podía ganarle de frente, entonces era mejor no pelear de esa forma. Al final, usar ESP no es diferente a usar tus extremidades. Para alguien experimentado, solo hay dos clasificaciones del uso de ESP. Un tipo, es atacar usando ESP. El otro tipo, es detectar peligro usando ESP. Para hacerlo simple, incluso alguien como ella podría ganarle a un oponente si lo ataca con o menos lo espere. Desde el principio, hacer un tiro francotirador de largo alcance era el método de preferencia del Comité de Moral Pública del GACuentos y para capturar a enloquecidos manejadores de ESP. Sin embargo, ellos usaban balas de goma para dejarlos inconscientes, en vez del arma antiblindaje que la chica estaba usando para perforar el corazón del chico. Está llegando viento en tres direcciones. Turbulencia, ajustando uno clic a la derecha. La chica murmuró mientras hacía ajustes de último minuto. Las balas de plomo pueden ser arrastradas de forma inesperada por los fuertes vientos. Además, en esta ubicación con muchos edificios, el viento puede venir de cualquier dirección, creando turbulencias y dispersándose a todas partes. No cabía la menor duda. Su oponente es el más fuerte de todos los nivel 5, si él sentía algún tipo de peligro, significaría una derrota total para la chica. No importando la distancia, ni el lugar. La chica puso su dedo en el gatillo. Este es el punto en el que no hay vuelta atrás. Aunque su objetivo es un pequeño chico a larga distancia, cuando ella apriete del gatillo, el calibre 50 de su antitanque es atravesar al aire a 1200 km por hora. Y la parte superior del cuerpo del chico quedará hecha añicos antes de que ella pueda escuchar algo. A pesar de saber esto, su rostro no reflejaba ninguna duda. Sus delicadas fejas decían solo una cosa. Destruir a la cerareta, el más fuerte de todos los nivel 5, con un tiro de largo alcance. Punto. Los oídos de la chica huían la brisa del viento, la turbulencia estaba fluyendo, pero en un instante convergió en una sola dirección. Duro menos de dos segundos, pero en ese instante, los vientos turbulentos de alrededor del edificio se calmaron. Ella apretó del gatillo. La bala viajó a través del aire, con el rugido de los fuegos artificiales. Sin considerar el hecho que ella estaba oculta a una larga distancia, disparó el fusil con el modo automático. Mientras ella forzosamente dirigía el retroceso, disparó 12 balas en un segundo, todos con una precisión impecable. Ignorando su cargador vacío, ella observó a través de la mira, para ver el destino del chico. Como el viento estaba tranquilo, no había forma de que pudiese fallar. Sus balas le pegarían al chico por detrás, y este frágil como aguja debería haber volado en pedazos. Es verdad. Ese debería ser el caso. De repente, el elaborador de metales que la chica sostenía, explotó. Las balas que deberían haber alcanzado al chico fueron devueltas. Estas, viajaron hacia atrás bellamente como un video en retroceso, entrando a la boca del fusil antitanques como un juego de kendama, y explotaron dentro del elaborador de metales en piezas muy pequeñas. Pero no había forma de que la chica confirmara la trayectoria. Todo lo que ella sabía es que cuando el fusil antitanques explotó por alguna razón, esos pequeños e incontables fragmentos del destruido fusil atravesarían todo su cuerpo, su hombro derecho que estaba presionado contra la culata de devorador de metales fue atravesado por algo, en otras palabras, mutilado. Así que, el objetivo de devorador de metales, a Cerareta, seguía ileso. Al final, el tiro de francotirador a Cerareta fue un fracaso, él había sido capaz de detectarlo. Aquello, ella lo sabía muy bien. Demasado bien. Sintió un dolor como si derramasen agua hirviendo en su cabeza, pero lo ignoró. No tenía tiempo para tales trivialidades. Así que, se dirigió a las escaleras de emergencia, con su cuerpo hecho polvo. Cuando ella falló en su misión de francotiradora, perdió todo. Además, esa retirada no era una retirada táctica. Para ponerlo simple, era una esperanza de prolongar un momento o un segundo su tiempo de vida restante, esta era una batalla por su vida. Sus pisadas no resonaron en el atardecer. El cazador acortó su distancia entre él y la chica ya muerta. Era el cazador contra la presa. Y así, comenzó un juego de muerte donde cualquier cosa puede pasar de un momento a otro. Capítulo 1, Imagine Braiser, nivel 0, y más. Parte 1. 20 de agosto, 6 10 pm. Era un medio crepúsculo de verano, y Camillo Touma estaba caminando solo hacia su casa, muerto de cansancio por las clases extras. Él pensó que aunque había una razón para ello, ir a la escuela para clases extras durante estas largas vacaciones de verano estaba perjudicando su cordura. Ya que hay supuestas clases de verano por lo general empiezan en el primer día de las vacaciones de verano, Camillo probablemente también ha tenido estas clases desde el 19 de julio al 28 de julio. O al menos, eso era lo más probable. La amigüedad se deriva al hecho de que Camillo Touma estaba sufriendo de pérdida de memoria. No tiene memorias antes del 28 de julio. En breve, eso es porque sin recordar haberse saltado las clases suplementarias, Camillo Touma estaba siendo forzado a pagar tal deuda. ¿Qué sucede con esto? Enfrente de una máquina expendedora de bebidas que estaba en medio del camino, Camillo se quedó sorprendido e inmóvil. No, vamos, por favor. Así es, no quería rendirse tan rápido. Pero Camillo Touma había deslizado un billete de 2.000 yenes en la máquina expendedora. Y sin embargo, ¿por qué demonios la máquina expendedora no reaccionaba en lo más mínimo? Bueno, él admite que sabía bien que los billetes de 2.000 yenes son raros en estos días. Pero ese era su duramente ganado billete de 2.000 yenes. Pensar que una máquina traga una cantidad significativa de dinero, y no daba una respuesta. ¿El imperio de las máquinas está teniendo una rebelión? Mientras Camillo voltea la palanca de devolución de dinero en vano, su corazón gritó. Tan mala suerte. Fue capaz de suponer que sin ninguna duda, en caso de que en un ataque de ira, meneé o pateé la máquina expendedora, la alarma se encendería. Esto era ciudad academia, una instalación contraria a la sobrenatural que ha sido construida al oeste de Tokio, en alguna tierra no desarrollada que había sido eliminada, sin embargo, todos los que ven a Camillo pensarían, ja, ¿realmente hay personas sobrenaturales desafortunadas en este mundo, eh? Camillo era simplemente así de desafortunado. Un caído y cabizbajo Camillo, repentinamente escuchó por detrás las pisadas de un par de mocasines. Detente. No puedes estar parado estúpidamente en frente de una máquina expendedora. Si no vas a comprar jugo, entonces muévete, muévete. No puedo hacer nada si no me rehidrato constantemente. Tan pronto como Camillo pensó oír una voz que se escuchaba por detrás, empezó a ser hecho a un lado por la suave mano de una chica que movía su brazo. Aunque imperfecto, Camillo era un muchacho pasando su juventud en ciudad academia, incluso si vive normalmente por solo un poco, él probablemente estaría sorprendido, pero ahora mismo, él realmente estaba sofocado. Que, que mientras Camillo volteaba su cabeza, vio a un chica de escuela media. Cabello rubio hasta los hombros, bonita que no necesitaba maquillaje, una blusa blanca de mangas cortas con un suéter de verano, una falda gris prisada. . . . él supone que es la nota del uniforme de la escuela media, Toki Wadai, pero llamarla ojo osama en frente a ella sería algo penoso. . . . la chica al quejarse acerca del calor de verano, de alguna manera sonaba como un hombre de salario traumatizado en llamas en un tren totalmente lleno, así era como vaya lucia. . . . entonces, ¿quién es esta persona? ¿Es ella su conocida, o es ella un familiar desconocido? Un amnésico Camillo W estaba preocupado. Con pérdida de memoria, separar conocidos de extraños es lo peor. No sabe que tan lejos está bien pisar en el territorio de alguien. . . . el instinto de Camillo W le dice que es una conocida. Bueno, la extraña ansiedad termina aquí, está adivinando cuánto más o menos sería apropiado caminar tranquilamente. Eh, acabemos completamente con esto. Camillo W finalmente dejó todos sus pensamientos. . . . entonces, ¿quién eres, niña? Soy yo, mi nombre es Misa Kamikoto. Trata de recordarlo, tonto. En el instante que la chica gritó, ella liberó una pálida chispa de su fleco rubio. Mierda, ¿una sin humor? En el instante que Camillo W instintivamente se puso en guardia, de la frente de la chica, un rayo pálido saltó, y rápidamente fue por Camillo W. Uno no puede reaccionar lo suficientemente rápido con solo la vista. Pero antes de que Camillo W fuera golpeado por el rayo, su cuerpo se movió por instinto. Como si le dijera al cuerpo, acostumbrado a ser atacado por el rayo, recuérdalo por el hábito. Como si sacudiera un insecto en frente de sus ojos, Camillo W movió su mano derecha horizontalmente mientras volteaba el puño. Solo eso repelió totalmente y disipó el rayo que estaba cercano a un guión de volts como una columna de agua. El imagen de Breizer. Ya sea espers, magos, cualquiera blandiendo desconocidos poderes, incluso milagros divinos, todo es negado cuando su mano derecha lo toca, ese es el poder especial de la imagen de Breizer. Punto. Camillo W miró a la chica de escuela media que tenía aspecto amenazador, anteriormente un criminal por intento de suicidio. Su cuerpo se movió por instinto y evadió el ataque, él tiene experiencia para estos fenómenos. Contra la espada de fuego desatada por la persona llamada Steel Magnus, Camillo, en instinto de supervivencia, lo repelió. Pero entonces. Camillo W perdió sus memorias. Además, a pesar de perder sus memorias, su conocimiento restante está en una misteriosa condición. Durante el ataque del mencionado Steel, él debió haber sido golpeado por su espada aunque no tiene recuerdos de ello, esa debe de ser la razón por la cual su cuerpo se movió por su propia cuenta. Si eso es cierto, entonces él también, debe ser un conocido. Es cierto, mi conocido, maldición, solo son esos mis conocidos? ¿Por qué lloras? Dijo Misaka con su mano en sus labios y no le vas a dar uso a la máquina, entonces muévete. Voy a destrozar esta máquina expendedora. Ah. Camillo W se hizo para atrás y enfrente, entre la máquina y la chica llamada Misaka Mikoto. Incluso sin tomarle consideración por lo que acaba de hacer, la chica en frente de él, podía ser una criminal por intento de homicidio, pero por otra parte, para él lo mejor era no decirle que la máquina expendedora se traga el dinero, eso es algo imperdonable. Bueno, viendo a Mikoto bajar la cabeza de desesperación, después de que un arrebato de furia la haga convertirse en asesina, eso sería espantoso. Esa máquina expendedora, de algún modo sigue tragándose los billetes. Eso lo sé, Mikoto simplemente contestó. Por el contrario, Camillo no sabía la intención de Mikoto. Punto. ¿Sabes que se come los billetes y aún así pagas? ¿Es esa máquina una caja de donativos o algo así? Imbécil. Hay un truco para eso, un truco clandestino que sacará el jugo sin siquiera pagarlo. Punto. Camillo tenía un mal presentimiento. Ese truco clandestino. Ese truco que ella ha usado varias veces, cada día. También pensó acerca de sí mismo alimentando con billetes de 2.000 yenes a la máquina. No puede ser, esta máquina tiene algún desperfecto. Legendariamente entre las estudiantes de Tokiwadai, se dice que una patada oblicó de 45 grados reiniciará cualquier mal funcionamiento en una máquina. Punto. Choisa. Junto con ese grito, ella dio una patada elevada a un lado de la máquina al nivel de su falda. Bang. Lo siguiente, en la máquina fue un doloroso sonido estrepitoso de algo cayendo reverberado, entonces una lata salió. Ya que está desgastado, los jugos se aflojan, ¿sabes? No puedes elegir cuál jugo va a salir, aunque. Punto. Hey, ¿cuál es el problema? Nada Camillou contestó con voz apagada. Debajo de su falda había un short deportivo. Sintió que algunos de sus sueños estaban destruidos. Esta leyenda de Tokiwadai, ¿todas las señoritas de Tokiwadai lo hacen? La mayoría de las chicas no pueden hacer eso. Una chica ni siquiera soñaría eso. Punto. Esa era una muy dura realidad, pensó Camillou. Eso no es a lo que me refiero. Estoy preguntando que si ustedes mocosas estaban uniendo fuerzas cada día para destruir máquinas expendedoras desde que ese tipo de cosas pasan. Es genial, ¿no es así? ¿Por qué estás molesto? No te pasó nada, ¿cierto? Punto. Eh. Oh, hablando de eso, parece que perdiste dinero contra esta máquina. Parándose a mitad del camino, Mikoto se quedó en silencio por un rato. Punto. ¿De casualidad perdiste dinero? Punto. Hey, ¿perdiste dinero? ¿Realmente perdiste dinero? Hey, contesta con la verdad, o te electrocutaré, es que estás estupefacto porque fuiste ciegamente robado por esta máquina expendedora? Punto. ¿Y si digo que sí? Por supuesto que una foto de celular de tu estúpida cara sería enviada al mundo entero. Es una broma. Solo bromeo. No arrastres los pies así, eres aterrador. Camillou suspiró, dejando todas las tensiones de su cuerpo. No importa que tan enojado esté, los dos mil yenes no regresará. Originalmente, ese dinero era para comprar fuegos artificiales para esa monja escandalosa esperando por él en los dormitorios de los estudiantes, pensando en ello, debió haberlo mantenido en su cartera, pero ya no importa pensarlo ahora. Los perdedores deben actuar como tales, eso piensa Camillou mientras deja caer sus hombros y voltea su espalda a Mikoto. Mirando a Camillou retirándose, Mikoto con las manos en sus labios, suspiraba como si fuera poco interesante. Tú, detente. ¿Cuánto le metiste? Punto. Punto. No lo diré, no puedo hacerlo. Camillou la miraba. Él tal vez la acababa de conocer, pero piensa que decirle, perdí yen 2000 apóstrofe no lo llevará a bueno, eso es muy malo. Va a ser más como un apóstrofe signo de exclamación abierta signo de exclamación abierta signo de exclamación abierta gajajajajaja. Coma justo como lo haría el comandante Sengoku. Mikoto adquirió un aspecto más serio por un instante, de alguna manera, ella siente un sentido de responsabilidad. No me reiré, lo prometo no me reiré. Mientras estás en eso, recuperaré tu dinero perdido. ¿Qué sucede con esa amabilidad? Los ojos de Camillou parpadeaban rápidamente. Si esto no hubiera pasado desde el principio, Mikoto no hubiera pateado la máquina expendedora, Camillou no pensó en eso en primer lugar. Él está un poco asustado, de ser etiquetado como el idiote que perdió 2000 yenes con una máquina, pero las palabras de Mikoto de, no me reiré, lo prometo no me reiré, lo prometo, lo prometo no me reiré, lo disuadieron y finalmente confesó. . . . . 2.000 yenes. ¿2.000 yenes? ¿Pusiste en eso un extraño billete? Mikoto dijo eso seguido por un, ah. Punto. Espera, 2,000 yenes? ¿Quieres decir un billete de 2.000 yenes? Wow, quiero verlo, realmente quiero verlo. Un todavía no destruido billete de 2.000 yenes. Cucucu, ajajajajaja. Así que ese es el error de la máquina expendedora. Ni siquiera en los centros comerciales de estos días aceptan billetes de 2.000 yenes, jajajajajaja. Viendo a Mikoto emocionarse a niveles ridículos, él se sentía engañado mientras gritaba mentirosa. Punto no debió haberle dicho acerca del billete. Él debió haberlo cambiado anteriormente. Quien sabe, él tal vez, solo por un momento, incluso obtener una linda sonrisa de una vendedora del centro comercial, aunque está seguro de que solo obtendría uno de ella. Jojo. Bueno entonces, deseemos que escupa ese billete de 2.000 yenes. No aceptaré si este pedazo de basura escupe dos billetes de 1.000 yenes. Estando de pie en frente de la máquina expendedora, Mikoto lentamente colocó su palma derecha en frente de la ranura de las monedas. Y repentinamente, Camillo preguntó. Hey tú, ¿cómo vas a recuperar el dinero de esta máquina? ¿Cómo, dices? Mikoto muestra una mirada en blanco y entonces. Así. En un instante, unas chispas de un pálido relámpago saltaron de su palma derecha y golpearon la máquina expendedora. Bam. Junto con este terrible sonido, la excesivamente pesada máquina expendedora se sacudió de lado a lado justo como un luchador de sumo. De los espacios que llegan a la parte interna de la máquina, un humo negro salió y se pareciendo a unas de esas nubes de humo de los mangas. Camillo palideció. La cabeza de Camillo se volvió peligrosamente pálida. Te punto 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 tú. Esto es extraño. No intenté golpearlo tan fuerte. Ja, de alguna manera varias latas de jugo se salieron. Hey, el billete de dos mil yenes no salió, pero al menos el costo por el billete salió, ¿así está bien? Guión oye, ¿por qué te escapas? Oye. Camillo no se atrevió a voltear. Estaba corriendo a máxima velocidad para alejarse incluso un milímetro más de esa máquina expendedora. Usualmente, Camillo sabe cuando llegarán varias desgracias. Él usualmente ve el futuro, como resultado, con un segundo de anticipación. Mie, mierda. De alguna manera, no sabía de esto, pero debía haber esperado esto desde al principio. Él pensó en esto por un instante. Por lo general, incluso con patearla se enciende una alarma silenciosa de la máquina expendedora, pero grita en los alrededores a máxima potencia como si dejara escapar su energía acumulada. Parte 2. Él no recuerdo por qué estaba corriendo. Todo lo que de sabe Camillo es que ha estado corriendo alrededor de 10 minutos. Para cuando se dio cuenta, Camillo estaba sentado en el banco de una parada de autobús en el distrito de negocios. Mientras que permanecía muerto de cansancio, miraba hacia el cielo de agosto siendo tan teñido por la puesta de sol. Dentro de este cielo teñido de naranja flota un dirigible, con la visión X adherido a su vientre, hoy son las noticias de Ciudad Academia, la organización Mifuo se retira de la investigación distrofia muscular patológica. No fantasées, y llévate el jugo. ¿No era esta tu intención? Mientras Mikoto se sentaba a su lado lo atascaba de latas y latas de jugo, mientras suspira sorprendida. Ella miraba en paz a las hélices de los aerogeneradores girando y girando cerca suyo. Ella probablemente está decaída un poco por el error de controlar su poder. Punto. Punto 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 me espanté en ese momento. Acepto el jugo, pasé de un espectador a un cómplice. No me las avientes guión no. Caliente. ¿Por qué está caliente el siruco uno mixto? Hay un desperfecto, así que no puedes elegir el jugo que saldrá. ¿No te gustan la sidra negra de soja y leche de soya? Ah, eso no es nada. Deberías estar agradecido de que fuimos afortunados para que los dos jugos del infierno, jugo verde de guaraná y fresa orden, no salieran. Para ponerlo de otro modo, Ciudad Academia también es ciudad experimental. Con numerosas universidades y laboratorios de investigación convirtiendo a sus productos en modelos de prueba, las calles están desbordantes con productos experimentales como eliminadores de basura a autónomos y robots de seguridad a autónomos. Significa que la línea de productos en ambos centros comerciales y máquinas expendedoras son diferentes, pero. Punto 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 significa que es diferente, pero a pesar de esto, es un hecho que los estudiantes todavía pagan con la misma moneda, así que me gustaría preguntar, ¿por qué los cerebritos no saben de esto? Bien, bien, incluso un pequeño paso al frente para tratar de lograr tu sueño significa que estás lleno de ambición. Ja, quiero esta cidra de ciruela, así que lo tomaré, dice Mikoto mientras toma una lata del brazo de Camillo sin preguntar, ¿sabes? Incluso si solo es una lata, no deberías escapar siempre. O como debería ponerlo, incluso si realmente soy fuerte, ¿puedes pensar de mí como alguien débil y menospreciarme? Trata de verlo de ese modo y llámame Mikoto-san, ¿de acuerdo? Punto. ¿Qué hay con esta chica hablando tonterías cuando ella es extrañamente orgullosa? Murmuró Camillo. ¿Qué? Misaca mira a Camillo luciendo una mirada nebria. Punto. Punto 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 HM, tal vez creo que no debería estar diciendo tonterías. Pero siempre y cuando el débil yoriquea, el fuerte alardea. Eso es lo que creo. Pero ¿por qué tú eres diferente? Incluso aquí en Ciudad Academia, solo hay siete niveles 5, y mientras cada uno tiene el poder para retorcer fácilmente el brazo de un hombre, ¿por qué fuiste perseguido incluso por un chihuahua sin correa por toda la ciudad? Punto. Estaba tan confiada en sí misma de sus palabras, pero Camillo no recuerda ni un poco. Si fuera el caso, las palabras de Mikoto están mal, o ella sabe el pasado desconocido de Camillo. Incapaz de decidir en alguna de las dos, Camillo lo dejó a un lado como alguna platica misteriosa. Tu, no deberías mostrar que me derrotaste, a mi, a Misaka Mikoto, el Railgun. Y me derrotaste, así que no deberías estar disculpándote delante de mi. A partir de ahora, todos dirán de mi, a esas Misaka Mikoto, ¿no fue ella derrotada por un chico quien parecía estar siendo perseguido por un chihuahua? Misaka dijo esto mientras bajaba la lata de sidra. Punto 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 me ganaste. Si ese es el caso y no tomas tu responsabilidad como un ganador sería preocupante. Yo, una de los solo siete conocidos nivel 5 de Ciudad Academia, derrotada por un chico así, podría poner eso en un anuncio abierto, ¿sabes? ¿Qué demonios es eso? Esto no es el periodo do con su espíritu búsido. Y, mientras empezaba a decir eso, una sola palabra que ella le dijo le hizo recordar algo incómodo. Apóstrofe signo de interrogación abierta me ganaste? Esto debe ser porque yo, Kami Youtouma, hice algo en la escuela de chicas de Tokiwadai, la cual es conocida por tener chicas adineradas, quizás la force a que dijera lo siento mucho amenazándola con una roca, y luego la golpeé hasta llorar, eso es, eso es, como las células de mi cerebro están rotas, mi memoria está destruida como resultado, así que mientras no tenga memoria de esto, no sabré que hice y además ahora escucho a esta chica soltando todo y que sería preocupante si no tomo la responsabilidad. De alguna manera escuché algo muy amenzante. Uh, uh. ¿Punto? Ey, ¿qué te pasa? Preguntó Misaka suspirando, pareces irritado también. ¿Será por empujarte a este tipo de manga Sonen? Mikoto dobló sus brazos en ira, y con esta expresión suspiró. Kami Youtou perplejo no reconoció su expresión. Nunca intenté golpearte, sin embargo, pusiste una guardia perfecta contra todas las balas como si esperaras que te golpearan gravemente. Sin embargo, a pesar de esto y siendo elitista y molesta, la cosa es que este hecho es imperdonable. Punto. Punto 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 punto. Punto. Uh. Y, un quejumbroso y perplejo Camillo otra vez se da cuenta de las palabras de Mikoto. ¿Ella nunca esperó golpearme? ¿Eso quiere decir que nuestra relación de poder probablemente es como un padre mientras ríe y calma a su hijo quien está oscilando sin vergüenza ambas manos? Incluso si su oponente es un usuario de rayos, ¿nunca levantó sus manos para que esta chica se rindiese? Punto. Punto muy mal, Kami Youtouma. De alguna manera, tú eres el chico que odias y seguro de sí mismo cuando llega el momento dice Mikoto en un tono desinteresado, orre, ya es suficiente, toma bébelo. Si eres el kouai que recibe un regalo personal de Mikoto sensei, te habrías desmayado. ¿Desmayado? Como si hubiera un chico que acepte con gratitud este jugo que apenas pasó la ley de la higiene de comida. Esto no es un manga shoujo, así que no puede ser que estemos en algún tipo de romance para chicas. Creo. Punto. No. Sería maravilloso si fuese un manga shoujo por alguna razón, Mikoto volteó sus ojos. Sería diferente, ¿sabes? Variado. O más bien, ¿sería confuso? ¿O ne sama? Resonando de forma inesperada, la voz de una niña como si fuera una campana llegó a Mikoto, cuya cara lucia como si fuera golpeada con hielo en la espalda. ¿O ne? ¿O ne? Gu, se atragantó Camillo al sorprenderse. ¿Qué demonios guión? Y mientras él volteaba su cabeza con fuerza, a corta distancia estaba una chica, probablemente una estudiante de primer año de escuela media y vistiendo el mismo uniforme que el de Mikoto. Esa rubia de dos colas, con ambas manos juntas por delante y sus ojos centellando. Bien, o ne sama. Bien, 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 o ne sama. Justo cuando pensé que ya no estabas en clases de verano, resulta que esto era la razón de tus excusas, eh. Mientras Camillo miraba a la chica detrás de Mikoto, esa tenía sus manos en su cabeza, muy aproblemada. Pero para un Camillo sin poderes, él sintió que el corazón de Mikoto estaba diciéndole misteriosamente que olvidara la rutina Tsukomi. Mientras Mikoto estaba perforando su cabeza con sus manos para aligerar su jaqueca, empezó a hablarle a la misteriosa chica. Bien, quiero escucharlo solo para estar segura, pero, ¿preguntas por qué hago aquí o por quién es él? Por supuesto. Me refiero a tu reunión secreta con el caballero de ahí. Pachín, una chispazó liberada del cabello de Mikoto. Pero a la chica de dos colas no le importó. Mientras un estupefacto Camillo observaba, la chica estaba mostrando una dulce sonrisa mientras se acercaba a la banca a una velocidad espantosa. Oh mierda, se está acercando. Y antes de que Camillo pudiera instintivamente alejarse de la banca, ella apretó fuertemente la mano de Camillo con sus dos manos. Mucho gusto, señor. Soy la acompañante de One-Sama, llamemos Ira y Kuroko. Ah. Mientras Camillo volteaba sus ojos a su mano apretada, preocupado por su reacción. Por cierto, ¿es este grado de nerviosismo una señal de que estaba ligando virgulilla? PFFT. Dice Camillo mientras explotaba risa. Y Mikoto sentada a su lado lentamente se pone de pie y. P, O, R, Q, U, E con acento agudo T, U con acento agudo. Este imbécil no es mi novio. Junto con esas palabras de un corazón herido, un rayo se descargó del flego de Mikoto. Sin embargo, justo antes de que el rayo pudiera darle un golpe directo, Shira y Kuroko soltó su mano y se apartó de Camillo. En el siguiente instante, el rayo no golpeó nada, ella desapareció en el aire. TCH, y tiene que usar la teletransportación en este mal momento. Si este extraño rumor se dispersa, no voy a permitirlo, maldición. Mikoto ataca al espacio vacío con su explosivo ataque del rayo. Parece como si estuviera empeñada en dar clases de choques eléctricos. Maldición otra vez, como se supone que vaya a calmarla, mientras que un preocupado Camillo piensa en esto, una voz repentinamente vino detrás del banco. ¿Onesama? Otra vez. Y mientras Camillo hubo volteaba. Detrás del banco, otra Misakami Koto estaba de pie. ¿Ah? Él pensó que lo que estaba parada ahí no era diferente de Misakami Koto. Con el cabello rubio hasta los hombros, y con una buena apariencia y características, una blusa blanca de manga corta, suéter de verano y falda plisada. Dado a su uniforme y accesorios, no había duda de ello, era Misakami Koto. Pero, Camillo hubo regreso su mirada a la que estaba sentada a su lado. Cabello rubio hasta los hombros, buena apariencia y características, una blusa blanca de manga corta, suéter de verano y falda plisada. Se suponía que miraba a una Misakami Koto sentada. Hablando de diferencias, la chica parada detrás del banco estaba sosteniendo sus anteojos de visión nocturna cerca de su frente como si fuesen sus anteojos de natación. Y el estado emocional de sus ojos no se quedaba quieto en una posición, como si siempre siguiera lo que cruza a través de su campo de visión, sus ojos blancos desenfocados siguieron fijamente la parte trasera de la cabeza de Mikoto. Punto. Punto. ¿Eh? ¿Se multiplicaron? Es Misaka número 2. Camillo estaba sorprendido. Estaba mirando de lado a lado entre las dos Misakas Mikoto. Veía la sorprendente similitud del rostro de la que estaba sentada al lado de él, y la que estaba parada detrás del banco, la cual miraba inexpresivamente. Entonces, murmuró Camillo mientras miraba hacia atrás. ¿Quién puedes ser? Y Mouto, dijo Misaka en un instante. Punto. Punto. Esa es una extraña manera de decirlo, pensó Camillo, pero no lo dijo en voz alta. Hay muchas personas alrededor de Camillo con extrañas expresiones al hablar. Incluso se le dificulta reconocer uno. Pero, tú, Misaka, ¿te refieres a ti misma como Misaka cuando hablas de ti? No me refiero a Misaka como Misaka ya que no usamos nuestros nombres. ¿No sería un caos en casa si te llamas a ti misma Misaka? Pero el nombre de Misaka sigue siendo Misaka, responde Misaka inmediatamente. Punto. Punto. No hay forma de que Misaka se llame a sí misma Misaka, debe haber una regla no escrita para esto. Camillo miró a Mikoto sentada a su lado por ayuda, pero él estaba sorprendido una vez más. Mikoto estaba de alguna manera mirando a su silencioso Imouto, probablemente una imagen dividida de ella. Ya, ya veo, Imouto. Pero luces igual. Igual en misma altura y peso, ¿cierto? Mikoto miró a Imouto por un momento. Nuestra genética nos hace lucir igual, responde Misaka. Posteriormente, pregunta si el peso de una chica se considera de mala educación. Mikoto seguía viendo a Imouto. Punto. Punto. Que extraña persona, pensó Camillo. Entonces deben ser gemelas. HMMM, es la primera vez que veo gemelas idénticas, pero ustedes realmente lucen idénticas. Bueno, ¿qué vas a hacer, Futago-chan? ¿Regresar con Nei-chan? Mikoto seguía viendo a Imouto. Que ingenuidad de este tipo superficial, así que Misaka contestará a su pregunta para que entienda. Misaka viene a ver y confirmar a la persona con el mismo poder detectado en un área de 600M. De radio con Misaka como el centro. Si son hermanas idénticas, entonces han de manifestar un poder similar, es suficiente como para pensarlo. Y, a pesar de que estaba pensando en eso punto 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 Camillo estaba especialmente asustado de la mirada de Mikoto. Oh mierda, ella es del tipo de persona que odia que su familia se avista por sus amigos en el día familiar? Pensó Camillo. Punto. Punto 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 y en este lugar, encontré una máquina expendedora destruida y a ustedes descargando una gran cantidad de jugos. Nunca pensé que Onee-sama formaría parte de pequeños robos, dice Misaka con un tutut. Mientras Misaka y Mouto continuaba llamando la atención. ¿Qué método hizo Onee-sama para cambiar su forma de ser, mientras Misaka pregunta solo para estar segura? Por la extraña acusación, Camillo no tuvo más opción, que decir. Oye, ella es la culpable y yo solo soy un testigo, ¿sabes? Las mentiras solo prueban el crimen, responde Misaka. La medición de resultados de la consecuencia del choque eléctrico del frente de la máquina expendedora, está establecido que las huellas digitales más recientes te pertenecen, mientras Misaka te muestra la evidencia. Mentira. Nunca esperé hasta entonces un choque eléctrico. Esa es una mentira, Misaka contesta francamente. Punto. 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 Por favor ayúdame. Mientras Camillou miraba a Misaka y Mouto, con frecuencia tiraba del hombro de Mikoto. Sin embargo, no importaba cuánto tiempo pasara, la Mikoto sentada junto a él no reaccionaba en lo más mínimo. Esto es raro, pensó Camillou. Nos encontramos a Mouto cerca de 10 min, pero Mikoto es del tipo que continuaría hablando automáticamente por su propia cuenta. ¿Tiene Mikoto algo que no se puede decir de ella? Punto. Punto. Camillou casualmente se volteó a ver a Mikoto. Entonces. Guión tú. ¿Por qué estás vagueando por aquí? Sin previo aviso, la silenciosa Mikoto alzó su voz en una furia explosiva. Uuua, gritó Camillou mientras era tomado por sorpresa por el ensordecedor grito de al lado. Este es un grito agudo único de las chicas para perforar timpanos, era igual al dolor que se siente después de comer una gran cantidad de helados. Mikoto solo gritó una vez, entonces se sumió en silencio. Es como si ella estuviera esperando por la respuesta de Misaka y Mouto. Justo después de las lanzas de rayos, un vacío silencio los rodeó. El dirigible flota a través del cielo nocturno. En la visión X adherido a su vientre, la noticia de hoy, el nuevo virus, HDC. Cerberus, alborota la red. Es repetidamente informado en una extraña voz haciendo ruido. Con esa declaración, mientras Misaka y Mouto era el centro de la atención, miró distraídamente a los ojos a Mikoto, una pregunta o la otra, en entrenamiento, Misaka contestó brevemente. Entrenamiento. Mikoto cortó su respiración, como si su espalda estuviera lastimada, entonces alejó su vista. Ella estaba murmurando algo, pero no llegó a los oídos de Camillou. Punto. Si es entrenamiento, y Mouto-san va a entrar al comité de moral pública, Huitment. Si el estatus de un estudiante está como libre en entrenamiento, lo primero que se viene a la mente es probablemente el Huitment. Observando los poderes de Mikoto se entendería, que tal facultad es mucho mejor para matar que un simple cuchillo. Para los 2,3 millones de estudiantes en Ciudad Academia, hay una organización que lida con los inevitables espés locos. Hay dos posiciones para tratar con un esperloco. Los usuarios de la siguiente generación de armas, el cuerpo de maestros llamados los guardianes, anti-skill, y los estudiantes elegidos de cada escuela llamados la comité de moral pública, Huitment. Ambos, el anti-skill y el Huitment originalmente son clasificados no superiores que los maestros y los estudiantes. En consecuencia, para tomar parte en sus rangos profesionales, uno debe firmar 9 contratos, pasar 13 tipos diferentes de exámenes de aptitud, y completar 4 meses de entrenamiento. Mikoto aplaudió con sus manos enfrente de ella, mientras hacía eso, ella desvió la mirada totalmente de Camillo. Ja, ah, Huitment. Ja, ja, eso, eso. Has estado haciendo esto por eso, son muchos problemas, ¿eh? La mayoría de ellos. ¿O debería decir estás agotada? Ella dijo eso con una tierna voz, sin embargo, sospechosa. Ey. De alguna manera, estás hablando como si repentinamente estuvieras revelando información, como si fuera un periódico. Je, no lo estoy revelando. Simplemente lo estoy señalando con claridad, apropiadamente, exactamente, entonces, Mikoto miró a su Imouto. Tenemos muchas cosas de que hablar, muchas. Ey, Imouto, ¿puedes venir conmigo por un momento? Ah, no, incluso Misaka tiene un horario que cumplir y. Ya es suficiente Mikoto miraba directamente a Imouto. Ven aquí. Esto es extraño, esa voz suave, de alguna manera Camillou lo existió. Mikoto no tiene razones para hacer algo en especial. Ella solo estaba viendo la cara de su Imouto, y solo dijo una palabra riendo. Sin embargo, llevado al punto, ese remolino de sentimientos sospechosos cortaban a través del corazón de Camillou. Mikoto miró a Camillou. En ese momento, estaba de espaldas a la ruidosa chica ordinaria de escuela media. Muy bien entonces, nos vamos por este camino. Tú, también, tienes que ir a tu dormitorio antes del toque de queda, ¿sabes? Mikoto dejó atrás a Camillou, envolviendo sus brazos alrededor de los hombros de su Imouto. Entonces, las dos chicas ordinarias empezaron a caminar hacia la ancha avenida. Camillou instintivamente empezó a seguir la espalda de Mikoto, pero entonces se detuvo. Sentándose de nuevo en la banca, mientras observaba el dirigible flotante a través del cielo de la noche, él murmuró sin pensar. Qué complicado. Respiró ligeramente y agregó punto. Me pregunto. ¿Qué tipo de familia serán? Parte 3. Había un problema. Ah sí, cierto, cierto, ¿qué voy a hacer con tanto jugo? Camillou estaba aturdido mirando la larga pila de 19 latas de jugo, Mikoto solo consumió una lata de sida de palmera, pero al final, no tiene más opción que llevárselos todas. Eso es 350 GX19 igual 6.65 kilogramos de masa de basura estimada, mientras Camillou hacía ese inútil cálculo, él se sintió más triste. Su estado de ánimo es el mismo que la de un agrofóbico 3 mirando hacia abajo de un mente colgante. Con eso, Camillou Touma empezó a encaminarse vacilantemente a través del crepúsculo kermesí con sus manos repletas de jugo. La calle residencial que conduce a los dormitorios era angosta, tan angosta como para que los autos pasen, en ese lugar, justo cuando pensó los autos probablemente no pueden pasar por ahí, fue casi mandado a volar por uno que salía de repente de un garaje. Pero no importaba la mala suerte de Camillou, él podía experimentar sonriendo la desgracia de morir siendo atropellado a solo 5.000 de los dormitorios. Regresar a casa es una aventura por sí misma, dijo Camillou mientras levantaba las latas otra vez. Las latas de jugo frías perderían considerablemente su frescura mientras permanecieran en los brazos de Camillou. Pero en este caliente verano japonés de mierda, ¿cómo podía evitar no querer congelarse? A Camillou le dolía el corazón. Y, mientras Camillou pensaba en eso, notó que una pelota de tenis cayó repentinamente en frente de su pie. Alguien jugando debió haberse descuidado, pensó Camillou. Ey, ey. Camillou, consciente del peligro de pisar la pelota de tenis, detuvo su pie levantado, moviéndolo un poco horizontalmente para evadir la pelota. Ey eso es peligroso, ¿qué hubiera hecho si lo hubiera pisado y caído? Mientras pensaba en esto. Una repentina ráfaga de viento. Como si la pelota rodante estuviera calculando, se deslizó entre la brecha entre el suelo y el pie de Camillou. Y, ey, ey, espera. Con su peso entero ya en su pie, es muy tarde para detenerse. Camillou, pisó la pelota con mucha fuerza, y cayó en su espalda. Gracias a la gran pila de latas de jugos, no se pudo balancear bien. Camillou, con su espalda totalmente golpeada, toseó al aire, se retorció y rodó. Mala suerte, incluso el aire no se lo avisó. Las latas de jugo que deberían estar en sus brazos, rodaron y se esparcieron con un sonido estrepitoso mientras que un tendido Camillou respiraba profundamente. Bueno, creo que no me importa si las latas de jugos aboyan, pensó. Mie, mierda. Maldición, ¿qué demonios hice? C.A., mientras decía eso, finalmente se puso de pie. Mientras miraba las 19 latas de jugo esparcidas a un terrible alcance, empezó a desesperarse. Todavía tengo que caminar llevando un poco más de 6 kilogramos de equipaje, Camillou se sintió cansado, habiendo dicho eso, no hay otra forma. Al final, solo una persona solitaria tiene que recogerlas. Y mientras Camillou, de hombros caídos, recogía las latas de jugo, una sombra cayó sobre él. Punto. ¿Nubes? Oh. Y Camillou instintivamente alzó su mirada. Misakamikoto estaba enfrente de él. Wow. Sintiendo la presión de la chica de escuela media mirándolo silenciosamente desde arriba, Camillou instintivamente se hizo para atrás. Te, tú. Eh. Pensé que estabas llevando a tu imout a otra parte. ¿Ahora qué? Si quieres más jugo, serán dos o tres de ellos, creo. Punto. Mikoto no respondió a las palabras de Camillou. Algo está mal, pensó Camillou. Entonces recordó, Mikoto dijo algo junto con un involuntario relámpago, si gano, el ganador tiene una responsabilidad por cumplir. También, me aseguraré de acatarlo y anunciarlo abiertamente. ¿Y qué tal? Después de todo, el Camillou Touma en cuestión se había parado en una pelota de tenis, cayendo en el camino, sus jugos se esparcieron alrededor del suelo, y tiene que reunirlos solo con sus hombros caídos. ¡Ga! Maldición, se me acercó demasiado, su falda, hablando de eso, tenía suerte hace rato, porque se cambió a sus bragas. Él piensa que cualquiera se enojaría con el que los viera, incluso cuando el caos esté en el progreso. Mikoto ya estaba mirando por debajo a Camillou con sus inexpresivos ojos. Si es importante, es con el fin de ayudar, mientras Misaka propone con un suspiro. ¿Punto? Lejos de ser un suspiro, incluso respirando sospechosamente tranquila, Mikoto hizo dudar a Camillou, pero a ese punto, finalmente se dio cuenta de los anteojos de visión nocturna colgados en la mano de Mikoto. Ja, bien, es Imouto-san. Tú, realmente luces como Mikoto. Punto. Punto. ¿Mikoto? Pregúntame Misaka de vuelta. Ah, te refieres a Onesama, ¿cierto? ¿Quién más, como siempre, ella va a su propio ritmo, pensó Camillou. Punto. Acierto, es Imouto. De hecho, es por los Short, debes hacer un cambio de ropa. ¿Sort? Nah, solo estoy hablando conmigo mismo. Q, ¿qué debería de decir, eso es? ¿Para qué son esos anteojos militares? Punto. Misaka no tiene la habilidad de seguir los diferentes flujos eléctricos o magnéticos de Onesama, así que este dispositivo es importante para visualizarlos, Misaka explica detalladamente. Punto. ¿No crees que cualquier cosa se vuelve cortés cuando agregas los honoríficos? Se quejó de corazón Camillou. La temperatura y la humedad son altas, así que me quite el equipo, pero cuando la necesidad se perciba, me los pondré de nuevo, Misaka sugiere. Mientras Misaka y Imouto murmura sola, pone de nuevo los anteojos en su frente. Hme, ¿eh? ¿Pero tú, no estabas siendo llevada por tu aneki hace rato? Misaka vino de esa dirección, mientras Misaka indica. Misaka y Imouto apuntó en dirección a la calle. De alguna manera, era una dirección completamente diferente. Punto. Camillou ladeó su cabeza. Pero aparte de eso, ¿qué vas a hacer con los jugos esparcidos? Misaka pregunta. A este punto, estás yendo contra las reglas de tránsito, tal vez seas multado con una cantidad no menor que 150.000 yenes, y habrá más. Punto. Eso estaría mal. Las recogeré tan rápido como pueda. Incluso Camillou sabía que esta Misaka y Imouto no hablaba en una forma desagradable o sarcástica, pero acaba rápidamente con los problemas que rodean, por alguna razón u otra, se está volviendo irritante. Y, mientras Camillou silenciosamente recogía las latas de jugo una por una. Si es necesario Misaka, también, te dará una mano, Misaka propone. Ah. Está bien, puedo hacerlo. Realmente, tu ayuda no es necesaria en todo momento. Punto, creo sin embargo, en ese instante, una camioneta llegó por el área a residenciar en un mal momento. La camioneta se detuvo frente a Camillou, y le hizo sonar la bocina con mal humor. Punto. Misaka y Imouto empezó a reunir las latas esparcidas silenciosamente. Para una chica desconocida limpiar su desastre, hizo sentir a Camillou apenado, pero no podría decir nada con la bocina de la camioneta apresurándolo. No se le puede hacer nada, recogieron la misma cantidad de la pila de latas cada uno. Sin embargo, Camillou susurró algo después de recoger algunas. Lo siento, supongo que debería agradecerte con algún postre del centro comercial, perdón por esto guión. Mientras Camillou decía eso, en el instante que volvió a ver la figura de Misaka y Imouto, su respiración involuntariamente se detuvo. La indefensa Misaka y Imouto en cuclillas, realmente no estaba preocupada por su falda corta. Él secretamente dio una mirada a algo blanco y azul de entre sus piernas. Mientras Misaka y Imouto estaba de cuclillas, miró, sin ninguna expresión a la cara de Camillou. Punto. ¿Qué? Misaka pregunta por confirmación. Y. No, bueno. No es nada, ¿sabes? Nada que ver, ¿sabes? En comparación, tus pupilas están dilatadas, acción respiratoria inquieta, pulso anormal y similares son detectados. Misaka muestra su evaluación objetiva. En conclusión, ¿no estás bajo tensión mental? Misaka. No, no es nada. Realmente no es nada. Realmente lo siento. Punto. De lo que sea que se esté disculpando, con esa impresión, Misaka y Imouto vagamente asintió con la cabeza. Y, la bocina de la camioneta resonó deprimentemente. Camillou, se incitó, y recogió las latas de jugo a prisa. Como la recolecta estaba completa, la camioneta siguió su camino violentamente, aparentemente, realmente molesto. Por cierto, mientras que la camioneta pasaba, la falda corta de Misaka y Imouto revoloteó, pero la chica no se preocupó en bajar la falda. De alguna manera, siento que sé ahora cómo diferenciar a las hermanas, suspiró Camillou. Mi coto consorts debajo de su falda probablemente no dejaría pasar esto por alto. Bueno entonces, ¿a qué lugar van a ser transportados estos jugos? Pregunta Misaka mientras tiene las manos llenas de latas de jugo. Ah? Está bien, puedo cargarlas yo. Bueno entonces, ¿a qué lugar van a ser transportados estos jugos? Misaka demanda. Te lo dije, está bien, está bien, no necesito que las cargues. Rápido. Ella agudizó su voz. Camillou se rindió en dejar Misaka y Imouto llevar la carga. Afortunadamente, los dormitorios de los estudiantes estaban a 5.000. Todos los edificios idénticos estaban en una triste localización, pero ya que el viento que choca con los edificios convergen en la misma dirección, es también el lugar número uno para los parques eólicos de Ciudad Academia. Los edificios están apartados entre ellos a un poco más de 2M. Pasando por debajo de la abertura de un callejón, Camillou y Misaka y Imouto pasaron a través de las entradas de emergencia y se dirigieron a los elevadores del dormitorio. Y, justo por delante de Camillou, un robot limpiador llegó. Un robot con neumáticos y un fregador rotante pegado a un tambor de 80 centímetros de largo y 40 centímetros de diámetro. En este punto en Ciudad Academia, incluso los misterios son inofensivos, pero es un poco diferente de aquí en adelante. Sobre el robot limpiador, una sirvienta con alrededor de 13-14 años estaba sentada correctamente. El estilo correcto japonés de sentarse. Ue, Camillou Touma. Tsuchimikado Maika. La vecina de Camillou, como promesa a Tsuchimikado Motuaru, fue a una escuela de economía del hogar, sirvienta, y ahora probablemente esté usando un traje de sirvienta como uniforme. Algo desagradable y un cambio de la paz la hicieron escaparse del dormitorio de chicas y vino aquí como una chica fugitiva, pero incluso con su memoria perdida, para Camillou que siempre se la encuentra en este lugar, parece que no hay nada que él pueda hacer para evitar que se meta en el dormitorio de los chicos constantemente. El aire acondicionado está dañado, así que vine aquí. Esta noche, creo que mi aniqui estará haciendo mucho ruido, así que perdónanos. Punto. Ya veo, la escuela de economía del hogar debe ser terrible. Ni siquiera tienen vacaciones de verano. Si. Una verdadera sirvienta nunca descansa, mis mandatos dicen eso. Ni siquiera en sábados y domingos un aprendiz de sirvienta puede descansar, y no había tomado una semana libre por dos días. ¿Será la era de hielo cuando las sirvientas con hábitos flojos estén demandadas? Pero claro, sirvientas que hayan completado el curso estarán más demandadas que las sirvientas desertoras, eso dicen. Por cierto, Camillou toma. Ese botina en tus manos lo sacaste en la lotería. Las pagué todas, tal vez. Las latas quizás estén un poco sucias, pero toma una si quieres. Si es té verde. Lo tomo. Punto 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 entonces, leche con té verde en polvo estaría bien para ti. Gracias, dijo mientras sus pequeñas manos se extendían y agarraban el té de leche de las manos de Camillou. Luego, el robot limpiador cambió el curso, dejando a Camillou y a Imoto detrás. Maika, sentada ahí, ondeaba su mano en forma de un adiós. Finalmente, truco número uno para esconder una chica fugitiva. Nunca dejes a la chica en tu cuarto durante el día. Hazla perder el tiempo pacíficamente alrededor de la ciudad, entonces en la noche, recupérala con un cebo, es la opción más sencilla. Si la dejas 24-7, los sonidos de alguien viviendo en tu cuarto se notarán, y los vecinos tal vez lo noten, quiero decir, ¿no está esa monja haciendo mucho ruido? El robot limpiador con la chica sentada se fue a otro lugar. ¿Tienes preferencias en confinar personas? Misaka pregunta con un poco de seriedad. No es nada serio. Es solo esconder a una escandalosa. Camillou lo dijo claramente. Lo dijo claramente. Pero no había duda, ¿qué diría la ley de eso? Camillou tenía las esperanzas de que no fuera un secuestro de menores, o algo peor. Si un Yokozuna entrara aquí, los cables estallarían, piensa preocupado Camillou mientras entraba en un arruinado elevador con Misaka y Mouto y ascendían al 7º piso. King Kong, resuena el sonido eléctrico barato mientras que el elevador llega al 7º piso. Como el dormitorio de Camillou tiene forma rectangular, no hay forma de llegar ahí sino directamente después de dejar el elevador. Justo enfrente, en los alrededores de la puerta de la habitación de Camillou, los pasamanos estaban misteriosamente nuevos. No importa que tanto tratara de recordar, Camillou realmente no podía hacerlo, pero algún idiota usó fuego para volarlos. Aquí y ahí, si uno mira de cerca, los muros y el piso también, están misteriosamente nuevos. Y, en frente de la puerta de la habitación de Camillou, Index y Miyamiais estaban frente a ellos, en cuclillas y con las manos estiradas, jugando con un gato de tres distintos colores. Interpuesto entre ellas, el gato está siendo acariciado por cuatro manos y está rodando placenteramente en el suelo. Punto 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 ey, ¿qué están haciendo ustedes dos? Ey. ¿Cuál es el problema? ¿Te quedaste afuera a pesar de que no necesitas una llave? Mientras Camillou alzaba su voz, las dos voltearon hacia él. Ja, es Touma. Bueno, las pulgas se le pegaron a Sphinx, así que se las estamos sacando guión, ¿eh? ¿Qué? Touma trajo otra vez a un chica desconocida. Fue Index quien gritó, una chica de 14 o 15 años, con un nombre falso al 100%, ella estaba envuelta en una porcelana blanca, con una túnica claramente extravagante de bordados de oro. En algún lugar, existe alguien llamada Index, pero para Camillou, ella es insensiblemente tratada como una chica que se convirtió en una escandalosa sin que se diera cuenta. Quizás, este es su destino. Él va haciendo vida social con otras personas y los va guiando fue Megami Aisha quien dijo eso, una chica de 16-17 años. Cabello, largo y negro, que tiene la apariencia de un amigo normal, pero colgando de su cuello había un gran crucifijo de plata. Y sin sorpresa, esa era la única posible barrera creada para sellar el poder de Megami, de Ebro. Camillou recuerda las palabras de Index de hace un tiempo acerca del crucifijo. Toma, Toma, ¿no te dije que no tocaras la cruz celta de Aisha? Esa es la cruz de la iglesia andante que genera y preserva solo una mínima barrera. Bueno, si estuviera en una iglesia ordinaria, me pregunto, si esto sería equivalente a una cruz de la torre. Ah. Entonces eso significa que si mi mano derecha lo toca se acabara. Punto. Si. Justo como le paso a mi túnica. Ah. Que. No te puedo oír. No es nada. No dije nada, así que olvídalo. Después de eso, Camillou fue mordido por una furiosa y sonrojada Index, el punto es, ese crucifijo no debe ser tocado a toda costa. Por cierto para Megami, ya que ese crucifijo sella sus poderes, ella es juzgada como una nivel cero en una escuela privada de elite, y fue incitada a irse de ella. Ni siquiera Camillou puede inscribirse en esa escuela privada, su requisito mínimo para estar ahí es ser un nivel 2. Un estudiante atlético tratando con una herida debilitante probablemente entendería fácilmente la situación de Megami. Ahora mismo, si el crucifijo fuera removido de Eblood podría manifestarse otra vez, esto hizo jurar a Megami de nunca remover su crucifijo. Con esas circunstancias, Megami estaba automáticamente fuera del dormitorio de chicas, pero por otra parte, si ella deja Ciudad Academia, ella tal vez sea el blanco de los magos buscando su poder, para una Megami sin rumbo, era imperdonable que la tutora de Camillou, como esensei, la recogiera y fuese su carga. Ellas se conocieron fácilmente por casualidad en esta ancha ciudad guión, también hay razones, la verdad es que hay un cierta localización donde las chicas fugitivas van espontáneamente. Para como esensei, una especialista en psicología social, en medio ambiente, y en comportamiento, tiene una debilidad para ir a esos lugares, encontrando chicas fugitivas y llevándoselas. Actuando con buena intuición en el de área alrededor, luego, lanzando una inesperada transferencia de estudiantes al inicio de las vacaciones de verano, Camillou se sentía mal por alguna razón. Y, y Megami observó a la pila de latas de jugos de Camillou. ¿Qué pasa con esa pila de mercancía que tienes ahí? ¿Estás tan débil que no puedes beber agua del grifo? No es así. Generalmente, los jugos no te enferman, suspiró Camillou, ten Index, estás a cargo de las cosas. Uh, me gusta el jugo pero odio las láminas de hojalata. Toma, abre una lata para mi, ¿lo harás? Ya que ella apenas está familiarizada con la civilización moderna, Index probablemente no pueda abrir las láminas de hojalata. No es como si no supiera como tuviera el poder para hacerlo, es más como de alguna manera, si exagero, tal vez me rompa una una o dos, es espantoso. Mientras una Index láminas de hojalata fóbica regresa el jugo a Camillou, su mirada se posa en mi saca y moto. Uh, realmente, debe haber una razón por la cual la tasa de encuentros de Toma con las chicas sea muy alta. De cualquier modo, no creo querer escucharlo. Así que, ¿quiénes son los padres de esta niña? Esta es solo mi opinión personal. Solo vi una pobre chica desafortunada siendo perseguida por alguna misteriosa organización. Eres ruidosa, cállate, ninguna persona maltrata a las personas a mi alrededor por cualquier razón dijo Camillou mientras cargaba los jugos. Punto. Pasemos esto por alto esta vez guión, ¿no dijiste algo? ¿A qué te refieres con que las pulgas se le pegaron al gato? Sí. Index asintió con cansancio cuando desperté en la mañana, encontré a Spinks con pulgas por todos lados. Creo que el futón de Toma está en mal estado. Creo, mi trasero. Te dije mocosa que nada de gatos en el futón, incluso pelo de gato lo arruinaría. Espera un minuto, así que es por eso que me da comezón. ¡Aaac! Gritó Camillou. Y es por eso que te saliste del cuarto. Se convirtió en una cama caliente para pulgas, es por esto que ustedes están aquí, maldición. Los ojos de Camillou se pusieron en la perilla de la puerta, pero dudó si abrirla. Y, sin preocuparse de un Camillou vacilante, Index puso sus manos en sus mangas y comenzó a buscar algo. Punto 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 E, Index, ¿por qué estás sacando una hoja verde de tu bolsillo? Se llama planta de salvia. Inesperadamente me la encontré afuera de aquí, ¿no sabías? Punto. En Ciudad Academia, el uso de las drogas es la norma del programa de desarrollo cerebral. El conocimiento médico ha sido registrado hace mucho tiempo. Planta de salvia. De la familia de la viatae, planta perenne, nativa de la región del Mediterráneo. Usada para la medicina, las hojas son llamadas hojas de salvia, y también son cultivadas como especias o plantas decorativas, son encontradas en. Entonces, ¿por qué estás sacando esa hierba medicinal? ¿La vas a masticar para recuperar HP? ¿HP? Index la deó su cabeza, realmente no entiendo el extraño lenguaje de la vida. Deó huma, pero las plantas de salvia tienen efectos purificadores, voy a usar estas para ahuyentar las pulgas como si fuera magia. Punto 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 tengo un mal presentimiento acerca de esto. Esa hierba, ¿se la darás de comer al gato? ¿O es para las pulgas? Uh, na. Quemaré la hoja, y acercaré el humo a Sphinx para así alejar las pulgas. Punto. Como siempre, quemar algo adentro de la habitación es un suicidio. Punto. Kamiyo U miraba seriamente a Index. Bueno, sé que las pulgas odian el humo, sé eso, pero. Y, mientras inesperadamente Inegami aleteaba sus manos. No permanezcas callado, aquí es donde tú intervienes. A este ritmo, el gato terminará todo quemado a la parrilla. Las palabras de Inegami trajeron de nuevo a Kamiyo U de sus pensamientos. Punto. Ah. Sí, es cierto, es cierto. Sabias, Index, que el fuego es una de las cosas a lo que los gatos más temen? Si uneas al gato para alejar a las pulgas, él también terminará muerto. Estoy contento de que por lo menos Inegami sea normal, pensó Kamiyo, sintiéndose profundamente aliviado, cuando repentinamente Inegami metió sus manos en las mangas de su traje de mico y empezó a hurgar. Punto 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 es, espera Inegami. Que acabas de sacar de tus mangas. HM? Si me preguntas que, debo contestar spray mágico. No importa como lo mirara, solo podía ser un pesticida. Guión, er. Que vas a hacer con eso. Simplemente voy a rociar el spray mágico a la plaga, y eliminarla. Punto. Te dije, las pulgas son animales vivientes, y los gatos también, así que no traigas esos productos no aprobados por Ciudad Academia que matarían a las cucarachas en dos segundos. ¿Son ustedes de las personas que rociarían pesticida en el instante en el que un mosquito se posara en ustedes? Punto. Punto. Ambas se miraron la una a la otra confundidas, Kamiyo se habría jalado seriamente la cabeza si sus brazos no estuvieran absortos. Lo que realmente le preocupaba era el transcurso de la acción de estas dos pensando seriamente solo porque estaban preocupadas por el gato. Y justo después, la previamente silenciosa, Misaka y Mouto repentinamente abrió su boca. De acuerdo a la discusión, ¿sería eficiente bajar primero el jugo? Sugiere Misaka con la carga. ¿Hm? Ja, cierto, solo ponlas en el piso. Lo siento, y puedes tomar una de la pila como agradecimiento. No es importante, responde Misaka. Entonces, no importa si las pongo aquí en el piso, pero por favor solo asegúrate de que no caigan siete pisos abajo, Misaka advierte del peligro inminente. Index y Miyami se detuvieron repentinamente a la actuación educada y sofisticada de Misaka y Mouto. Deben estar sorprendidas de ser comparadas como unas molestias. Punto 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 wa. Toma, toma. Ella luce como la dama de la guardia real, reina de honor, del castillo Windsor. Punto. Parece más de la época medieval. Posiblemente hecho para seguir el proyecto de sirvientas robot. Misaka y Mouto ni siquiera alzó una ceja ante sus palabras. Bueno entonces, ¿cómo tratar con ese gato? Uwa, ¿acaso, sabes algo? Incluso si los conocen, honestamente, usar una medicina limpiadora antipulgas es recomendado, Misaka sugiere. Debe haber un polvo antipulgas que pueda ser rociado en el gato. Punto. Bueno, si es una medicina, está bien. ¿No sería dañino al final? Para los estudiantes, Ciudad Academia incluye un programa, currículum, para administrar medicina, incluso con esa opinión, no importa como lo mires, el gatito no tenía ni un año de vida. Resistencia contra tales medicinas, si son nocivas o inofensivas es o varia gradualmente con la edad. Pero, Misaka y Mouto no parece especialmente preocupada. Bueno, para empezar, ella no muestra expresiones. No hay cosas como medicinas inofensivas, Misaka responde inmediatamente. Comparado con el daño que provocan las pulgas a los daños de las medicinas, el primero debería ser más serio, Misaka agrega en una explicación adicional. Los daños causados por las pulgas o garrapatas no solo se limita a la dermatitis, Misaka agrega. En el peor caso, hay una posibilidad de que desencadene una severa hipoglucemia de átesis alérgica, Misaka se preocupa. Uh, Camillo guarda silencio. Bueno, dicen que el abuso de los antibióticos, medicina fría, conduce a una baja inmunidad, sin embargo, cuando llegan a 40C grado no hay más remedio que tomárselos. Punto. Bueno, él puede entenderse, pero mirando al gato rodante ronroneando, él no puede aceptar nada irrazonable. Por supuesto, algo tiene que hacerse para alejar las pulgas del gato. Hay algo que se puede hacer sin tener que recurrir a las drogas, mientras. Camillo dobla sus manos para pensar profundamente, y con esa 12 cita surgiendo, Misaka y Mouto repentinamente empezó a hablar. Resumiendo, sacar las pulgas del cuerpo del gato sin recurrir a las drogas es mejor, confirma Misaka. Por supuesto, sin recurrir al humo o los pesticidas. Punto. Punto. Bueno, solo porque esas dos tuvieran esas demoníacas intenciones no significa que lo fueran a hacer en serio, creo. O más bien no hay ayuda sin malicia, Misaka responde asombrada aunque como siempre, Misaka y Mouto responde sin expresión alguna. De todos modos, debería supervisar a esas dos, Misaka advierte. Si no separas a las chicas del gato lo más pronto posible, creo que contenedores para destrucción deben ser aplicados en este momento, Misaka adiciona en advertencia. Punto 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 la vida de un animal, legalmente lo estás tratando como un recipiente. Por favor. Como si fuera bueno legislar nuevas leyes, pensó Camillo. Y bueno, regresemos al punto. Entonces, humo y pesticidas, ya que esas opciones están rechazadas, como se desaría Misaka y Mouto de las pulgas. Piku, mientras que los hombros de la monja y la Miko se mueven al mismo tiempo. Oh. Touma, solo conoce a una chica después de que me conoció a mí, y sin embargo, depende más de ella que de mí, oh. Eso es. Este es un plan para desaparecer rápidamente a los antiguos personajes. Fufufu. No seremos rescatadas. Punto. Camillo ya las había ignorado. Mirando al rígido Camillo, inexpresivamente Misaka y Mouto murmuró. Repitiendo la pregunta, pesticidas y el humo están prohibidos, y sin depender de las drogas, cualquier método que aleje a las pulgas, es bueno, Misaka confirma con finalidad. Es cierto, pero como. Con esto, Misaka responde inmediatamente. Misaka y Mouto se acercó al gato acurrucado, y puso su mano en él. En un instante, de la mano de Misaka y Mouto, un patching y un sonido como electricidad estática liberada explotó. Los cuerpos de las pulgas cayeron del pelaje del gato como si el viento las hubiera sacudido. Sphinx, con su pelo levantado, forcejó ruidosamente, y Megami lo agarró del pescuezo antes de que se zambuliera por las escaleras. La peste está muerta por una frecuencia específica, confirma Misaka. Este tipo de equipo repelente de insectos es comúnmente vendido en las principales tiendas de descuento, por lo que no debería de haber problemas en conseguirlo. Misaka mira por un momento a la puerta, en casa, usar un pesticida de tipo humo sería lo más fácil para la exterminación de la plaga, Misaka avisa con adelanto. En cuyo caso, cuando el trabajo acabe...pensó Camillou mientras Misaka y Mouto se volteaba y se marchaba sin escuchar ni una palabra de gratitud. Los ojos de Index siguieron a la figura que se marchaba, antes de murmurar lentamente. Toma, Toma, ella es una chica genial y bonita, creo. Tomando la oportunidad, Toma también murmuró. Estoy de acuerdo, es una orden irrazonable, pero también es una petición, así que por favor sigue su ejemplo, incluso aunque sea un poco. Capítulo 2, Radio Noise. Nivel 2, modelo-de-producto. Parte 1. El día siguiente también hay clases extra. Parece deprimente, el ver a un estudiante sentado en medio del salón de clases en una tarde. Al principio, Camillou pensaba, ¿qué sucede, estoy en una escuela elemental o en un pueblo desierto? Pero después de que pasaron de 3 a 4 días, y después de 5 a 6, el brillo de su alma desapareció, y las clases extra solo lo hacen sentirse deprimido por ello. Pero las clases extra terminarán en 2 días, incluyendo hoy. Camillou puede sentirse desesperado de que, las vacaciones de verano comienzan el 22 de agosto, pero se siente feliz de que liberarse de las clases extra. Camillou observa el escritorio de la profesora que está frente a él. Ahí se encuentra una maestra con apariencia de una niña de 12 años, que mide unos 135 centímetros, Tsukuyomi Kumoe, que solo asoma su cabeza. Está hablando con el papel que está sobre su escritorio, pero Camillou se pregunta por qué lo puso ahí. Hubiera sido más fácil para ella leerlo si lo sostuviera en sus manos. Punto 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 entonces para el experimento de cartas ESP, el material de las cartas está cambiando de resina de vinil a resina ABS, una condición necesaria reinstituida por Estados Unidos en 1992. Existe un truco en el que las huellas digitales en la tarjeta hacen posible saber cuál es la carta volteada boca abajo. Camillou-chan, ¿me estás escuchando? Punto 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 si, como es sensei. Estoy escuchando, ¿pero qué tiene que ver esto con poderes? Camillou es un, nivel 0. Gracias a la revisión de una máquina incomparable, se le dijo que no importa cuánto esfuerzo ponga, no será capaz ni siquiera de doblar una cuchara, pero eso no comprende por qué tiene que tomar clases extra solo porque sea débil. Parece que como es sensei sabe sobre esa contradicción, ya que dice. No te puedes rendir solo porque no tienes ningún poder. Si te rindes, las cosas que puedes alcanzar no las alcanzarás. Así que, al aprender lo más básico sobre poder, creo que puedes encontrar el camino hacia descubrir tu propia habilidad. Sensei. ¿Sí? Bueno, parece que trabajas muy duro, pero algo que no puede ser alcanzado, no puede ser alcanzado. Camillou-chan. No puedo decir que el esfuerzo siempre llevará al éxito, pero las personas que no lo intentan nunca lo lograrán. Incluso el tercer lugar de 2.300.000, Misaka Mikoto de la escuela secundaria Tokiwadai, una vez fue, nivel 1, pero trabajó duro hasta alcanzar el, nivel 5. Así que, Camillou-chan, deberías trabajar duro también. Punto 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 signo de interrogación abierta una élite? ¿Ella? Pero es del tipo de personas que patean máquinas expendedoras. Signo de interrogación, Camillou-chan, ¿la conoces? No en realidad. Bueno, regresando al tema, viendo algún programa de televisión como ese y diciendo mira ese chico de preparatoria, tiene la misma edad que tú, pero mira que persona tan activa. Comparado con él, mírate, ¿no crees que no sirves para nada? No soy el tipo de persona que se motiva por ese tipo de discursos. ¿Arg? No me digas arg, me molesta. ¿Ah si? Entonces ¿por qué te ves tan feliz cuando estás molesta? Ja, um. Bueno, eso es porque. Um. ¿Por qué? ¿Me gustas? Bua. Punto 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 me gusta enseñarte. Nt, una frase que queda bien en japonés, pero al traducirlo pierde el chiste. Punto 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 a. Muy bien, enseñarme. Ja, me asusté un poco. Eh, espera. Logré que la conversación se fuera en una dirección distinta, y de inmediato regresa al camino correcto de nuevo. Ah. Estás a cien años de distancia de poder ganarme con palabras. Ahora, Camillo Uchan, abre tu libro en la página 82 y lea acerca del poder psicométrico de protección mental usado en investigación criminal. Y así transcurren las clases extra de hoy. Parte 2. Y así, las clases extra del día terminan. Son las 6.40 pm. Camillo U perdió el último tren que partió al mismo tiempo que los estudiantes debían dejar la escuela, así que camina con flojera a través del distrito comercial. Para evitar que los estudiantes gasten la noche afuera, los últimos trenes y autobuses de Ciudad Academia salen a las 6.30 pm. La idea es que las personas no salgan muy tarde si el sistema de transporte está detenido. No estoy seguro si debería alegrarme porque solo queda un día o quejarme de que aún queda un día. De cualquier forma, esto ha durado bastante. Maldición. Una vez que termine, iré a la playa. Camillo U piensa en sus adentros mientras regresa a casa en la tarde. No se siente que el viento sople, pero las aspas de las turbinas de viento definitivamente están girando. ¿MH? Camillo U observa una espalda familiar entre la multitud. Pertenece a la chica de cabello café que lleva puesto un uniforme de verano de la escuela secundaria Tokiwadai. Es Misaka Mikoto. Camillo U no tiene una verdadera razón para evitarla, así que apresura un poco el paso para alcanzarla. Hey. ¿También vas de regreso a casa después de las clases extra? An. Es la respuesta poco femenina de Mikoto. Ja, eres tú, estoy muy cansada y quiero conservar la energía que me queda. Así que no hagas que te viri viri. ¿Qué quieres? En realidad nada. Simplemente vamos por el mismo camino, así que pensé que podíamos caminar juntos. Oh. Mikoto entreciera los ojos levemente. Simplemente pensaste que podías caminar con una señorita de Tokiwadai. Eh. ¿Tienes idea de cuánto esfuerzo ponen los chicos para lograr eso? Punto 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 es bastante malo que te refieras a ti misma como señorita de Tokiwadai. Era una broma, idiota. Mikoto saca la lengua un poco. Lo que aprendes en tu escuela es más importante que a dónde vas a la escuela, de cualquier forma. Estoy segura que eres lo suficientemente grande para saber eso. HMM. Bueno, todos tienen un campo en el que se especializan. Por cierto, ¿tu hermana no está ahora contigo? Quería agradecerle por ayudarme a cargar esas latas ayer. Las cejas de Mikoto se contraen un poco. Solo fueron unos milímetros, pero esos milímetros fueron una vista extraña para Kamiyou. ¿Mi hermana pequeña? ¿Se encontraron después de eso? Sí. Maldición. Kamiyou recuerda que Mikoto tomó la mano de Misaka y Mouto a la fuerza y la alejó bruscamente de él. Tal vez hubiera sido mejor mantener en secreto que se encontraron después de eso. Mikoto entreciera los ojos nuevamente. ¿Estás interesado en mi hermana pequeña? No. Solo quería agradecerle por ayudarme con las bebidas hay. Entonces prefieres a la hermana pequeña a pesar de que somos visualmente idénticas? ¿O no puedes decidir y quieres tenernos a las dos? Dije que no. ¿De dónde diablo sacaste ese tipo de conocimiento? Kamiyou y Mikoto caminan por una avenida mientras continúan discutiendo sobre ese tema. Muchas turbinas se encuentran a lo largo de la calle. Kamiyou observa las aspas que giran y entonces nota un globo flotando en el cielo del atardecer. La pantalla al costado muestra las noticias de hoy. Aparentemente, tres instalaciones de investigación relacionadas con la distrofia muscular fueron evacuadas por un periodo de dos semanas y hay preocupación sobre el frío intenso que está por cubrir a la ciudad. Su conversación se desvía porque la concentración de Kamiyou se dirige al dirigible. Un dirigible puede escucharse pasado de moda, pero utiliza energía solar para calentar dióxido de carbono con un calentador para elevar y girar un enorme motor, así que es una nave ecológica que no necesita combustible. Debido al esfuerzo que tuvieron que hacer para desarrollar esa cosa, Kamiyou se pregunta si la reserva de combustible del mundo está a punto de terminarse. El concepto no le molesta en absoluto. Odio esos globos, Mikoto murmura. ¿An? ¿Por qué? Kamiyou pregunta mientras voltea nuevamente a ver el dirigible. ¿Está seguro de haber escuchado que los dirigibles fueron decreados porque la mesa de directores de Ciudad Academia juzgó que los estudiantes necesitan estar más informados de los eventos actuales? Punto 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 porque la gente sigue las políticas establecidas por una máquina, Mikoto responde en voz baja como si escupiera algo que le molestara demasiado. Kamiyou desvía la mirada hacia Mikoto con sorpresa. No hay nada extraño con su rostro. Es como si una máscara de barro derrumbando se hubiera sido hecha nuevamente mientras él no estaba viendo. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo se llama esa cosa? Hum. Tread diagram, creo. Ja, ¿eres del tipo de persona que no soporta cuando una máquina derrota a un humano en un juego de ajedrez? Para decirlo de manera simple, Tread diagram es la supercomputadora más inteligente. Es el simulador definitivo creado bajo el pretexto de ser el pronosticador de tiempo perfecto. Pronosticar el tiempo puede sonar familiar, pero es un campo en el que las cosas solo pueden ser predichas. No pueden ser declaradas como un hecho. Debido a que los movimientos de cada partícula del aire que crean el clima son increíblemente complejas y se entrelazan con el efecto mariposa y la teoría del caos, uno puede decir que hay 80% de probabilidad de lluvia el día siguiente, pero nadie puede decir si definitivamente habrá lluvia a las 9.10 2.00 AM. Eso comienza a entrar en los terrenos de la mecánica cuántica. Sin embargo, Tread diagram se movió de la pronosticación del tiempo a la predicción del tiempo. No hace nada complicado. Básicamente, si puede predecir perfectamente el movimiento de cada partícula en el aire alrededor del mundo, solo hay una respuesta a la que se puede llegar. Tread diagram tiene suficientes especificaciones para hacer eso, pero algunas personas teorizan que su uso para la predicción del clima es solo una fachada y que en verdad tiene otro uso. Incidentalmente, hay un aspecto irregular en los pronósticos del tiempo. Calcula el pronóstico del tiempo por un mes entero de una sola vez. No hay un problema con esto porque sigue siendo preciso, pero aún así se ve como esfuerzo innecesario. Después de todo, el clima del mes siguiente seguramente será tan distinto como el clima de mañana. Si la meta es pronosticar el tiempo con precisión, sería mejor hacer los cálculos cada día. Y aún así Tread diagram usa el método más complicado. Corren los rumores que el tiempo que sobra se usa para simulaciones de investigación. Reacciones a drogas, reacciones psicológicas, reacciones eléctricas, y todo tipo de cosas pueden ser calculadas con Tread diagram y un par de pruebas pueden confirmar la respuesta dada. Ser capaz de crear una nueva droga de esa manera casi suena disparatado. De acuerdo con el rumor, hay investigadores que no saben cómo usar un tubo de ensayo y que no les gusta tocar ratas de laboratorio. Una supercomputadora con tanto poder tiene un montón de enemigos. Los humanos supremacistas que odian a las máquinas podrían intentar acabar con él en un ataque terrorista en cualquier momento y los supremacistas de inteligencia artificial que odian a las personas podrían intentar infiltrarse al área de control del Tread diagram para robar la tecnología. Para protegerlo de enemigos externos, Tread diagram se encuentra en un lugar en el que las manos humanas no pueden tocarlo. Básicamente, el satélite lanzado por Ciudad Academia es Tread diagram. El hecho de que Ciudad Academia pueda usar el tipo de tecnología espacial que usualmente solo se le permite a las agencias nacionales demuestra cuánta influencia tiene Ciudad Academia sobre el mundo. Bueno, el hecho de que lo permitieran también demuestra lo valioso que es. Camillo un mira fijamente el cielo del atardecer. Tread diagram está orbitando fuera de la atmósfera incluso ahora y es posible que siga calculando incluso si el mundo se acabara. Es un cerebro de metal vigilando desde arriba a la raza humana, pero no puede volverse en nuestra contra o algo así. No estamos en una película de ciencia ficción barata. Es como un cajero automático. Opera guiándose de los botones que uno presione. Sin importar que tan poderosa sea la supercomputadora, Tread diagram solo puede operar basado en los comandos que le manden las personas. Es lo mismo a como los cajeros automáticos no arruinan las vidas de las personas solo porque se les ocurre hacer una revolución de máquinas. Lo hacen porque no son operados apropiadamente. Punto. Mikoto no responde y alza la vista hacia el cielo nuevamente. Camillo no puede decir si la chica está viendo el dirigible o su mirada va más allá, hacia la distancia. Tread diagram. La computadora más poderosa que fue lanzada a bordo del satélite de Ciudad Academia, o Rimei, para poder analizar los datos del clima. Se ha determinado que nadie puede llegar a su nivel en unos 25 años, Mikoto murmura como si estuviera leyendo un panfleto sobre Ciudad Academia. Ellos dicen eso, pero en verdad un simulador absoluto tan ridículo puede existir? Ah. Camillo observa de nuevo el rostro de Mikoto, pero. Solo bromeaba. Ja, creo que comencé a convertirme en poeta o algo así. Ah. Mikoto de pronto golpea a Camillo sin ninguna razón. De pie frente a él se encuentra la animada, inteligente, y egoísta Misaka Mikoto. Oh. ¿Por qué hiciste eso? En verdad no tienes ningún sueño, ¿cierto? ¿No crees que una novela de amistad entre un humano y una computadora de alto nivel con corazón humano se escucha como si tuviera un poco de romance en ello? Escucha, maldición. ¿O qué tal una robot sirvienta de batalla? Dije que escuches. Y no hay ningún tipo de romance o algún tipo de relación estilo novela con esa cosa. ¿En verdad eres una señorita? Yo pensaba que una señorita leía novelas de romance con una taza de té en la mano. ¿An? Detente, por favor. ¿De qué época es esa imagen en tu cabeza? También soy humana, así que leo manga en el supermercado cada lunes y miércoles. ¿Por qué no lo compras? Eso solo es ser una molestia. Bueno, yo me voy por aquí, Mikoto dice ignorando el grito de Camillou. El ánimo de Mikoto cambiaba en instantes, y ahora se va. Camillou la observa perplejo mientras se va con una expresión confundida en el rostro. Punto 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 no la entiendo. ¿Estas son las famosas características de la pubertad? ¿O simplemente será que me odia? Parte 3. Pero en ese caso, la escena frente a él no tendría sentido. Punto. Es Mikoto, ¿no? ¿Qué está haciendo? Después de caminar un rato por la calle después de que Mikoto se fue, se encuentra con Mikoto agachada a un lado del camino. Está cerca de una caja de cartón colocada en la base de una turbina de viento. Justo cuando el cerebro de Camillou manda señales de advertencia ya que esa escena le es familiar, observa a un gato negro asomándose desde el interior de la caja de cartón. Mikoto está intentando alimentar al gato acercándole una migaja de pan dulce, pero el asustado gato tiene las orejas echadas hacia atrás y su lomo arqueado como si alguien lo estuviera amenazando con su puño. Signo de interrogación, ¿me odia tanto que tomo otro camino a propósito para alejarse de mí? ¿Entonces por qué está delante de mí ahora? ¿Por qué habrá rodeado para adelantarse? La cabeza de Camillou está llena de preguntas, pero entonces nota algo. A los pies de Mikoto que se encuentra agachada hay un par de anteojos de visión nocturna. No es Mikoto. Es Misaka y Mouto que se ve justo como ella. Punto 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 sin esos anteojos en verdad no se pueden diferenciar, Camillou murmura. Misaka Mikoto de pronto deja de moverse mientras observa sin emoción al gato negro. Sin decir una palabra, gira la cabeza como un faro para ver a Camillou. Hey. Gracias por ayudarme a cargar esas bebidas ayer. Punto 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 Misaka no lo hizo para que le agradecieran, responde Misaka. Un poco de fastidio está mezclado en su rostro inexpresivo mientras Misaka y Mouto recoge los anteojos del suelo y los coloca en su frente. También retira la mano que sostiene el trozo de pan dulce. Misaka solo se quitó los anteojos porque ha escuchado que los gatos odian cosas brillantes como las lentes, explica Misaka. ¿Debería pedir disculpas por hacer que la confundieras con Onesama? Mientras habla, Misaka y Mouto esconde la mano que lleva el pedazo de pan detrás de su espalda. A pesar de estar asustado hace un momento, el gato negro ahora maúye un poco insatisfecho. Camillou parece confundido. Si quisiera una disculpa por algo así, creo que terminaría pidiendo a todas las personas del mundo que se disculparan conmigo. Camillou suspira. Pero si el gato odia los lentes, ¿por qué te pusiste los anteojos de nuevo? ¿Querías mantener esa sensación de individualidad? Es difícil deducir por su falta de expresión y la manera tan calmada como actúa, pero Camillou siente que se colocó rápidamente los anteojos una vez que supo que alguien la observaba. Punto 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 no, no realmente, responde Misaka. La chica contesta de inmediato, pero sus palabras se escuchan dubitativas. Camillou la mira confundido una vez más. Es cierto que el quitarse los anteojos para no asustar al gato al lado del camino y agacharse mientras sostiene un trozo de pan dulce no queda para nada con la personalidad inexpresiva y sin emociones de Misaka y Mouto, pero no hay una verdadera razón para ocultarlo. Entonces simplemente puedes darle el trozo de pan al gato. ¿Le gusta, cierto? No. No es eso, Misaka y Mouto se paraliza. De cualquier forma, es imposible para Misaka alimentar al gato, concluye Misaka. Misaka. Misaka tiene un defecto fatal, dice Misaka con una explicación adicional. ¿Un defecto? No lo digas así. No, es el término apropiado. El cuerpo de Misaka forma constantemente un débil campo magnético, explica Misaka. El cuerpo humano puede detectarlo, pero parece que otros animales si pueden. Signo de interrogación. Se dice que los extraños movimientos de los animales que actúan como un presagio de los terremotos son las reacciones de los animales a los cambios del campo magnético de la tierra causados por los cambios en la corteza terrestre, dice Misaka dando un ejemplo fácil de entender. . . . . HM. A los animales no les gusta y prefieren escapar, ¿cierto? Entonces tu campo magnético hace que los animales te odien, ¿Misaka y Mouto? Misaka y Mouto se ve un poco más fastidiada. No odian a Misaka. Simplemente tienen un cierto disgusto hacia ella, dice Misaka corrigiéndote. Punto. Camillou siente un poco de pena por ella, así que decide dejar de estar bromeando. Los animales no quieren a Misaka y Mouto por el campo magnético emitido desde su cuerpo y la chica observa al gato asustado con sus ojos inexpresivos. Camillou se siente mal por haberla interrumpido, así que decide irse. Espera, dice Misaka pidiendo que te detengas. Ah. Sentiste eso solo por mi presencia. Escucha. Hay un gato negro aquí, dice Misaka mientras señala hacia la caja de cartón. ¿Cómo te puedes ir sin haber alimentado a este gato hambriento? Pregunta Misaka. Punto. ¿Por qué le tengo que dar de comer al gato solo porque te encariñaste con él? Además tú eres la que tiene la comida en la mano. No, no me refiero a eso. Es un gato abandonado, ¿por qué no pensaste en llevarlo contigo? Pregunta Misaka una vez más. ¿Sabes cómo tratan a los animales cuando son llevados por los centros de salud? Pregunta Misaka como ejemplo. Primero los colocan en cajas de policarbonato y les indietan 20 mililitros de gas nerviosos llamado AS10 dentro. Sa. Camillo grita interrumpiendo las palabras de Misaka y Mouto. Escuchar eso mientras el asustado gato lo observa es bastante incómodo. Llévatelo tú. Tú lo encontraste y tú era el que quería alimentarlo. Punto 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 es imposible para Misaka el cuider de un gato, contesta honestamente Misaka. Misaka vive en un ambiente que es un poco distinto al tuyo, dice Misaka dando una razón. Camillo deduce que las reglas de su dormitorio deben ser bastante estrictas, pero entonces recuerda que las reglas de su propio dormitorio no permiten mascotas. Camillo es el tipo de persona que no tiene intención de seguir las reglas que no tienen una intención lógica como soporte, así que se le hace extraño que Misaka y Mouto abandone al gato y por una razón como esa. Misaka y Mouto se agacha y simplemente observa al gato negro a los ojos. Sus ojos inexpresivos siguen al gato negro a pesar de saber que a él nunca le agradará ella. Punto 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 a. Camillo se queda inmóvil. Se preocupó sobre esto cuando adoptó al primer gato. Se preocupó de que un gato llevaría a adoptar a un segundo gato, y el segundo llevaría al tercero y al cuarto. Por supuesto, las finanzas de Camillo no son suficientes para crear un reino animal. Camillo quiere rechazar al gato negro, pero tiene la sensación de que Misaka y Mouto se quedará aquí toda la noche observando al gato y podría meterse en problemas con las personas del centro de salud si dejar al gato ahí. Ma maldición. Es exactamente como con el gato de tres colores. Misaka no comprende lo que quieres decir, pero ¿estás aceptando adoptar al gato negro? ¿Pregunta Misaka? Si no lo adoptas, los trabajadores del centro de salud. Si, ya entendí, ya entendí. Deja de verme con esos ojos inexpresivos mientras hablas sobre el centro de salud. Ciertamente, tú y yo tenemos vidas desafortunadas, ¿verdad? Mientras Camillo se dirige al gato negro en su mente, lo saca de la caja de cartón. Es cierto. Un hombre. Es tu gato, así que toma la responsabilidad y dale un nombre. Punto. ¿Es de Misaka? Sí, es tuyo. Camillo baja la vista hacia el gato en sus brazos y el gato le regresa tímidamente la mirada. Misaka y Mouto alza la vista hacia el cielo del atardecer por unos instantes con su usual rostro inexpresivo. Perro. Ah. Misaka está nombrando a este gato negro perro. Punto 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 perro a pesar de que es un gato. Eh. La expresión de Misaka y Mouto es similar a cuando alguien recuerda una buena broma, pero se ve un poco espeluznante. Punto 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 no, hum. Por favor dale un nombre más serio y digno que concuerde con el tipo de animal que es. Entonces Tokugawa Ieyasu, dice Misaka después de reconsiderar. Ese es demasiado digno. Espera, eres el tipo de persona que pretende pensar cosas pero no piensa para nada. Entonces que tal ese CHR con Diresis Dinger? Que no. Incluso si solo fue un ejemplo, un profesor que puede salir con una historia sobre encerrar a un gato en una caja y llenarla con gas venenoso no creo que amara a los gatos. Al final, deciden nombrar al gato después. Sin embargo, Camillou tiene un mal presentimiento de que no se decidirán por un hombre después y ella terminará literalmente nombrándolo después. Parte 4. El cielo anaranjado se vuelve púrpura. Camillou camina por la avenida mientras observa al gato negro en sus brazos. Si en verdad quieren cuidar del pequeño animal, tienen que saber cómo hacerlo. Bueno, al menos yo sé algo sobre eso. Index por otra parte. Camillou suspira mientras camina por la calle y comienza a hacerse más oscuro. Si es solo una broma cruel, solo tienes que deshacerte de esa crueldad, pero Index actúa totalmente guiada por la benevolencia de su corazón, así que hacer eso podría tener el efecto contrario. Ya que lo está haciendo por la benevolencia en su corazón, podría sentir que es lo correcto y no dudaría en continuar. Si él no se apresura a ir a una librería a comprar un libro sobre cómo cuidar gatos, esa alegre y pura monja de hábito blanco podría terminar con el apodo de camino sin salida. Es una ruta distinta a la de ayer, comenta Misaka Misaka y Mouto dice mientras camina al lado del chico. Cada vez que observa al gato negro en los brazos de Camillou, parece como si se estuviera conteniendo. Parece que ella en verdad, en verdad quiere tener al gato como mascota, pero le está dando prioridad a los sentimientos de disgusto del gato acerca del campo magnético de la chica y por eso se está conteniendo. Ja, quiero pasar a un lugar antes de ir a casa. Hay un libro que quiero comprar. ¿Vas a una librería? Pregunta Misaka. Geográficamente, girar a la derecha en la última intersección hubiera sido la ruta más corta, dice Misaka mientras mira hacia atrás. No, no quiero un libro nuevo. Voy a la librería vieja que está más adelante. La manera de cuidar a un gato no cambia. Solo 100 bienes por un libro es lo ideal. Camillou no tiene manera de saberlo, pero el conocimiento e información relacionada a los seres vivos cambia de vez en vez. Usemos el entrenamiento de béisbol como ejemplo. Un libro de hace 10 años le dirá a alguien que lance y lance y solo usar algo de agallas para resistir el dolor para atrapar más rápido. Sin embargo, la persona en cuestión terminará con el hombro destrozado si hace eso. ¿Quieres comprar un libro sobre cómo cuidar gatos? Pregunta Misaka para asegurarse. No es tanto el libro, sino el conocimiento dentro de él. Viste a la chica vestida de monja y a la chica vestida de sacerdotisa, ¿cierto? Punto Misaka y Mouto observa el rostro de Camillou con sus ojos inexpresivos. Para dejar en claro, tratar descuidadamente la vida de un gato cae bajo el crimen de daño a propiedad, advierte Misaka. Ah. ¿Eh? ¿Qué, te enojaste? Misaka no está molesta. No es una situación en la que todo esté bien mientras no estés directamente envuelto, dice Misaka. Si dejas a esas dos a solas sabiendo lo que pueden hacer, también eres responsable, dice Misaka después de dar su opinión objetiva. Punto 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 perdón. ¿Estás molesta, Misaka y Mouto? Misaka no está enojada. Y no todo está bien solo porque no está legalmente prohibido, dice Misaka mientras te advierte. Solo piensa en usar el sentido común y. Ja, ya tuve suficiente de esto, Camillou dice como si se tratara de algún tipo de hechizo mágico. Pero no te preocupes. Index y Megami solo lo hacían porque pensaban que sería bueno para el gato. No le harán nada malo al gato como golpearlo o lastimarlo. O lo que Misaka vio ayer, ese anunciado tiene casi un cero de credibilidad, responde Misaka. ¿Y cómo planeas tratar con la situación si el libro tuviera información incorrecta? Misaka sabe cómo tratar con gatos, así que deberías escuchar sus recomendaciones. Ah. Camillou no deja que la chica termine. Dije que no te preocupes. Index y Megami solo lo hacían porque pensaron que sería bueno para el gato. No le harán nada malo al gato. ¿Cómo golpearlo? O lastimarlo. Misaka piensa que solo estás repitiendo lo anterior pero con un poco más de énfasis, dice Misaka expresando sus pensamientos. Ese no es el punto principal de Misaka. Ella intenta decir que deberías escuchar. Ah va. Camillou pierde por completo la tranquilidad. Dije que no te preocupes. Index y Megami solo lo hacían porque pensaron que sería bueno para el gato. No le harán nada malo al gato. ¿Cómo golpearlo? O lastimarlo. Punto. Enojado. Anan. Ja, aquí está la librería. Están de pie en frente de un gran negocio de libros usados que pertenece a una cadena comercial. Camillou mira al gato negro en sus brazos y piensa unos instantes. Mh, ahora que lo pienso, probablemente no pueda entrar a la tienda con el gato. Punto 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 ese fue un enunciado extremadamente detallado, pero por favor no dejes al gato con Misaka, dice Misaka como negación preventiva. Punto. ¿Por qué tu campo magnético hará que el gato no te quiera? Bueno, si puedes superar ese obstáculo, entonces una verdadera amistad florecerá. Toma. La bomba felina definitiva. Camillou lanza suavemente al gato hacia Misaka y Mouto que está de pie cerca de él, asumiendo que logrará atraparlo. Por supuesto, queda claro que los reflejos del gato le permitirán caer a salvo incluso si nadie lo atrapa. Sin embargo, Misaka y Mouto instintivamente intenta atraparlo, justo como Camillou esperaba. Es el hábito de alguien que ama a los animales. Misaka y Mouto está a punto de reclamar, pero Camillou ya ha entrado a la librería vieja. Punto 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 en serio. ¿Qué está mal con él para pensar que está bien lanzar a un gatito? Misaka pregunta mientras se murmura a sí misma. Ahora Misaka y Mouto está sola sobre la calle alumbrada por los faros de Ciudad Academia. El gato negro reacciona a las ondas electromagnéticas emitidas por el cuerpo de la chica y la observa con ojos temblorosos. Ella piensa en dejar al gato en el suelo, pero este no ha reconocido a un Camillou o a ella como sus dueños. Si lo suelta ahora, siente que probablemente escapará. Incluso si solo es un gatito, no hay manera de que un humano alcance a pie a un gato que en verdad quiera escapar. La primera cosa que un dueño tiene que hacer es alimentar al gato y darle un lugar para dormir para que así el gato se sienta tranquilo y sin la necesidad de escapar. Punto 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 y aún así lo aventó, dice Misaka con un suspiro. La chica habla con un rostro totalmente inexpresivo. Afortunadamente, el gato que está sosteniendo no saca sus garras o intenta liberarse. Es más por cobardía que por obediencia. Es cierto que ella quería tocar al gato, pero suspira nuevamente por el hecho de que resistirse es mejor que verse tan asustado. Y entonces la chica se percata de algo. Son las vacaciones de verano, así que en esa tarde de Ciudad Academia, la calle está llena de chicos y chicas con ropa casual. Ya que Misaka y Mouto lleva puesto su uniforme escolar, resalta un poco entre los demás. Sin embargo, no llama tanto la atención como el chico al que ha observado. El cabello del chico y su piel son espeluznantemente blancos. Son blancos, pero totalmente opuestos a la imagen de pureza con el que se asocia normalmente a ese color. Este blanco es un blanco extraño. Ese blanco terrible queda más acentuado por el hecho de que su ropa es totalmente negra. Y sus ojos. Esos ojos son rojos como sangre fresca, color carmesí como flamas, y escarlatas como las profundidades del infierno. El chico está entre una multitud lejana, pero su presencia es demasiado vívida. El chico no está haciendo nada en particular. Ese chico especial en verdad no está haciendo nada interesante. Aún así, el hecho de que ese chico infernal se encuentre en esa pacífica calle es anormal. Acerareta. Es el, nivel 5, más fuerte de Ciudad Academia. No, probablemente, del mundo entero. Observa a Misaka y Mouto y sonríe en silencio. Punto. Misaka y Mouto baja cuidadosamente al gato hacia el suelo. Podría ser asesinado. Si se queda con ella, el gato negro podría quedar atrapado en el conflicto y terminaría asesinado. Ella sabe eso, pero el gato se niega a separarse de ella. Mientras tiembla, mira su rostro soltando un movido. Acerareta continúa observando a Misaka y Mouto y sonriendo. La distante sonrisa blanca es retorcida, y pervertida. El blanco es incandescente, extraño, e insano. Una sola imagen pasa por la mente de Misaka y Mouto. Es la imagen del brazo de una chica siendo arrancada a altas horas de la noche debido a la explosión de su consumidor de metal. En este instante, la vida diaria de Misaka y Mouto termina. En este instante, comienza su infierno. Parte 5. Un gran número de niños y niñas inundaron la tienda con aire acondicionado. La cadena de librerías de segunda mano es presa de multitudes de gente por el hecho de que sus precios son baratos y se pueden leer los contenidos en la tienda. La mayoría de la gente en la tienda estaban ahí porque querían leer un cierto manga, pero no con la intención de comprarlo. Punto. Camillo estaba sin expresión en medio de todo. Había un libro llamado como criar gatos en la estantería frente a él. El lomo del libro estaba deteriorado y era más barato debido a ello, así que no tenía quejas. Pero Camillo no podía superar el hecho de que un libro titulado como cocinar carne deliciosa estaba en el estante al lado de como criar gatos. Punto bueno, es cierto que ambos libros son acerca de los animales, supongo. Cuando se mudó con su mirada aún más hacia un lado, vio un libro llamado nuevo. Las vacas son científicamente creadas en los edificios de granja. Había unos pocos edificios en Ciudad Academia que no tenía ventanas. Se les conoce como edificios de agricultura y se utilizan para cultivar hortalizas hidropónicas y criar animales para carne. Al parecer la gente de fuera de Ciudad Academia que lo ve de una manera espeluznante. Al parecer creen que comer cosas que fueron decreadas científicamente es malo para uno. Punto es todo lo contrario. ¿Cómo se puede comer verduras que se cultivan en la tierra que podría haber tenido desechos industriales y quién sabe qué más mezclado? Esta diferencia de valores es una de los que están dentro de Ciudad Academia y los que no, pero Camillo simplemente toma el libro como criar gatos de la estantería, sin pensar en los demás libros. Una niña está corriendo por un callejón detrás de la tienda de libros usados. Uno de sus zapatos se le cayó. La niña sintió que si corre con un solo zapato, sería difícil, por lo que ella se quitó el otro y siguió corriendo. Con pelo marrón que llega hasta sus hombros, blusa blanca de manga corta, suéter de verano, y una falda tablonada, que a primer vista que te recuerda a un estudiante de la escuela media Tokiwadai. Y alguien más familiarizado con la escuela Tokiwadai, recordaría el nombre Misakami Koto. Sin embargo, hay dos cosas que no coinciden con el nombre de ese estudiante. El primero es, que lleva gafas militares en la frente. El segundo es, el fusil de asalto que tiene en su mano derecha. El fusil de asalto está hecho de plástico laminado en vez de acero. Tiene un tipo de estética funcional, sería algo que uno vería en un avión de combate, algo que parece una pistola de juguete de algún tipo de mundo SF. Ya que su apariencia no es necesariamente amenazadora. El soldado con un fusil de juguete F2000R, sarcasmo al referirse al fusil, puede detectar el blanco con rayos infrarrojos y que utiliza un control electrónico para ajustar la trayectoria en tiempo real para que la bala tenga las mejores probabilidades dar al objetivo. El tirador no tiene que pensar en la dirección del viento o de los patrones de evasión del objetivo. Este fusil les dice que, cualquier persona puede convertirse en un tirador experto. Además de eso, tiene un especial de goma envuelto alrededor de este, para absorber los golpes y dióxido de carbono utilizado para reducir el retroceso de disparo, tanto como sea posible. Mientras que el rifio de metal anti-tanqueater era un monstruo que solo un adulto grande puede manejar, el F2000R con su bajo retroceso se decía que ni siquiera podía romper un huevo, también fue un monstruo fácilmente manejado, incluso por un alumno de segundo año de secundaria. Sin embargo, la niña no tenía manera de lidiar con su situación actual, incluso con ese monstruo en la mano. Su pulso, su respiración y sus parpadeos son muy regulares, todos estos detalles caóticos muestran claramente que ella es la perseguida. Una forma se acercó por detrás. Un muchacho albino se dirige a ella, ni siquiera son 10 metros de distancia. Ja, ja. ¿Qué pasa con esa huida? ¿Por qué me estás moviendo el culo de esa manera? Yo no te lo pedí. Es un estrecho callejón recto y carece de cualquier tipo de cobertura para evitar una bala, sin embargo, el desarmado cazador está lleno de pasión enloquecida. Sin dejar de correr, la joven se torció el cuerpo para mirar por detrás de ella. Ella apuntó el cañón F-2000R al chico albino llamado Axel Areta, que parecía congelar el calor veraniego. Ella no dudó en apretar el gatillo. El rifle en silencio, absorbe tanto el shock y el sonido de la bala, por lo que solo se escuchó un pequeñísimo ruido explosivo abandonado el cañón como si solo fuera un petardo barato. No obstante, balas de 5,56 milímetros fueron disparadas hacia los puntos vitales del niño. O al menos eso había pensado. Punto. El cuerpo de la niña se congeló debido a los golpes. Las balas de 5,56 milímetros, con una fuerza destructiva, volaron por todos lados. Ella no falló su objetivo pero las balas fueron rechazadas en todas las direcciones en el instante en que golpearon el cuerpo del niño. Era como si ella hubiese disparado una pistola barata en la parte delantera de un tanque. Con el sonido de la carne aplastada, un agujero de color rojo se había abierto en el hombro derecho de la niña. Una de las balas repelidas había atravesado su hombro. Punto E. GH. La niña se tambaleó. Ella de inmediato trató de recargarse en la pared, pero sus piernas se enredaron entre sí y su cabeza golpeó contra la pared sucia. A partir de ahí, se deslizó hasta el suelo. Ya vi de donde salió me recargo en la pared. Vamos, ¿qué tal un acertijo para matar el tiempo? He aquí tu pregunta, ¿qué es lo que el poder de Acerareta puede hacerte? La niña escuchó una risa loca. Cuando levantó la vista, vio la pierna del niño que bajaba con todo su peso detrás de él para aplastar su cráneo. Signo de exclamación. Ella inmediatamente rodó por el suelo sucio y abadió el pie que bajaba. A continuación, tomó la F-2000R y apretó el gatillo. Ella disparó al que casi podría ser llamado quemarropa. Las balas parecían ser absorbidas hacia el ojo del niño albino, pero en el instante que tocaron el suave globo ocular, fueron rechazadas hacia un lado. El niño blanco ni siquiera parpadeó. Su expresión cambió a una sonrisa excitada, algo demente para un chico de su edad. Él movió su mano. Una mano que tenía un efecto desconocido. Punto. La niña de inmediato lanzó el F-2000R en la cara del niño porque el rifle estaba vacío. Ella no pensaba que actuaría como un golpe fatal, pero ella esperaba que se abriera una apertura instantánea para poder escapar. Sin embargo, el muchacho no se movió ni un pelo. En el instante en el que el rifle golpeó el rostro del muchacho, el F-2000R se rompió en pedazos. Como si colmillos invisibles gigantes hubiesen destrozado el arma. La chica no tuvo tiempo ni de mover un dedo, estaba congelada en un estado de shock. Pero retorció su cuerpo y logró girar solo un poco. Se dio la vuelta y con su mano izquierda que ya se podía mover reunió todo su poder ahí. Ella lanzó una lanza de rayos de su mano. La lanza de electricidad púrpura avanzó a la velocidad de la luz conteniendo una fuerza destructiva suficiente para dejar a alguien inconsciente. Ella no pensaba que sería como un golpe fatal. Siempre y cuando lo distrajera para tener tiempo suficiente para que ella se alejara lo más que pudiera, para ella eso era suficiente. Sin embargo, la lanza de electricidad que había disparado contra el niño se volvió hacia ella y le pegó en su propio pecho. ¡Ga! La niña se golpeó la espalda cayendo al suelo, el golpe que fue de frente se sentía como si hubiese sido con un martillo. Su respiración se detuvo y cada músculo de su cuerpo se movía de forma irregular. Los labios temblorosos de la joven consiguieron reunir una sola palabra. Re. Reflexión. Lo siento, eso no es del todo equivoco, pero todavía no llegas a la esencia de lo que puedo hacer. La chica de alguna manera trató de distanciarse del joven albino, pero su cuerpo no haría lo que ella pensaba debido al ataque eléctrico que se había disparado a sí misma. La respuesta es la conversión de vectores. Movimiento, calor, electricidad. Puedo alterar cualquier tipo de vector que toca mi piel. Lo tengo configurado para reflejar de manera predeterminada, aunque. La niña miró la cara del niño en estado de shock. Los 2,3 millones de experts en Ciudad Academia son en realidad seres humanos especiales, muchos de ellos podrían derrotar a un arma de fuego con su poder. Y si pueden derrotar a un arma de fuego, deberán utilizar una ametralladora para derrotarlos. Si ellos podían derrotar a una ametralladora, se utilizaría un tanque, un avión de combate, un buque de guerra con submarinos, y como último recurso, incluso un misil nuclear. Solo los experts pueden derrotar a algo así. De hecho, sería mucho más fácil comprar un arma de fuego en lugar de controlar el cerebro y alterar la disposición de los genes con el fin de crear un poder que puede luchar contra un arma de fuego. Parece absurdo crear una gran institución de desarrollo de poderes psíquicos con el fin de crear algo al mismo nivel que un arma barata que se puede comprar en los supermercados americanos con un precio alrededor de 30 mil yenes. Por eso el objetivo de Ciudad Academia no es el de crear poderes especiales. Los poderes especiales no eran más que un tipo de papel tornasol. Parecía que lo que era verdaderamente importante era la razón por la cual los expertsan nacido y para que servirán. Sin embargo, el muchacho ante sus ojos era diferente. Ese niño podría alterar todos los vectores sean de movimiento, calor o electricidad, por lo que no será herido aunque fuere directamente afectado por ese último recurso, un misil nuclear. Se limitaba a reflejar la onda de choque que sopla en forma de calor del sol, los neutrones y la radiación del sol. Es Axer Aretha, el más fuerte nivel 5 de toda Ciudad Academia. La palabra monstruo vino a la mente de la niña. La criatura ante sus ojos que tiene forma humana tenía el poder de hacerse enemigo de todo el mundo, y sobrevivir sin ayuda. El muchacho se agachó junto a la niña. Mi nivel 5 me permite el control de todo tipo de vector. Ese muchacho parecía tan diferente, pero hablaba como si fuera nada. Si yo lo uso, incluso puedo hacer esto. El niño metió su dedo índice en el agujero de color rojo oscuro en el hombro derecho de la niña. Era como la acción de un niño aplastando una hormiga en el camino. Punto. Hubo un sonido como cuando se aplasta una fruta y el cuerpo de la niña se puso rígido en un intenso dolor. Ahora, es hora de la clase de física como premio de consolación, dijo Akfer Aretha en tono de burla. Estoy tocando la sangre. Estoy tocando el flujo de la sangre. Ahora, si yo invierto el vector. Si yo invierto el vector del flujo sangineo, ¿qué sucederá con tu cuerpo? Una respuesta correcta consigue un sueño agradable. Una expresión en blanco apareció en el rostro de la niña como si ella no entendiera lo que estaba pasando. Un instante después, un dolor inimaginable asaltó todo su cuerpo. Uh, dijo Camillou al salir de la librería de segunda mano con una bolsa de papel. Misaka y Mouton no estaba por ningún lado. Tal vez se enojó porque la obliga a tomar al gato, por lo que mejor se fue. El gato estaba recostado en el suelo. Camillou cogió al gato, que tenía las orejas hacia atrás y le temblaba un poco. Miró alrededor de la zona de nuevo, pero todo sobre la calle era el color del crepúsculo simplemente parecía normal. Una gran cantidad de niños y niñas caminan particularmente hacia sus dormitorios luego de un agotador día de diversión. Punto. Como Camillou casualmente miró a su alrededor, sintió que algo había en ese paisaje normal. Se dio la vuelta y miró el callejón entre la tienda de libros usados y la construcción de múltiples edificios. Algo sobre el callejón llamó su atención y la del gato. ¿Qué es? ¿Qué hay de malo en ese callejón? Camillou miró más de cerca. Un pasillo de baldosas a lo largo, frente a la entrada del callejón hay una turbina de viento girando. La entrada no se ha limpiado a menudo porque hay muy pocas hojas y un zapato de mujer estaban allí reunidos. El mosaico de la calle principal terminaba en el callejón y este estaba hecho de asfalto. ¿Punto una zapato de niña? Punto. Todavía con el gato negro, Camillou se acercó a la entrada del callejón. Un mal presentimiento se arrastró dentro de él, como un cempiés. No había duda de que ese zapato pertenece a una chica. Era un zapato marrón que parecía ser parte de algún uniforme escolar. El zapato estaba limpio y no tenía suciedad en él, así que no podría haber estado ahí por mucho tiempo. Camillou se quedó en el callejón. El sol ya se estaba hundiendo por debajo del horizonte, por lo que su luz no llegó a la brecha entre los edificios. La oscuridad hace que parezca a la entrada de una cueva y no podía ver nada dentro, tan solo mirando vagamente. Punto. Camillou dio un paso hacia el callejón. Con ese paso, se sentía como si la temperatura hubiese bajado dos o tres grados. Una sensación de haber entrado en un lugar desconocido se levantó lentamente de su pie hasta su cabeza. Camillou continuó. Allí se encontró con el otro zapato, en el suelo sucio del callejón. Continuó más adelante. El mal presentimiento creció. Trató de mantener su ritmo lento, pero sus piernas continuaron acelerándose. Camillou ni siquiera sabía por qué estaba corriendo, pero su respiración y pulso estaban tomando un ritmo, como si fueran cayendo cuesta abajo. Entonces Camillou se dio cuenta de que había marcas en la pared como si hubiese sido raspada. Era como si alguien hubiera rozado el concreto con una esteca de metal. Y no era solo una o dos marcas. Todas las paredes estaban rasguñadas, como si algún imprudente hubiese blandido una barra de metal por todos lados. Camillou pisó algo. Era un metal de color similar al oro. O más exactamente de cobre. Era un cilindro de metal del tamaño de una batería. Camillou pensó que se parecía a los cartuchos de municiones vacías que solo había visto en las películas. Había un ligero olor a humo restante como si alguien hubiera disparado un petardo. ¿Qué? Camillou casi habló en forma inconsciente, pero lo reprimió. Por alguna razón, trató de caminar en silencio mientras se dirigía más adentro con cada paso, se sentía que el aire estaba más sucio. Mientras continuaba, él dio algo en el suelo más adelante en la oscuridad. No, se trataba de alguien que se desplomó en el suelo. Podía ver las piernas desde donde estaba. Podía ver dos piernas, pero no podía ver la mitad superior del cuerpo como si hubiera sido devorado por la oscuridad. Algo se dispersó alrededor de las piernas. Era de plástico, era como los restos de algún tipo de juguete. Misaka. Camillou no sabía por qué su nombre salió primero. Se acercó más, como si estuviera cortando la oscuridad ocultando su punto de vista. Y allí estaba ella. El cadáver de Misaka y Mouto estaba tirado en el suelo. Parte 6. Ella estaba tirada cara arriba como si estuviera las rectangulares porciones visibles del púrpura cielo. Había un mar de sangre. El mar de sangre era tan largo que haría pensar si un cuerpo humano podría contener tanta cantidad de el rojo líquido. No era solo el suelo. Ambas paredes estaban pintadas de rojo hasta la altura de los ojos. Parecía como si alguien drenado a un humano hasta sacarle hasta la última gota de sangre. En el centro de esa explosión de rojo estaba la chica. Los brazos y las piernas se extendían desde las cortas mangas de su camiseta y la falda estaba desgarrada. Probablemente también su piel lo estaba por debajo de sus ropas, donde él no podía ver. Su uniforme escolar había sido tan teñido de rojo que sus colores originales no podían ser ni intuidos, pero las ropas no estaban en absoluto desgarradas. Su cuerpo parecía haber sido desgarrado desde el interior a lo largo de los conductos de sangre como si alguien hubiera parado estrechos hilos a través de todos ellos y luego hubiera forzado los cables a salir. Sus desgarrados brazos recordaban a una rona disecada. La desgarrada chica no tenía nada que pudiera ser llamado cara. En vez de eso lo que tenía parecía una flor abierta o un huevo cocido pelado. Era una cavidad rojo oscuro con músculos rosas y grasa amarillo pálido en el interior. UU.A. Viendo la escena frente a él. Camillou retrocedió un paso. Debía haber empezado a apretar porque el gato negro que llevaba en los brazos empezó a maulear como si le faltara el aire. A.G.H. Camillou había visto este tipo de infierno en la Misawa Cram School, pero los cadáveres que él había visto no le habían dado esa sensación de de carne y hueso porque habían sido enfundados en armaduras o transformados en oro fundido. Pero esto era diferente. Sintió no seas como si se hubiera metido un dedo en la garganta. Se gritó a sí mismo urgiéndose a no vomitar. Usó la lógica y se convenció de que estaba mirando a Misaka y Mouto y que no debía vomitar al verla, pero entonces advirtió su falda por el rabío del ojo. Algo de goma salía de su falda, entre sus piernas. El blando y resbaladizo objeto de superficie rosada y un poco de púrpura era. Uge. En ese momento, Camillou no pudo aguantar y su cuerpo se dobló por la mitad. Un sabor agrio llenó su boca y los contenidos de su estómago salieron disparados a través de su boca. Camillou vomitó. Estaba mirando a la persona con la que había estado hablando y sonriendo apenas 10 minutos antes. Esa extraña verdad actuó como si fue a hacer explotar las ruedas que giraban en su cabeza. Con un desagradable sonido, el vómito llenó al suelo. Se deslizó por el suelo y acabó por tocar el borde del mar de sangre creando un extraño patrón marmoreo. Sangre. Por fin, Camillou se dio cuenta de que la sangre no estaba para nada seca. La sangre tarde 15 minutos en coagularse, así que la persona que había hecho esto debía estar cerca. La persona que le había hecho eso a ella. Camillou palideció ante sus propios pensamientos. Claramente no parecía como un accidente o un suicidio. Él empezó a sentirse un poco mareado. La única posibilidad era una en la que no quería pensar. Y entonces escuchó un sonido al fondo del callejón. Signo de exclamación. Normalmente, uno pensaría que el ruido provendría de un gato callejero, pero el mar de sangre ponía la situación más allá de lo ordinario. La piernas de Camillou se movieron por sí solas haciéndolo retroceder. Algo terrible estaba en la oscuridad un poco más adelante, pero aún más, él simplemente no podía pasar por encima de Misakaimoto. Camillou dio unos pocos pasos y entonces se dio cuenta de algo duro en su bolsillo. Era su teléfono móvil. Pensó en llamar pidiendo ayuda, pero también pensó que el peligro podría llegar antes que la ayuda. Aún si pedía ayuda, tenía que salir de ahí primero, así que le dio la espalda a Misakaimoto y deshizo su camino corriendo por el callejón. El callejón era totalmente recto, pero parecía como si el suelo se estuviera moviendo y él se mantuvo corriendo cerca de las paredes. Mientras corría, apretó los botones de su teléfono móvil, pero sus dedos temblaban tanto que no sabía qué botón expulsaba. Podría haber sido 110, podría haber sido 110, o podría haber sido 117 o 177. En cualquier caso, los pulsó. Escuchó el timbre de llamada varias veces y un ligero clic. Ha conectado. Justo cuando Camillou empezaba a alegrarse, escuchó un friótono de llamada electrónico. Camillou apartó el móvil de su oreja y miró la pantalla. Ponía que no tenía señal. Estuvo a punto de enviar el móvil contra la pared. Los móviles con sorprendentemente poco fiables. Había intentado usar el teléfono móvil para pedir ayuda, pero no tenía señal en el estrecho callejón. No tenía lección, así que salió y marcó de nuevo al 119 frente a una tienda de libros usados. No estaba seguro de qué decir. Simplemente había gritado algo que no había explicado la situación y el raro número de 119 que estaba en su lista de llamadas. La vida normal continuó en la calle principal y Camillou dudó que alguien le creyera si les contaba que el cuerpo destrozado de una niña descansaba en el callejón. Punto. Camillou bajó su mirada al móvil que tenía en la mano. Probablemente debería poner en conocimiento de Mikoto lo que había sucedido, pero no sabía su número. Al no ser capaz ni siquiera de hacer eso, Camillou se sintió increíblemente inútil. El gato en las manos de Camillou bostezó. Había llamada al 119, pero la policía no había venido. Su reloj interno no estaba funcionando bien, así que no tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde su llamada. Tenía la idea de que había pasado más de una hora, pero también tenía la idea de que solo habían pasado 10 segundos. Mirando su teléfono confirmó que había pasado media hora. Al principio Camillou pensó que su teléfono estaba estropeado, pero vio el tono púrpura del anochecer cambiar al azul de la noche. Se quedó mirando embobado las estrellas. Punto. Camillou observó silenciosamente a la policía, que había llegado. De todas formas, los anti-skill no eran policías propiamente dichos. Eran algo como soldados armados con armas de última generación. Debían pensar que había sido un asesinato cometido por un esper fuera de control, porque de la furgoneta, la cual crecía de ventanillas, salieron 10 mientras de anti-skill. Llevaban cascos negros y trajes hechos de fibras especiales que les hacían parecerse un poco a robots. También portaban un extraño rifle en sus manos. Su equipamiento parecía confirmar que su prioridad era capturar al criminal por encima de proteger a los civiles. Punto 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 ey. Ey, tú. Como Camillou los miraba embobado, uno de los miembros de la anti-skill le llamó. Al principio estaba un poco confuso. Él solo había llamado así que ellos no deberían saber cómo era. Pero entonces se dio cuenta de que llamaban a toda la gente del área. Oh, yo fui quien llamó. Pero estaba llamando a una ambulancia, no a la policía. Ya veo. La policía es llamada en situaciones así. Probablemente solo llegamos primero. El hombre de anti-skill miró a Camillou. ¿Ese es el callejón? Y sería de gran ayuda si nos explicaras que viste ahí. Camillou cerró los ojos. Sintió como si la escena que había presenciado en el callejón estuviera grabada por la parte interior de sus párpados. Punto 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 había una persona muerta, dijo. Le irritó que su propia voz fuera tan sorprendentemente tranquila. Parecía como si su cuerpo hubiera sido completamente desgarrado. No sé qué tipo de arma se habrá usado. Podría haber sido alguna clase de poder. Algo se hinchó en su interior con cada palabra. Era la desagradable sensación de que sus paralizados sentidos estaban volviendo. Era una amiga mía. Solo la conozco desde hace dos días, pero la conozco lo suficiente como para identificarla en una foto. Ja, no. ¿Por qué estoy tan tranquilo? Mis pensamientos deberían estar más confusos, entonces ¿por qué estoy? Es suficiente, dijo el hombre agitando su cabeza. Estoy seguro de que hiciste lo correcto. Es por esto que estamos aquí. Fuiste capaz de hacer algo. Punto 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 pero uy. Aún así hiciste algo para ayudar. Dijo el hombre del escuadrón anti-skill. Camillo sabía que el hombre solo decía eso para consolarlo, pero aún así consiguió hacerlo. Camillo se detuvo justo antes de alcanzar la destrucción definitiva. Normalmente llevamos a la persona que descubrió el crimen con nosotros, pero, ¿deseas hacerlo? No tienes la obligación. Un escalofrío recorrió la espalda de Camillo. Esa escena de sangre, carne y bísceras estaba cosida al interior de sus párpados y sus dedos se entumecieron. Aún así. Punto 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 iré, dijo lentamente Camillo mientras sostenía al gato. No sabía por qué, pero no quería huir nunca más. Conforme iba pensando en ver aquello otra vez, el cuerpo de Camillo empezó a temblar. Estaba temblando, pero debía volver al callejón. ¿Qué había sucedido en aquella oscuridad? Debía averiguarlo. Camillo entró primero en el callejón seguir mientras el equipo anti-skill le hacía de escudo. Punto 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 U. De todas formas, algo parecía haber cambiado. El zapato ya no estaba. Cuando entró en el callejón por primera vez, había visto la sandalia de la chica a la entrada. Y había otra un poco más adelante. Camillo se giró. El zapato de la entrada estaba allí con toda seguridad. Aún así, el otro zapato que se supone que debería estar un poco más adelante tampoco está. Punto. Camillo sintió algo pesado en su interior, pero el grupo anti-skill continuó andando. A continuación dieron con los arañazos en la pared y los cartuchos vacíos. Sí, deberían haberlo hecho. Pero los cartuchos no estaban. Como si alguien hubiera limpiado el callejón, no pudieron encontrar ni uno entre la mugre del suelo. Los arañazos en sí no podrían haber sido limpiados, pero parecía como si alguien hubiera tratado desesperadamente de esconderlos haciendo su fuente imposible de identificar. Punto 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 Espera un segundo. Camillo tuvo un mal presentimiento. Sintió una presión en su estómago. Quería parar y pensar un momento, pero el grupo no le dio oportunidad de hacerlo. Sintió como si Ocho tuviera hormigas bajo la piel. El zapato que no estaba, igualmente los cartuchos, y los arañazos disimulados en la pared. Esas palabras aparecieron por todo el lugar como si su combinación condujera a alguna clase de reacción química. Camillo quería pararse, pero no pudo. Como si estuviera atado tirado a una cuerda invisible tirado por el grupo anti-skill continuo adelante. Y por fin llegaron. La respiración de Camillo se detuvo. Habían llegado a la escena del asesinato donde Misakaimoto estaba tirada en medio de un charco de sangre. Pero allí no había nada. Parte 7. No solo el cadáver. La roja sangre que había estado cubriendo el suelo y ambas paredes brillaba por su ausencia como una mancha que se ha limpiado de un cristal. Nada de la carne o cabello que había estado desperdigado por el lugar seguía allí. El área ni siquiera olía sangre. La peste de la carne también se había ido. Era como si allí nunca hubiera habido un cuerpo, como si nada hubiera ocurrido. ¿Eh? Al principio, Camillo solo pudo emitir un sonido de sorpresa. Se quedó parado y el grupo anti-skill que iba frente a él se giró. ¿Qué sucede? ¿Has visto algo? No, no es eso. Camillo señaló el suelo estaba ahí. Aquí es donde estaba el cuerpo. Y donde debería estar todavía. ¿Qué? Los miembros de la anti-skill miraron al suelo, pero allí no había ni una gota de sangre, y mucho menos un cadáver. No había ni una pista de que algo hubiera sido limpiado. Los miembros de la anti-skill intercambiaron miradas. Una atmósfera incómoda se posó. Los hombros de algunos de ellos se relajaron mientras observaban a Camillo. Espera un momento. ¿De verdad que había un cuerpo aquí? Claro, dijo uno de ellos mirando a Camillo. Incluso si realmente viste lo que dices, ¿estás seguro de que era aquí? Tus recuerdos podrían estar un poco confusas y podrías haber confundido el lugar. Sus palabras eran amables pero no tenían seriedad, como una soda que perdió su carbonato. Camillo escuchó las palabras como si fueran aquellas usadas para apaciguar a un borracho. Él no sabía qué decir ni adivinar qué es lo que había pasado. ¿Había sido todo una alucinación? Si lo había sido, entonces, ¿por qué Misakaimoto había desaparecido frente a la librería? Camillo sacó su móvil. La manera más rápida de averiguar si había sido una alucinación era contactar con Misakaimoto. Si el móvil tenía señal, significaría que estaba viva. Pero Camillo no sabía número de Misakaimoto. Como no podía hacer una simple llamada de teléfono, lo único que podía era intentar figurarse lo que había sucedido por sí mismo. Punto. Camillo estaba paralizado. La escena ante sus ojos parecía tan ordinaria que empezó a dudar de sus propios recuerdos. Y Camillo estaba agradecido de dudar de sus recuerdos. Si había visto algún tipo de alucinación, entonces su reporte a la policía no había sido nada más que una tontería. Misakaimoto estaría paseando por algún lugar y aparecería antes o después. Ese era claramente el futuro que más deseaba. Punto. Punto. Mierda. ¿Qué está pasando? Él prefería que Misakaimoto no estuviera muerta, pero dudó en tachar aquello de alucinación. Esa extraña contradicción le reconcomía. ¿Qué demonios está pasando? Camillo no podía soportarlo más, así que empujó al grupo antiskil y salió corriendo por el callejón. Oyó una voz diciéndole que se detuviera, pero dudó que ellos le persiguieran. Esos miembros de la antiskil pensaban que la llamada había sido una broma. El gato negro que llevaba en brazos maulió. Camillo corrió a través del estrecho callejón, pero no tenía idea de lo que estaba buscando. Él sabía que estaba buscando algo, pero no sabía lo que. Parecía como si estuviera corriendo dando suelta de la extraña tristeza que había caído sobre él. Mientras continuaba corriendo a través del callejón, se acercó a la intersección con forma de T. El camino se división a derecha e izquierda. El camino derecho era estrecho y continuaba oscuro, pero podía ver el resplandor de las farolas al final del mismo. Probablemente daba la calle principal. Parecía como la salida de un túnel. El instinto le decía que eligiera el camino de la izquierda. Pero abandonar el callejón era como dar es por vencido, así que Camillo se internó en la oscuridad de la derecha. Esa parte del callejón era un poco más ancha, justo antes de que la palabra camino la definiera mejor que hoyo. Gracias al espacio extra, cubos de polietileno, bicicletas abandonadas y otros objetos estaban tirados por el suelo. Una caja de botellas de cerveza, una caja que parecía haber absorbido mucha agua, y otras fuentes de líquido conducían a toda clase de líquidos que fluían por el suelo, mezclándose y formando un líquido viscoso. Podía ver pisadas que conducían más adelante. Camillo siguió las huellas y miró hacia la oscuridad. Él escuchó como algo se movía en esa oscuridad. Ahí había alguien. Pensó que su corazón se partiría por el susto. El gato se agitó de dolor. Había empezado a estrujarlo debido a los nervios. ¿Quién está ahí? Exclamó Camillo. La persona se giró en respuesta a su voz. Sorprendentemente, la persona era más baja que Camillo y parecía ser una chica. Pero el objeto que cargaba sobre sus hombros era mucho más extraño. Sí, era una bolsa de cadáveres, una bolsa usada para contener un humano que estuviera por lo menos inconsciente. La bolsa para cadáveres estaba abierta en forma de V sobre el hombre de la persona y a Camillo le pareció vislumbrar la silueta de una chica en su interior. ¿Qué es eso? Esa silueta dejó a Camillo sin palabras. No parecía como si un humano estuviera guardado ahí, sino más bien como las partes de un maniquí destrozado. Mientras la silueta estaba en el suelo, lo que claramente parecían rodillas y tobillos y otras partes de cuerpo podían ser vistas presionando la bolsa desde el interior. Entonces Camillo la vio. Vio a la persona a la que no había sido capaz de ver completamente por culpa de la oscuridad. Vio a la persona que sostenía la bolsa para cadáveres tan claramente como a la persona metida en su interior. Camillo la vio a ella. Sin la oscuridad que la rodeaba, vio a la persona que estaba ahí de pie. Era Misakaimoto. ¿Qué dem? Camillo se quedó paralizado ante la ridícula billón. El amigable movido del gato que llevaba en brazos parecía extraño. Claramente era Misakaimoto. Tenía el cabello a la altura de los hombres y llevaba gafas militares en la frente. Llevaba la blusa de manga corta, un suéter de verano y una falda. Se puso de pie, como si hubiera sido hecha de nuevo con un molde. Camillo no podía entenderlo. Simplemente no podía, pero. Misaka se disculpó. Pretendía volver cuando hubiera acabado el trabajo, dijo Misaka mientras empezaba una disculpa. Esa mirada, ese comportamiento, esa atmósfera la manera de hablar. Era ella sin duda. Ey, espera un segundo. Eres Misakaimoto, ¿verdad? Así que al final si que había visto una alucinación. Camillo no se sentía satisfecho, pero Misakaimoto estaba frente a él como siempre. Perdió la fuerza en las piernas y cayó al suelo. Mierda. ¿Qué demonios está pasando? Escupió, perdón, esto puede sonar un poco raro, pero realmente pensé que te había pasado algo malo. Pero parece que estás bien. Es un alivio. Hay algunas partes que tengo problemas en comprender. Bien, no estoy seguro de cómo se supone que podría entenderlo. Camillo no sabía por qué había tenido esa alucinación, pero no le importaba mientras Misakaimoto estuviera bien. Punto 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 pero Misaka estaba muerta de verdad. El aliento de Camillo se detuvo. Misakaimoto estaba justo delante de él, pero Camillo empezó a pensar en la bolsa para cadáveres que ella estaba llevando sobre sus hombres. La silueta parecía la de un maniquí roto. La forma parecía como si las uniones estuvieran todas apuntando en extrañas direcciones. Miró intentando adivinar qué era. Cuando lo hizo, algo saltó dentro de su campo de visión. Era algo gomoso que se escurría por la cremallera de la bolsa para cadáveres. El objeto marrón estaba saliendo por un agujero al lado de la cremallera como si fuera mala hierba. Era cabello. Camillo estaba totalmente impresionado. Un extraño escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Está transportando una muñeca tamaño real muy realista o algo así? Pero ese cabello marrón le era demasiado familiar. El color, el brillo y todo lo demás acerca de él era exactamente el mismo que el cabello de la chica que transportaba la bolsa para cadáveres. Espera, espera. ¿Qué es eso que llevas? ¿Qué hay dentro de esa bolsa? ¿Punto? ¿No lo sabes? Responde Misaka. Como entraste en el campo de pruebas, Misaka asumió que conocías todo lo relacionado con el experimento, pero. ¿Es verdad? No pareces alguien relacionado con el experimento, responde Misaka basándose en su intuición. ¿Experimento? Camillo se quedó en silencio ya que no tenía ni idea de a qué refería Misaka. Solo para estar segura, Misaka usará la contraseña, informa Misaka mientras hace lo que dices. ZXC 741 ASD 852 Q963, dice Misaka probándote. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ya que has sido incapaz de descodificar la contraseña, no pareces estar relacionado con el experimento, dice Misaka tras haber una prueba lógica que confirma su intuición. Las palabras de Misaka y Mouto sonaron como una especie de lenguaje extraterrestre para Camillo. La miró dudoso. Esta bolsa para cadáveres contiene a una hermana, responde Misaka. La voz que respondió la pregunta de Camillo fue claramente a la de Misaka y Mouto. Pero la vez así como el paso que resonó vino de detrás de Misaka y Mouto. La voz sonó como si viniera de mucho más adelante en el callejón. No fue una confusión de los sentidos de Camillo. Con el sonido de más pisadas, alguien se acercó por detrás a Misaka y Mouto. Misaka se disculpa por dejar atrás al gato, asevera Misaka. La persona que apareció desde la oscuridad era una chica con una apariencia exactamente igual a la de Misaka y Mouto. ¿Qué? Ella es igual a Misaka y Mouto. ¿Entonces esa es Mikoto? Pero ella no quería que el animal se viera envuelto en un conflicto innecesario, dice Misaka explicando sus acciones. Las pisadas de la otra chica no eran las únicas que resonaron. Misaka desea disculparse contigo por alguna razón, dice Misaka mientras baja su cabeza. Misaka. Había dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diez. Aparentemente un número interminable de pisadas. Parece que el experimento te ha causado una innecesaria preocupación, dice Misaka bien. Pero no debes preocuparte. Así que tú fuiste el que llamó a la policía. Fue una decisión acertada. Está bien el gato, pregunta Misaka. Cada Misaka que está aquí es Misaka, dice. ¿Pero qué habrías hecho si Misaka fuera la asesina? Los detalles son clasificados, así que Misaka no puede explicártelo, pero no hubo problemas aquí, responde Misaka. Punto 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 A. Camillou retrocedió sin pensarlo mientras una Misaka tras otra aparecían por detrás de la primera. Alga chocó contra su espalda. Se dio la vuelta y se encontró con más Misakas con idénticas caras sin expresión. ¿Qué? Camillou estaba sin palabras ante la escena que tenía ante él y trató de ordenar todo lo que había pasado. Podría ser que lo que ha visto no era una illusion sino el cuerpo de una de esas Misakas idénticas, pero ellas parecían estar escondiendo el hecho de que Misaka y Mouto estaba transportando un cuerpo. Era cierto que la sangre podría haber sido secada en más o menos un minuto y con un coagulante y el calor de un secados. Entonces ellas podrían tan fácilmente como aceite de tempura endurecido con algún producto químico. Y las huellas dactilares y la reacción del luminol podría ser fácilmente borrada con productos químicos. Pero Camillou encontró algo extraño. Para empezar, era muy raro que hubiera tanta gente que fuera exactamente igual. Los gemelos monocigóticos, a menudo conocidos como gemelos idénticos, eran hermanos con la misma estructura a nivel genético, pero no son tan perfectamente idénticos como los que aparecen en dramas y novelas. Tomemos a un hipotético hombre llamado Tanaka San. Tanaka San claramente tundra diferentes ratios de músculo y grasa dependiendo en si entrena todos los días para convertirse en jugador de baloncesto si solamente come dulces todo el día sin hacer nada en particular. Las diferencias en el sueño, ejercicio, hábitos alimenticios y estrés, los cambios en los patrones de vida cambiarán su físico incluso si era iguales al nacer. Y no era normal que dos personas mantuvieran exactamente los mismos hábitos alimenticios, de sueño y ejercicio tras 10 o 15 años. Las chicas delante de él eran demasiado idénticas. Parecían exactamente iguales que la chica llamada Misaka Mikoto. Era como si sus hábitos de sueño hubieran sido medidos con reloj, como si la cantidad de ejercicio hubiera sido medida con alguna clase de dispositivo, y las cantidades de comida medidas con algún tipo de escalas. Si, era como si absolutamente todo hubiera sido medido para que fueran exactas a las de Misaka Mikoto. Como si todo hubiera sido creado por alguien. Punto. Kamiyou se giró mirando el área circundante y volvió su atención a la bolsa para cadáveres. Parecía que todas ellas le conocían. Parecía que todas conocían al gato negro. Pero entonces Kamiyou tenía que descubrir quién era la chica que había sido Misaka Imouto. ¿Estaba ahí o había más Misaka? ¿O era Misaka Imouto la que estaba dentro de la bolsa para cadáveres? No te preocupes, responde Misaka. La Misaka que sostenía la bolsa para cadáveres se dirigió a Kamiyou con un tono que lo dejó helado. La Misaka con la que tuviste contacto hoy era la número de serie 10.032. En otras palabras, esta Misaka, responde Misaka. Apuntó con su dedo hacia sí misma con su mano libre. Las Misakas usan su poder para manipular la electricidad para unir S o S ondas mentales. Las otras Misakas solamente comparten los recuerdos de Almohadía 1 0 0 3 2, explica Misaka. Unir las mentes sonaba difícil de creer al principio, pero sería posible si fueran gemelas. Las ondas cerebrales difieren de una persona a otra como las huellas dactilares y las huellas vocales. Tener las ondas mentales de otra persona viajando por tu cerebro destruiría tus neuronas, pero su dos personas idénticas a nivel genético lo hicieran. Pero a Kamiyou no le importaba eso realmente. ¿Quiénes sois? Preguntó. Las Misakas son las hermanas, clones celulares producidos en masa basados en el original, uno de los siete nivel 5 de Ciudad Academia, responde Misaka. ¿Qué hacéis? Preguntó él. Solo un experimento, responde Misaka. Misaka se disculpa de nuevo por involucrarte en este experimento en particular, dice Misaka mientras baja su cabeza. ¿Qué? Empezó a preguntar, pero cerró la boca. Las chicas frente a él eran demasiado diferentes y demasiado distanciadas. Kamiyou estaba totalmente solo cuando se apoyó en la pared del callejón mientras sostenía al gato negro. El grupo de Misakas había desaparecido como si se hubieran fundido con la oscuridad. Probablemente habrían ido a deshacerse de cualquier evidencia. Y los experimentos continuarían. No sabía dónde sería, pero esas Misakas estaban siendo asesinadas y llevadas a algún lugar desconocido. El término clon celular le devolvió las ganas de vomitar. A su mente volvió la cubierta del libro que había visto en la librería. Nuevo. Las vacas científicas en los edificios de la granja. Se acordó de esos seres que vivían en edificios sin ventanas respirando aire acondicionado, bebiendo nutrientes, y eras criados solamente para ser comidos. Las visualizó con los intestinos cortados, las entrañas fuera, la carne cortada, y todo empacado y distribuido a los supermercados y carnicerías a través de la ciudad. Notó un sabor ácido en el fondo de la garganta. Dudó que volviera a comer carne en un tiempo. Aún así, había pragmáticos a los que no les importaban cosas como esas. La gente detrás del experimento estaban matando gente de la misma manera que las vacas eran sacrificadas, destripadas, cortadas y empacadas, así que lo más seguro era que los experimentos continuaran. Camillo no sabía que conllevaban los experimentos y dudó que pudiera entender algo tan repulsivo aunque se lo explicaran. De todas maneras, podía estar seguro de una cosa. Permitir que este experimento continuara resultaría en más personas muertas. Punto 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 ¿Un experimento? Ese término se grabó en la mente de Camillo. Misakaimoto lo llamó un experimento, así que, ¿había alguna clase de recinto de investigación tras él? Si era así, usar el término técnico clon celular tenía sentido. Un clon celular no se hacía como un niño normal. Eran creados a partir de han extraído de un pelo o de una gota de sangre. De repente, Camillo se quedó helado. Un pelo. Para crear un clon celular era necesario han. Podía ser un simple cabello o una gota de sangre, pero material de ese tipo era necesario. Misakaimoto había dicho que eran modelos producidos militarmente en masa de Misaka Mikoto, no podría ser que. Camillo dejó de respirar. Miró el rectángulo de cielo que podía ver mientras un sentimiento de desesperación invadía su mente. ¿Sabe Misaka Mikoto de esto? Parte 8. Esa noche la cena era Yakiniku. Como esensei, quien parecía tener 12 años, estaba en la cocina observando un luxurio Yakiniku que había comprado de oferta por 12.000 yenes. Lo había comprado en parte porque tenía gente a cenar y en parte porque estaba un poco por encima del 8.000 yenes del Wonderful Yakiniku que había comprado anteriormente. No era extraño que como esensei tuviera invitados a cenar. Era una educadora hasta la medula, así que tenía el hábito de dar cobijo a chicas que se habían escapado de casa y les daba un lugar para estar hasta que encontraran que querían hacer. Ya ha pasado un mes desde que Izanami-chan se fue para aprender a ser panadera. La tranquilidad estaba bien, pero ya había pasado mucho tiempo sola. Como esensei sacó varias latas de cerveza de la nevera para comparar su sabor. No estaba segura de a que estación le recordaba Yakiniku. Después de todo, vivía en una era en la que cualquier clase de comida podía encontrarse en cualquier época del año. Aún así, esa profesora que aparentaba tener 12 años conocía las diferencias entre cervezas y siempre comía Yakiniku en verano. También había decidido dejar la preparación de la carne a la persona que se quedaba con ella, la cual no pagaba nada de alquiler. Su rol esa noche era comer carne y sentirse como si fuera parte de la realeza. Su compañera temporal, Inegami Aisha, había acabado de planchar sobre la mesa de té en el centro de la habitación y se sentó en posición de loto intentando acallar la sensación conocida como hambre. La posición de loto. Puede sonar ostentoso, pero ella de verdad estaba sentada con las piernas cruzados y se preguntaba cuánto tardarían en comer. Como esensei era el tipo de persona que condimentaba la carne antes de cocinarla. Los gustos de la gente varían, pero como esensei adoraba poner algarroba en la carne antes de cocinarla y un poco más después de haberla cocinado. Por supuesto, cocinar la carne con algarrobas llenaba la habitación de olor a humo, pero a ella no le importaba. La habitación, por alguna razón, ya tenía extraños garabatos dibujados por todo el tatami, el tatami estaba desgarrado por algo como una espada, tenía manchas de sangre por todos lados, marcas de quemaduras en las paredes y las paredes y el techo estaban destrozados como si le hubieran disparado algún arma láser. Todo había sido parcheado con contrachapado, pero ella podría decirle adiós al depósito con toda seguridad. . . . mañana me aseguraré de que Camillo Uchan me cuente que ha pasado aquí. Como esensei suspiró, pero llevó gran plato de carne hasta la mesa de té para animarse. Inegami debía haber sido del tipo de persona que pone una gran cantidad de algarrobas en la carne con arroz porque ella ya tenía la olla de arroz al lado. Muy bien, ahora vamos a calendar la parrilla. Perdiste el juego de piedra papel tijeras, Inegami-chan, así que tienes que coger esos saibasi y empezar con tu castigo. Ahora cocíname un poco de Yakiniku. Vale, pero antes cuénteme alguna historia de miedo de Ciudad Academia. No soy del tipo que llora cuando le hablan sobre los 7 misterios de Ciudad Academia. De hecho, tengo la desgracia de ser considerada uno de ellos. Aún así, las leyendas urbanas en Ciudad Academia no solían nacer del tipo que tienen fantasmas. Tendían a girar alrededor de pedazos ridículos de la ciencia, como los ovnis. Muchísimas leyendas urbanas en Ciudad Academia tenían que ver con la institución de números imaginarios del Distrito 5 también conocida como Sabiduría Primaria. Por ejemplo, había una leyenda urbana que decía que Ciudad Academia empezó como un simple laboratorio. Decía que el laboratorio se extendió hasta incluir casas para los trabajadores, edificios sanitarios, y laboratorios relacionados hasta que llegó al punto de convertirse en una gran ciudad. De todas formas, nadie sabía dónde se suponía que estaba situado ese primer laboratorio. Por supuesto, había montones de rumores acerca del primer laboratorio. Algunos decían que fue destruidos hacía décadas sin que nadie supiera qué era. Otros decían que estaba escondido a mucha profundidad bajo tierra. Otros que todo el mundo lo veía constantemente, pero que no se daban cuenta porque estaba camuflado como una escuela ordinaria. Otros que habían usado algún tipo de poder especial o tecnología imaginaria para transportarlo al espacio para esconderlo. Podían referirse a esto como los siete misterios pero solo eran cientos de variaciones de los rumores y no tenían absolutamente ninguna clase de fundamento o evidencia que los sostuviera. Era algo que, supuestamente, existía pero nadie se daba cuenta. Se decía que la institución de números imaginarios del Distrito 9 estaba en ninguno de los 23 distritos de Ciudad Academia. Y muchos rumores diferentes habían derivado de este invisible laboratorio como distrito de número imaginario. Se suponía que la IA controlaba todo lo relacionado con la ética, militar y economía del mundo a través de Internet. Se suponía que en Clonedoli almacenaban el ant de grandes hombres y santos de todo el mundo y habían analizado sus genes hasta el punto de que podrían crear tantos genios como quisieran con tan solo pulsar un botón. También estaba la idea de que sinapsis sílico random eran usadas en maquinaria de proceso de 3 diagram que podían ser fabricada con tecnología imaginaria del Distrito de Número Imaginario y así no podría ser replicada. Asimismo estaba la supuesta unidad o un DOC que trabaja secretamente en busca del Distrito de Número Imaginario y podía secuestrar a cualquiera que estuviera cerca de resolver el misterio para torturarle en busca de información. Y además la idea de que la búsqueda de la eterna juventud había sido completada en el Distrito de Número Imaginario y yo soy una de las muestras... decir eso es una violación de mis derechos humanos. Como esense suspiró mientras sostenía una cerveza. Al otro lado de la mesa de té está Maimegami que había estado haciendo a gestos con las manos. Muy bien, ahora mi historia de miedo. Oh, vamos. Date prisa, date prisa. Vale. Hay una. Las partes carbonizadas del Iaquinico contienen carbones aromáticos polinucleares, los cuales son cancerígenos. Esa clase de historia real no es para nada para contar en verano. Deberías preocuparte por ella ahora. Estoy segura de que has comido un montón sin saberlo. Eso es demasiado. Es una plan para arruinar mi apetito para así poder comerte todo, Inegami-chan. Mientras como esense y estaba siendo objeto de un ataque psicológico, el timbre de la puerta sonó. MH, parece que tengo un invitado. Probablemente sea una circular, así que encárgate de ello educadamente, Inegami-chan. Mientras lo haces, sensei estará aquí cocinando la carne. Inegami se levantó en silencio mientras observaba a como esense quien estaba claramente de mal humor. Se encaminó a la puerta, pero de repente giró sobre sí misma. Esa cerveza está hecha de aluminio, que es un metal tóxica. Si bebes demasiado, la toxina crecerá en tu cuerpo. Esa es una de las razones por las que el imperio romano colapsó. Usaron demasiado metal en sus cubiertos. Eh, eh. Como esense y había perdido completamente el apetito y parecía a punto de llorar. Además. ¿Hay más? Soy la encargada de cocinar la carne hoy. Tú solo tienes que comerla, como esense y Inegami se acercó a la puerta y miró por la mirilla de la puerta. Los comerciales de los periódicos eran muy molestos, así que en el peor de los casos, no había otra opción más que abrir con la cadena puesta y coger la varita mágica conocida como pistola de gas electrónica de la puerta de al lado para meterla en el hueco y responder con un tiro. Nota, estas fueron retiradas del mercado por tener demasiado poder destructivo. También son conocidas como rompecabezas, pero no vio a nadie a través de la mirilla. Signo de interrogación. Inegami cogió la pistola de gas solo por estar segura si alguien estaba gastando una broma. Cuando abrió la puerta, esta hizo un sonido como si hubiera golpeado algo y se detuvo. Inegami miró hacia abajo para ver si alguien había dejado un bloque en el suelo. Una monja vestida de un blanco puro estaba ahí tirada. La puerta había golpeado su cabeza. Un gato de tres colores cabenaba cerca de ella alegremente mientras agitaba el rabo. Te punto 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 tengo hambre. La persona con residencia desconocida y sin trabajo dijo algo, pero Inegami cerró la puerta. ¿U? ¿Quién era? preguntó como es Sensei. Nadie respondió Inegami con calma. Entonces alguien empezó a golpear la puerta con sus últimas fuerzas. Como no tenía otra opción, Inegami abrió la puerta de nuevo. La monja de blanco sostuvo a Sphinx en sus brazos mientras decía al menos coge al gato Inegami sintió tanta pena por ella que dejó entrar a Inex en la habitación. Es esperé y esperé pero Touma nunca llegó a casa. Creí que iba a morirme de hambre, dijo la monja de blanco. Y así estaba sentando a la mesa y cogiendo un par de saibasi. Inegami sintió que era un tipo de talento sentirse como en casa y hacer que otros la alimentaras. El gato estaba sentado en el regazo de Inex con la boca abierta y apuntando al techo. Parecía una táctica para coger los trozos de carne que se le caían a Inex. A pesar del invitado inesperado, el yakiniku de lujo de 12.000 yenes tenía mucho. Inex ni siquiera sabía cómo sostener los palillos adecuadamente y a como esense le gustaba ayudar a otros, así que la profesora tomó la iniciativa y empezó a cocinar la carne. ¿Estás preguntando qué son los poderes psíquicos? respondió como esense y mientras daba la vuelta a la carne de la parrilla. Inex asintió fuertemente mientras miraba la carne a medio a cocinar. Para ponerlo simple, están basados en las teorías de SCHR o condiresisdinger, aunque puede que no te suenen. Como esense y trató de usar el saibasi para que los otras dos comieran zanahorias en vez de solamente carne, pero ellas la ignoraron. SCHR o condiresisdinger? si SCHR o condiresisdinger era el nombre de un profesor de mecánica cuántica. nos dejó la historia del gato de SCHR o condiresisdinger. la historia puede parecer un tanto cruel para quien le gusten los animales, así que la cambiará un poquitín. como esense y puso vegetales encima de la carne que había terminado de hacerse y lo echó en el pequeño plato de INDEX. INDEX inmediatamente sacó los vegetales y se los dio al gato, que los rechazó con un golpe de pata. allí una caja dijo como esense y mientras cogía una caja de bombones del suelo con la otra mano. que crees que hay dentro hermana Chan? MH, bombones, por supuesto. Touma tiene una igual en su casa. pero la caja tiene dulces duros dentro. porque pondrías eso ahí dentro. entonces, hermana Chan, que hay dentro de la caja? acabas de decir que hay dulces duros. si, pero no los abras hasta que la abras. yo podría estar mintiéndote. punto. así que hay dos posibilidades, la posibilidad de que los bombones están dentro o la posibilidad de que estén los dulces duros. por supuesto, solo una de ellas puede ser verdad. aún así, cuando hablamos de posibilidades, ambas posibilidades son mezcladas. como esense y agitó despacio al caja. esas dos posibilidades se reducen a una en cuanto se abre la caja para comprobar que hay dentro. en principio el contenido tenía un 50% de posibilidades de ser bombones y un 50% de posibilidades de ser dulces duros, pero una vez que miras dentro cambia a ser un 100% de posibilidades de ser bombones. como esense y abrió la caja y mostró los pequeños bombones que había dentro. ahora bien dijo cerrando la caja otra vez asumiendo que las dos posibilidades eran del 50% bombones y 50% dulces duros, que crees que hay dentro de esta caja, hermana chan. signo de interrogación la verdad es que no lo pillo, pero hace un momento he visto que hay bombones. si, una persona normal elegiría el 50% de probabilidad correspondiente a los bombones en este punto. como esense y agitó la caja de nuevo. pero, que sucedería si hubiera una persona que escogiera el 50% de probabilidad de dulces duros. mhh? entonces el contenido de la caja se convertiría en dulces du? la voz de index se apagó lentamente y pareció que se había dado cuenta de algo. un fenómeno extraño fuera de lo común había ocurrido. esa es la verdadera identidad de los poderes psíquicos. hay muchas probabilidades en esta realidad. entre ellas está la posibilidad de que el fuego provenga de la mano de uno y la posibilidad de leer la mente de otro. ya que ese 1% de probabilidad difiere del 99% del suceso natural de las cosas, se les puede llamar poderes sobrenaturales. como esense y giro el saibasi. y esto explica también por qué los poderes sobrenaturales no son todopoderosos. por poner un ejemplo, antes teníamos un 50% de posibilidades de bombones y 50% de posibilidades de dulces duros, así que había un 0% de posibilidades de que hubiera chicle. esos poderes no pueden ser usados en lugares o condiciones que no tendrían la posibilidad en primer lugar. signo de interrogación. cuando hablamos de experts, nos referimos a alguien cuya habilidad para ver la realidad del 50% bombones contra 50% dulces duros difiere de la de la gente normal. el síndrome rpsk, comúnmente conocido como poltergeist, es causado por niños que ya no tienen la habilidad de ver la realidad propiamente por culpa de un trauma o el estrés excesivo. el experimento de ganfeld usado en el desarrollo de poderes y a los sentidos para alejar a una persona de la realidad. como esensei si yo hacen agirar el saibasi. los experts que han sido alejados de la realidad ganan una realidad personal que es distinta a la nuestra. como resultado puedes distorsionar un micro mundo usando leyes diferentes. en otras palabras ganan el poder de destruir cosas con solo tocarlas o observar sucesos del año que vienen simplemente cerrando los ojos. las palabras de como esensei parecían ser de otro planeta, por lo que index no entendió nada. el desarrollo que llevamos a cabo es para crear realidades personales artificialmente. para ponerlo simple, usamos cosas como drogas y sugestiones para ayudar a crear ciertos tipos de daño en el cerebro. index sintió un punzada en el pecho cuando oyó la palabra daño cierto chico siempre decía que no tenía ningún podes. y fue tan repentino como se esperaba. pero tenía detrás todo ese esfuerzo. index sintió que no podía salvarlo de aquello. no era el hecho de que el chico no había ganado nada era el hecho de que no había ganado nada pero lo había aceptado con una sonrisa. simplemente no podía salvarlo de ello. en realidad, el poder de camillo chan es muy importante. punto. conoces el poder de toma? bueno, camillo ha sido muy poco obediente desde que llegó a la escuela. mucho ha pasado. si, un montón. eee. eee. mientras como esensei ponía sus manos en sus mejillas y se contorneaba, index y meami que quedaron de piedra. en sus corazones solo había una idea, ¿otra vez tú, bastardo? pero personalmente creo que camillo chan y el resto de nivel cero deberían ser estudiados también. solo como esensei no notó que la atmósfera de la habitación había cambiado. con el desarrollo de poderes, un solo currículum debería ser suficiente para despertar poderes en cualquiera. aún así hay gente en quien no despierta poder alguno. eso debe significar que todavía hay un conjunto de reglas que no conocemos y esa será la clave que nos conduzca al sistema. ¿sistema? ese es el término para alguien que no es dios pero alcanza la voluntad del cielo. nuestra meta es alguien superior al nivel 5. nosotros los humanos no entendemos la verdad de este mundo. aún así, simplificamos las cosas. si alguien por encima de humano apareciera, para esa persona sería posible entender el propósito de dios. punto. los movimientos de index se detuvieron. ella reconoció lo que acababa de oír. la cabala tenía el concepto del árbol sefirot. era un diagrama de 10 niveles que dividía las posiciones de los humanos, los ángeles y dios. y en ese árbol sefirot, posición crucial de dios no podía ser hallada. Aínsof aur, Aínsof, Aín. 000, 000, 0. como el territorio de dios no podía ser entendido por los humanos, no se mostraba en el árbol sefirot. a pesar de ello, había aparecido una religión para tomar ventaja de ese hecho. su doctrina decía que, si los humanos no podían entenderlo, solamente debían ganarse unos cuerpos que sobrepasaran a los de los humanos. ellos clamaron que los humanos eran dioses en proceso de purificación, así que podrían conseguir cuerpos de dioses y usar libremente técnicas mediante el entrenamiento de sus cuerpos por sí mismo. fueron los primeros inconformistas de la iglesia católica y fueron incluso considerados peligrosos por el apóstol Juan. se conocía como agnosticismo. ar magna, murmuró y megami tocando la larga cruz en su pecho. el hombre que una vez había usado la alquimia para alcanzar el ar magna probablemente había seguido esta ideología. después de todo, el ar magna de la alquimia no era la técnica de transformar plomo en oro. era la técnica de sublimar el alma humana que había sido adormecida en el alma de un ángel que era como el oro. el agnosticismo era popular entre aquellos descarriados del camino oculto porque eso involucraba usurpar el poder de dios. a pesar de las diferencias en sus creencias, todos los humanos quieres alcanzar el mismo lugar. o. el cielo había cambiado al azul de la noche. punto 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 o, me pregunto si Index está bien. Camillou se acordó de la monja blanca, la cual estaba, supuestamente, esperando por él en su habitación. no puedo esperar que ella tenga la habilidad de cocinar, así que estará rodando por el suelo hambrienta ahora mismo. pensó en llamarla, pero enseguida cambió de idea. el récord que Index había terminado por inmiscuirla en la batalla en la Misawa Cram School la semana anterior porque la había llamado. punto. Camillou dejó de pensar en Index y se concentró en la tarea que tenía entre manos. se dirigía hacia el dormitorio de la Tokyo Wada y Middle School para encontrar a Misaka Mikoto. el bus que para en Ciudad Academa a menudo usa los nombres de los edificios escolares como Distrito 12 Universidad Takasaki o Distrito 22 Piscina de la Secundaria Shizuna. no era extraño que todos los autobuses de Ciudad Academa fueran autobuses escolares. por suerte, había una parada llamada Distrito 7 dormitorio de escuela secundaria. normalmente, todos los autobuses habrían dejado de recorrer sus rutas a esa hora, pero esa línea tenía autobuses nocturnos para los estudiantes que volvían de las escuelas de repaso o de cursos de verano. era una de las muchas ventajas de una escuela privada. así que este es el lugar. Camillou desmontó del autobús con el gato negro en una mano y observe el edificio. había alineados edificios de cemento normales pero este edificio de tres pisos estaba hecho de piedra. el edificio estilo occidental estaba a medio de todo y daba una sensación de tener detrás una historia extraña, como un edificio extranjero que ha sido movido desde su país original y puesto ahí. al igual que el resto de los edificios, este estaba justo a la orilla de la calle. con un edificio tan impresionante, a Camillou le hizo grave ver la colada colgando de las ventanas como en un dormitorio normal. el gato debía haber visto la ropa meciéndose con el viento porque él empezó a mover su cabeza al unísono. Camillou se dirigió a la entrada principal, pero estaba más cerrada de lo que él esperaba. a primera vista parecían dobles puertas de madera, pero probablemente estaba hecha de algún tipo de fibra de carbono. probablemente no cedería aunque un camión se empotrara contra ella. la manilla de la puerta parecía tener un sensor y podía ver una luz roja dentro de la cerradura, la cual había sido fabricada para que pareciera antigua. Camillou supuso que aquello leería las huellas de Aquilares, chequearía la electricidad corporal y el pulso de la piel, y quizás también el código de Ander los aceites de la piel. Varias buzones estaban alineados al lado de la puerta. no eran muy diferentes de los buzones para los periódicos de un buen edificio. Mikoto parecía vivir en la habitación 208. no tenía más opción que usar el intercomunicador. como en un buen edificio de apartamentos, tenía los botones en una disposición parecida a la de una calculadora, solo había que pulsar el botón de la habitación y conectaría directamente con ella. contactar con la habitación de Misaka Mikoto sería muy fácil. solo tenía que pulsar 208 en el intercomunicador. pero Camillou dudó. era casi imposible que Mikoto no tuviera nada que ver con el experimento. después de todo, después de todo, sus células eran necesarias para crear esos clones celulares conocidos como hermanas. que se supone que le voy a decir cuando la vea. él tenía miedo de que Mikoto le hablara sobre ese repulsivo experimento en el que no había problema por matar gente. tenía miedo de ver la cara de Mikoto mientras le hablaba sobre esa escondida verdad. el gato movió ansiosamente. Camillou hurré con la cara de Mikoto, la chica que conoció frente a la máquina expendedora, quien ciertamente no era tímida. ¿había eso sido para esconder la verdad? o ella estaba tan loca como para cooperar con ese repulsivo experimento y sabía que las hermanas estaban muriendo, pero aún así era capaz de sonreír de esa manera? en cualquier caso, esa no era la imagen de Misaka Mikoto que Camillou se había formado en su mente. en el instante que pulsara los botones de intercomunicador, la imagen podría ser destruida. Camillou se dio cuenta de que estaba asustado de destruir esa imagen. no tenía ninguna razón en especial. era solo que caminar de vuelta a casa con Mikoto había sido tan reconfortante. punto. el dedo de Camillou tembló mientras pensaba en pulsar los botones. una vez que los hubiera pulsado, no habría vuelta atrás. no podría borrar el hecho de haberlos pulsado. después de eso, el experimento sobre el que Camillou no sabía nada se abalanzaría sobre él como una montaña rusa desde la primera colina. Camillou no sabía qué hacer. aún no sabía cuál era la mejor opción cuando pulso los botones del intercomunicador. escuchó el ligero clic de los botones de plástico al ser apretados. con un poco estática, la entrada a un mondo de lo extraño se abrió. oh, hum. no sabía qué decir. aún así debía decir algo. punto 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 soy Camillou, ¿está Misaka? las palabras que salieron de su boca sonaron como algo horriblemente triado. los pocos segundos que esperó por una respuesta parecieron extremadamente pesados para Camillou. escuchó un ruido al otro lado del intercomunicador. parecía el sonido de la respiración de alguien. más bien, Mikoto estaba al otro lado del intercomunicador. estaría relajada porque pensaría que Camillou no sabía nada sobre el experimento. después de una pequeña, muy pequeña pausa. oh, Camillou-san, ¿has dicho? respondió una voz más grave la cual claramente no pertenecía a Mikoto. oh, mierda, ¿me equivoqué de número? no, no lo hiciste. ¿querías hablar con Onesama? soy su compañera de habitación. la voz le sonó familiar, y Camillou hurré con el porqué tras pensar un segundo. era esa tal Sira y Kuroko que llamaba a Mikoto Onesama la tarde anterior. oh, ya veo. bueno, por tu respuesta supongo que Misaka no ha vuelto todavía. correcto. pero debería estar de vuelta pronto. esa puerta funciona como seguridad y también para hacer cumplir el toque de queda. dijo la voz del intercomunicados. si tienes algo que hablar con Onesama, te sugiero que pases. de otra manera, podrías ni verla. escuchó el sonido del intercomunicador cortándose seguido de la puerta abriéndose. por la cantidad de sonidos metálicos, parecía como si hubiera muchas cerraduras abriéndose. el gato miró sorprendido hacia la fuente del brutal sonido. realmente punto 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 debería entrar, Camillou dudó, inseguro, pero necesitaba realmente hablar con Mikoto, así que aceptó la invitación de su compañera de habitación. pasó a través de la entrada principal para encontrarse en un recibidor gigantesco. el interior parecía un lugar en el que podrían vivir nobles. las paredes y el techo eran casi totalmente blancas y una alfombra roja cubría el suelo. él pensó que se debía ser el gusto de los nuevos ricos, pero también sintió que un intruso podría soportar esa coloración. no estaba seguro si los residentes serían solo gente que se porta bien o si el edificio tenía una buena insonorización, pero el área estaba envuelta en una hora de silencio como una tumba o un templo. Camillou ignora los pasillos que se abrían a derecha e izquierda y se encaminó hacia las escaleras en el centro del recibidor que conducían a la segunda y tercera planta. de acuerdo con los buzones, Mikoto estaba en la habitación 208. Camillou supuso que sería en algún lugar de la segunda planta. subió las escaleras y caminó el pasillo de la izquierda de la segunda planta. encontró la habitación 208 casi enseguida. el número se podía ver en la puerta de madera en color dorado. el gato observó su reflejo en la pulida puerta y Camillou sintió como si estuviera ante la puerta de la habitación de un hotel. pero no había un intercomunicador en la puerta como en los hoteles. Camillou golpeó ligeramente la puerta y una voz respondió. entra. no está cerrada, así que puedes abrirla por ti mismo. abrió la puerta para encontrarse con que el interior también parecía una habitación de un hotel. había una puerta que conducía, probablemente, al cuarto de baño nada más entrar, también había dos camas, una mesa y una pequeña nevera un poco más adentro. no había nada parecido a un armario, así que todo lo personas debía estar guardado en las gigantescas maletas que reposaban al lado de las camas. a pesar de estar en su habitación, Shirai Kuroko todavía tenía el pelo recogido en coletas. todavía llevaba su uniforme de verano, así que parecía poco antinatural sentada en la cama. Shirai no debía tener demasiado interés en los animales porque ni siquiera miró al gato negro que Camillou llevaba en brazos. pero, ¿sabes? Camillou miró alrededor otra vez. aún si su compañera había dado su permiso, aún se sentía incómodo al estar en la habitación de una chica mientras ella no estaba. viendo su comportamiento, Shirai Kuroko se rió un momento. lo siento. esta habitación solo es para dormir, así que no hay nada para entretener a los invitados. por favor, siéntate en esa cama mientras esperas por Onesama. punto 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 no, no puedo sentarme en su cama sin su permiso. no te preocupes. esa es mi cama. entonces, ¿qué demonios hacer revolcándote en la cama de otro? ¿eres alguna clase de pervertida? mh. no puedes llamar pervertidos a los demás de esa manera. todos tienen cosas que sobre las que no podrían hablar con otros pero que consideran que está perfectamente bien en sus corazones. ya sabes, como poner la grabadora de una chica que te busca en tu boca o robar el sillín de su bicicleta. yo no hago cosas así. ¿cómo puedes pervertir esos puros sentimientos? primero Mikoto y ahora tú. ¿es esta la verdadera personalidad de una chica de clase alta? a pesar de la exclamación de Camillou, Kuroko hinchó sus mejillas como si rechazara aceptar lo que estaba diciendo. wow. la vida escolar de Mikoto debe ser como un campo de batalla. Camillou se apoyó en la pared. asumí que eras su kouai porque la llamas Onesama pero supongo que eres su compañera de clase. el gato empezó a retorcerse porque quería examinar el pequeño espacio bajo la cama, pero Camillou no permitió que escapara de sus brazos. no, no. soy la kouai de Onesama. simplemente hice que su anterior compañera se fuera. de manera ilegal, por supuesto. la cara de Camillou se tensó de miedo y Kuroko continuó hablando. punto punto Onesama tiene un montón de enemigos. supongo que eso es el destino de los que tienen un gran poder, pero, ¿no crees que sería demasiado duro para ella tener a una traidora durmiendo en la misma habitación que ella? punto. Camillou se quedó en silencio y el gato dejó de retorcerse y miró hacia arriba a su cara. entonces, dijo Kuroko mientras miraba a Camillou, ¿eres el que tiene frecuentes peleas con Onesama? signo de interrogación. como Camillou no tenía recuerdos, no estaba seguro. parecía que Mikoto era algún tipo de amiga suya desde antes, pero no sabía que clase de relación había sido. Kuroko se dio cuenta de la mirada de curiosidad de Camillou y suspiró. punto 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 sino, está bien, pero esperaba ver a la persona que estaba animando a Onesama. ¿animando? si. ella no se da cuenta de ello, pero todo el mundo te puede contar cuán felizmente menciona a ese caballero durante la comida, en los baños y cuando se prepara para ir a dormir. Kuroko volvió a suspirar. punto 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 y eso a pesar de que tiene a alguien dispuesta a ser su aliado aquí mismo. su cara hace pensar que su lugar en el mundo. quien sea esa persona, ha dejado una profunda impresión en ella. Camillou puso una expresión desconcertada se ponía de espaldas. punto. pero realmente que tipo de persona es ella? me pareció que es de los que están siempre en el centro de todo, siendo el líder. ese es exactamente el por qué. Onesama normalmente actúa como la líder, así puede estar en el centro de todo, pero no puede mezclarse con ellos. ella se mantiene en la cima y derrota a sus enemigos, pero no puede evitar hacer más enemigos al mismo tiempo. lo más importante para Onesama es alguien que sienta al mismo nivel que ella. así es como yo lo veo. punto. Camillou recordó al amicoto que él había conocido por la tarde. había sido egoísta y irascible, no había escuchado a nadie de lo que él había tratado de decirle, y había empezado a hacer ruido desde el primer instante. aún así, él había tenido la sensación de que sus hombres estaban muy relajados. fue como si estuvieran relajándose después de haberse quitado un gran peso constantemente que tenía sobre ellos. el paseo después de clase con Camillou había sido una zona segura para Mikoto. su sonrisa había sido totalmente honesta y casi demasiado indefensa. pero. ¿era realmente cierto? ¿era al estar con Camillou el único momento que ella sonreía? ¿no había posibilidad de que ella fuera una persona normal que podía sonreír y hablar normalmente con Camillou mientras las hermanas eran asesinadas ante sus ojos? Camillou pensó sobre ella un momento y sintió ganas de vomitar. ¿por qué no puede creer en ella? estoy segura de que Onesama acabó actuando así sin darse cuenta. dijo Shira y Kuroko mientras se entornaba los ojos ligeramente. su voz sonaba como si ella estuviera soñando con una posición que no podría alcanzar jamás. cuando ella se dé cuenta, seguramente le dé vergüenza y se vuelva más agresiva de lo necesario. Camillou se quedó sin aliento por un momento. él acababa de pensar en Mikoto como una persona que daba miedo y entonces sintió que era patético por encontrarla terrorífica. aún así, se dio cuenta de que no podía parar de pensar en ella de esa manera. si sus suposiciones eran correctas, entonces Mikoto sabía sobre las hermanas asesinadas cruelmente y aún así estaba cooperando con ello. y ella había caminado a su lado a pesar de saber todo eso. una extraña metáfora apareció en su mente. la vio masticando comida sobre la misma mesa en la que había órganos aplastados. Camillou no quería pensar que Mikoto fuera ese tipo de persona. él dudó sobre la idea de preguntarle acerca del experimento. aún así, él tampoco podía simplemente dejar a Misaka y Mouto en esa situación. por todo ello, Camillou no sabía qué hacer. y justo cuando pensaba sobre todo eso, escuchó pisadas que provenían del pasillo. el gato negro miró hacia arriba. un sudor pegajoso apareció en las palmas de Camillou. ¿Mikoto está de vuelta? eso era lo que se suponía que deseaba Camillou pero por alguna razón fue asaltado por un intenso nerviosismo y ansiedad. si corazón latía con extraña fuerza e irregularidad. Kuroko escuchó por un instante, luego saltó de la cama. oh, no. eso suena como la supervisora del dormitorio haciendo la ronda. punto 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 a. ese comentario inesperado cogió a Camillou por sorpresa y Kuroko agitó los brazos. ¿cu que hacemos? esto se pondrá muy feo si la supervisora del dormitorio te encuentra. pareces totalmente segura. ¿puedes decir quién es por las pisadas? ella es suficientemente peligrosa como para que tengas que reconocerla por las pisadas. en cualquier caso, ella es una existencia demoníaca que comprueba las habitaciones sin previo aviso, así que debes esconderte bajo la cama. Kuroko empujó de repente a Camillou y lo hizo meterse bajo la cama de Mikoto. el gato movió de descontento. oh. espera, maldición. no quepo en ese espacio. no es normal que un chico esté en el dormitorio de Tokiwadai. ja, esto es una mierda, simplemente te teletransportaré y. uh. porque mi poder no funciona contigo. oh, eso probablemente sea cosa del imaginebrazer de mi mano derecha. él. oh. escúchame, maldita sea. al final, Camillou y el gato fueron embutidos bajo la cama como equipaje siendo forzado a entrar en el maletero de un coche. sorprendentemente, el área bajo la cama había sido perfectamente limpiada, así que no había polvo. pero llevan zapatos aquí dentro, así que no hay ninguna diferencia en esto y poner la mejilla en el suelo de la calle. el área bajo la cama no solo era estrecho, si que ya había algo ahí. Camillou fue empujado contra un gran oso de peluche más alto que él. justo cuando Camillou pensaba en quitarlo de en medio, escuchó la puerta abrirse sin un simple golpe en ella. escuchó una voz grave de mujer. siray. es hora de cenar, así que baja al comedor. ¿dónde está Misaka? no he recibido notificación de que vaya a estar fuera hasta tarde y las compañeras de habitación también son responsables de cuando alguien rompe el toque de queda, así que espero que no te importe que te ponga un demérito. aparentemente si que era la supervisora del dormitorio. él estaba en una situación desesperada, pero de alguna manera se sentía aliviado. estaba aliviado de que no hubiera sido Misaka Mikoto la que había entrado en la habitación. entonces escuchó a Kuroko hablar. oh, creo que tenía asuntos urgentes que atender, así que no tuvo tiempo de mandar una notificación. yo creo en Onesama así que no puedo aceptar un demérito. pareció que la supervisora del dormitorio empujaba a Kuroko fuera de la habitación. Camillou es pero tenso un momento. no podía que estaba sucediendo desde debajo de la cama y no se ría una sorpresa si la supervisora del dormitorio volviera, así que no podía salir de debajo de la cama como si nada. oh, probablemente será difícil salir del dormitorio con las cosas como están. Camillou suspiró y observó el oso de peluche que le hacía compañía bajo la cama. al principio pensó que parecía más sofisticado de lo que Mikoto sería, pero cuando lo miró más de cerca, vio que uno de sus ojos estaba cubierto con una parche, tenía vendas por todo el cuerpo, y tenía puntadas como las de Frankenstein. era más extravagante que sofisticado. el gato negro que tenía en sus manos lo observe. de pronto, el gato empezó a golpear el oso con sus patas delanteras. a pesar de estar en una situación desesperada por estar bajo una cama en un dormitorio femenino, Camillou no pudo evitar que los puñetazos del gato le parecieron muy monos. entonces se escuchó un sonido de desgarro. guau. no saques las garras, tú, idiota. fia. gritó el gato mientras Camillou lo apartaba. entonces pasó la mano por el tejido desgarrado. parecía que había algo dentro del oso. mirándolo más de cerca, podía ver que algunas puntadas habían sido convertidas en cremalleras. también tenía muchos bolsillos. acarició el oso para comprobarlo y sintió algo parecido a una pequeña botella en su interior. podía ver un perfume escondido en el interior y el gato no había sido capaz de soportar el olor. parecía que Mikoto usaba el oso para esconder objetos que se salían de las normas de la escuela. casi era como un traficante de drogas. dado el tamaño del oso de peluche, Mikoto debía tener un montón de cosas que no quería que la gente viera. Camillou suspiró y apartó las manos del oso. ¿uh? entonces se dio cuenta de algo. el oso tenía un algo grueso alrededor del cuello que parecía un cinturón y poñequillar. probablemente era el nombre del oso, pero eso no importaba. mirándolo desde arriba, se podía ver una cremallera escondida por el collar. estaba hecha de manera que no pudiera ser abierta con el rígido collar puesto. además el collar tenía un gran candado en el que no pertenecía la decoración. era muy claro que la cremallera se usaba para algo diferente que las otras. lo más seguro era que ahí dentro estuviera lo que Mikoto menos deseaba que otros vieran. Camillou no quería curiosear, pero la cremallera estaba medio abierta. parecía haber una papel en su interior. la esquina del papel estaba asomando de la cremallera a medio abrir. eso era todo. no había nada más en el interior. Camillou sintió que podía ignorar eso fácilmente. no estaba bien excavar los secretos de otros. no estaba bien, pero el papel tenía escrito lo siguiente en letras de imprenta. sujeto de prueba número 07152005071112A. usando a las hermanas radio noise para ascender al level 5 accerareta A. Camillou estaba en shock. solo la esquina del papel sobresalía de la cremallera, así que no podía ver el resto. cerró los ojos por un momento. seguramente no hubiera vuelta atrás una vez que leyera aquello. era la última oportunidad de volver atrás. el gato emitió un ligero bufido expresando su disgusto hacia el perfume. punto. Camillou pensó por un momento y luego abrió los ojos. si pudiera fingir que no había visto eso, no estaría ahí en primer lugar. para sacar el papel, él tendría que abrir completamente la cremallera. de todas formas el grueso collar con la cerradura estaba en el camino. normalmente eso hubiera sido un gran problema, pero era un animal de peluche. Camillou simplemente apretó el cuello del animal. el suave material cambió de forma fácilmente y un espacio se abrió entre el collar y el oso. Camillou introdujo sus dedos en ese espacio y abrió la cremallera. en el interior encontró con un informe de 20 páginas. por la fecha y nombre de expediente escritos en el borde de las páginas parecía ser una copia de un archivo. uso de las hermanas radionoise para ascender al nivel 5 a cerareta a nivel 6. ese era el título del informe. level. punto. punto 6. Camillou estaba confuso. tenía entendido que el nivel más alto era el 5. se arrastró fuera de la cama y empezó a leer el informe. en ningún momento el informe mencionaba el nombre de los laboratorios o de la gente involucrada. era como estuviera hecho para no dejar evidencia incluso si fuera filtrado por algún error. el informe estaba escrito en lenguaje técnico, así que había muchos palabras que no estaban en japonés. Camillou usó todos sus conocimientos con la intención de traducirlo en algo que pudiera entender. Ciudad Academia tiene 7 niveles 5. aún así, los cálculos predictivos de 3 diagrama han establecido que solamente uno de ellos es capaz de alcanzar el aún desconocido nivel 6. los otros nivel 5 están creciendo en una dirección diferente a sus balance corporal se perdería en un incremento de la dosis. estaba la lista de nombres de 7 expert con varios tipos de gráficos, pero Camillou se lo saltó. la única persona que puede alcanzar el nivel 6 es conocida como Axer Aretha. Axer Aretha. Camillou frunció el ceño ante esa palabra que no conocía. había explicaciones suplementarias en una lengua extranjera, pero Camillou se lo saltó al no poder descifrarlo. Axer Aretha es en realidad el nivel 5 más fuerte de Ciudad Academia. de acuerdo con los diagramas de 3 diagrama, podría alcanzar el nivel 6 en unos 250 años de entrenamiento regular. Camillou leyó la siguiente línea asombrado. como dato de referencia, ponía que varias maneras de mantener viva a una persona durando 250 años había sido mencionadas en un informe anterior. buscamos un método que no requiera el uso de 250 años. como resultado, 3 diagramas no condujo a un método diferente al del entrenamiento normal. se basa en el hecho de que usar los poderes en batalla acelera el proceso de crecimiento. ha habido muchos informes sobre telequinesos o piroquinesis que han incrementado su efectividad tomando ventaja de esto. preparando campos de batalla especiales y teniendo luchas de acuerdo con escenarios específicos, podremos controlar la dirección del crecimiento ganado en las peleas. la mano de Camillou se quedó congelada. batalla. sintió como si la palabra encajar con el cadáver de la hermana que estaba tirado en el callejón. de acuerdo a los cálculos llevados a cabo por el simulador de 3 diagram se ha determinado la preparación de 128 tipos de campos de batalla y haciéndole matar 128 veces a Railgun permitirá a cerareta alcanzar el nivel 6. Camillou reconoció la palabra Railgun. deberías estar orgullosa del hecho de haberme vencido, Misaka Mikoto, la Railgun. Camillou se figuró que se estaba refiriendo a ella, pero sintió que la manera en la que la llamó no era la adecuada para alguien que supuestamente estaba colaborando en su experimento. matar. las manos de Camillou empezaron a temblar. su respiración se volvió errática y se apoyó contra la pared porque sintió que el suelo se estaba agitando. aún así, no podemos preparar 128 a Railgun puesto que ella es también una nivel 5. allí fue cuando nuestra atención se dirigió hacia el proyecto hermanas de producción en masa de niveles 5 que estaba siendo llevado a cabo al mismo tiempo. su corazón estaba latiendo de manera extraña. su temperatura corporal había abandonado las puntas de sus dedos. el movido del gato negro agitó su mente como la campana de una iglesia. por supuesto, hay una diferencia de expectativas entre la Railgun original y las hermanas producidas en masa. el poder de estas está estimado en nivel 3. el corazón de Camillou le dijo que había algo terriblemente mal lo que estaba ahí escrito. de acuerdo al nuevo cálculo de Trey diagram basado en esos criterios, se ha determinado que la preparación de 20.000 campos de batalla y 20.000 hermanas producirá el mismo resultado descrito anteriormente. a pesar de ello, ellos continuaban adelante y hacían cosas que estaban mal basadas en equivocaciones. los 20.000 tipos de campos de batalla y escenarios de batalla están explicados en los diferentes informes. Camillou se preguntó que estaba escrito en los demás informes. 20.000 formas de morir. mirando la lista de las hermanas podrías ver cuando, donde y como moriría cada una. era demasiado repulsivo. lo que Camillou encontró mas repulsivo de todo no eran los que estaban llevando a cabo el experimento. era el hecho de que las que eran asesinadas continuarían adelante con el escenario. punto 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 es imposible para Misaka cuidar a este gato, respondió Misaka honestamente, Misaka vive en un medio ligeramente diferente al tuyo, dice Misaka dando una razón. que estaba pensando ella entonces. que había estado pensando mientras observaba al gato y que había sentido cuando se lo había dado a Camillou. el método de creación de las hermanas se lleva a cabo en el proyecto original. un cigoto es preparado a partir de las células recogidas del pelo de Railgun y su crecimiento es acelerado con la administración de Phil 02, Riz 13, y el 03. ella estaba en una situación desesperada. que estaba pensando esa chica que la había conducido a no pedir ayuda. como resultado, obtienen cuerpos de 14 años como Railgun en 14 días. como los clones son creados a partir de células en deterioro y se les acelera el crecimiento mediante drogas, es muy posible que sus esperanzas de vida sea menor que la de Railgun. por lo tanto estimamos no ser demasiado extremos con sus expectativas durante el experimento. ¿estaba esa chica desesperada? ¿estaba ella sumida en la desesperación porque estaba predestinado que no podría ser salvada sin importar lo que ella eligiera o como transcurrieran las cosas? el verdadero problema no recae en el hardware de sus cuerpos. recae en el software de sus personalidades. la información básica del cerebro como lenguaje, movimiento y ética que se gana entre los 0 y los 6 años. por lo tanto, las hermanas, que solamente tienen 144 horas, es difícil que aprendan por métodos estándar. por ello hemos usado testamentos para instalar toda la información básica. oh. ¿había creído que perecer a manos de otro era parte de la vida diaria? no había caído en la desesperación, no se había rendido, y simplemente había creído que ese era su medio normal? los primeros 9802 experimentos han sido llevados a cabo en interiores, pero los 10192 restantes deben ser llevados a cabo en el exterior debido a los requerimientos del campo de batalla. por razones de disponer de los cuerpos hemos acotado a los campos de batalla a un solo distrito de ciudad academia. hay que joderse. camillo huestrujo el informe entre sus manos. malditos sean. camillo no podía soportarlo. hizo chirriar sus dientes. no importa cuánto buscaras una razón por la que estaba bien matar a 20.000 personas por un único pequeño esper, nunca la encontrarías. aún así, esa locura de informe todavía existía en las manos de camillo. la realidad ante sus ojos era tan cruel que él no podría soportarla aunque fuera ficción. punto 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 que dios los maldiga a todos. cierta chica había sido creada solamente para ser asesinada. ella era una masa de carne que había nacido a partir del núcleo de las células de alguien y sido implantado en un óvulo y posteriormente mezclados con productos químicos en un tubo de ensayo. esa chica que parecía tener 14 años había gastado toda su vida encerrada en un frío laboratorio donde era llamado por un número en vez de un nombre. y que. incluso si Misakaimoto solo había sido creada para ser asesinada, incluso si había sido creada a partir del núcleo celular de alguien implantado en un óvulo, e incluso si siempre había vivido en un frío laboratorio siendo llamado por un número en vez por un nombre. aún así era una persona que había recogido las bebidas que a camillo se le habían caído. era la persona que le había quitado las pulgas al gato tricolor. no había aparecido en su cara, pero Misakaimoto parecía contenta de alguna manera con el gato negro. esas cosas podían no parecer demasiado especiales. para la gente normal, esas cosas no significaban nada. las hacían sin pensar y no la veían como algo especial. a pesar de ello, eso significaba que Misakaimoto era una humano que podía hacer cosas normales como la gente normal. no era algo a lo que referirse como conejillo de indias. ¿por qué no te diste cuenta de ello? camillo hizo chirriar sus dientes. el gato mauvio y eso resonó en la habitación sobre la que había caído un silencio sepultual. ya que el informe había sido escondido y que Misakaimoto era un clon celular de Mikoto, Mikoto definitivamente tenía algo que ver con el experimento. camillo no podía entender que alguien pudiera estar de acuerdo con ese sangriento experimento que como se completaría con la muerte de 20.000 personas. él apretó los puños. ¿uh? entonces se dio cuenta de algo más. el informe era una copia de un archivo. arriba a la izquierda del papel de copia, la fecha y el nombre del archivo estaban escritos. pero ese no era el problema. además de eso había dos códigos de barras. eran como códigos de barras en la parte de atrás de un libro y estaban uno encima del otro. punto. ciudad academia tenía varios tipos de terminales de red y ellos tenían diferentes rangos de seguridad. por ejemplo, un teléfono móvil era rango D, un ordenador en una biblioteca era rango C, los terminales de información que usaban los profesores eran rango B, las terminales en edificios de investigación eran rango A, y los terminales secretos usados solo por la mayoría de directores eran rango S. todos conectaban a la misma red, pero un rango D no podría acceder a información de rango C. esto no creó ningún tipo de clase dominante. simplemente era que los que administraban la red no querían que los estudiantes tuvieran acceso a los exámenes finales o a exámenes clínicos. espero un momento. estos códigos de barras son. camillo uniró hacia los códigos de barras en la parte superior izquierda del informe. estaba muy seguro de que el código de barras superior era la ID del terminal y el inferior era la ID de los datos. parecido a los códigos de barras en una caja de yolosinas era un grupo de rayas blancas y negras con números alineados debajo. la superior, la ID del terminal, era 415872C. la inferior, la ID de los datos, era 385671A. eso es raro. el rango de la terminal era C, pero el rango de datos era A. eso debería ser imposible. si Mikoto había obtenido el informe por la ruta apropiada, ella debería haber usado un terminal de rango A en el laboratorio. eso significaba que no había obtenido la información por la ruta apropiada. aqueo. no, pensó que se llamaba craqueo cuando la información solo era observada en vez de destruida. realmente no sabía demasiado acerca de este tipo de cosas, pero tampoco importaba. lo importante era que Mikoto no había obtenido el informe por la vía correcta. en otras palabras, Mikoto probablemente no tenía nada que ver con el experimento. punto. Camillou volvió a mirar al informe. mientras iba a través de las páginas, sintió que uno de los folios era más gordo que los demás. para descubrir la razón de esto, Camillou sacó el folio desmontón. era un mapa. el mapa era de toda ciudad academia. estaba plegado, pero estirado era tan grande como un estante. había sido guardado en el medio del informe y era un papel extremadamente fino, así que Camillou no se había dado cuenta de ello antes. el mapa incluía la localización de los callejones y edificios haciéndolo muy detallado. y había varias X escritas con marcador rojo en varios lugares del mapa. punto. esas marcas parecían bastante inquietantes, pero el mapa no daba el nombre de los edificios. Camillou sacó su teléfono móvil. tenía una aplicación de GPS como el navegador de un coche. Camillou miró las X del mapa y luego sus coordenadas en el teléfono móvil. cuando lo amplió aparecieron los nombres de los edificios en el mapa mostrado en su móvil. institución universitaria Kanasaki para la distrofia muscular. ¿distrofia muscular? Camillou estaba confuso. la distrofia muscular era un tipo de enfermedad incurable. para ponerlo simple, era una enfermedad que impedía que pudiera enviar señales los músculos y estos se volvían cada vez más débiles hasta que no podían moverse. pero que conexión podía haber entre una institución de investigación sobre la distrofia muscular y lo que ponía en ese informe. todavía confuso, Camillou comprobó los nombres de los demás edificios marcados con una X en el mapa. laboratorio de análisis patológico de la organización Mifu. sétimo centro de investigación de la farmacéutica Iguchi. a Camillo no le sonaban, pero récord algo. recordó las noticias que pasaban en la exhibición de dirigibles. decía que tres edificios de investigación habían sido evacuados por un periodo de dos semanas. el gato movió de insatisfacción. que diría Mikoto de esas noticias. odio a esos dirigibles. el aliento de Camillo se detuvo en su garganta. había un mapa en medio del informe, las X en rotulador rojo, y los laboratorios investigando todos la misma enfermedad. no obstante, ¿qué significaba la palabra evacuado? y ¿qué significaban las X rojas en el mapa? Camillo se sintió mareado. no sabía por qué. aún así, de repente tenía una única pregunta en la cabeza. era muy tarde, así que, ¿por qué Misaka Mikoto no había vuelto al dormitorio aún? ¿dónde estaba y qué estaba Hacienda? podía ser nada. podía habersele pasado el tiempo mientras jugaba a un juego de peleas en el salón recreativo. sin embargo, algo era inquietante. los laboratorios habían sido evacuados y había las X rojas en el mapa como si los estuvieran siguiendo. casi era como si los edificios hubieran sido aplastados por esas X. y las marcas no eran negras, ni azules, no eran círculos, ni cuadrados. eran X de color rojo, ¿qué significaba? Camillo había decidido que el informe no había sido conseguido por los canales apropiados. a partir de eso, había adivinado que Mikoto podía no estar cooperando con el experimento. ¿y si Mikoto había rechazado cooperar con los investigadores? ¿y si el experimento había continuado de todas maneras en contra de su voluntad y lo había descubierto más tarde? ¿qué acciones llevaría a cabo entonces? ¿y si estuviera llevando a cabo alguna acción para detener el experimento? ya veo. si ella estuviera llevando a cabo acciones por el bien de Misaka y Mouto. no, de todas las hermanas. así que es eso. él no sabía que era lo que estaba tratando de hacer Mikoto, pero había una cosa que sabía con seguridad. Misaka Mikoto no creía que el experimento fuera nada. él no sabía que razón tenía ella para sonreirle y ocultarle la verdad, pero Misaka Mikoto no creía que el experimento fuera nada. Camillo Utoma podía ser con seguridad el aliado de Misaka Mikoto. tuvo el presentimiento de que esperar allí no conduciría nada. no, incluso si era el mejor curso de acción, no podía soportar esperar allí sin hacer nada ni un segundo más. Camillo cogió el gato por el pellejo de su cuello y abandonó la habitación. no pensó en la posibilidad de que alguien pudiera verlo. sin importarle si lo veían o no, corrió por el pasillo, bajó las escaleras y salió por la entrada principal. parte 9. debí haberle llevado bastante tiempo leer el informe porque el cielo estaba completamente cubierto por la oscuridad de la noche. Camillo corrió a través del distrito comercial en la noche. el gato en sus brazos soltó un movido extraño al verse sacudido. en ese momento Camillo no tenía una base para sus acciones. no tenía ni idea de lo que Mikoto estaba haciendo, no tenía idea de dónde estaba Mikoto, y no tenía ni idea de si debía estar preocupado por eso. aún así, la vaga situación de falta de conocimiento lo hacía sentar más incómodo. corrió sin saber nada. era como si tomando acción pudiera controlar la ansiedad. no tenía una meta particular, pero tenía que buscar. esa contradicción le hizo darse todavía más prisa. no tenía más opción que correr ciegamente buscando a Mikoto. pero también estaba aliviado. estaba aliviado de poder preocuparse por Mikoto de nuevo. Camillo corrió a través del gentío. las aspas de una turbina de viento distante se movían lentamente. justo cuando pensaba que no corría nada de viento, se detuvo de repente. las aspas estaban girando a pesar de que no había viento. solamente una turbina estaba girando lentamente 100 metros más adelante. encontró extraño y algo como una explicación llegó a su mente. el generado de potencia era un motor. el motor tenía una interesante propiedad. la bobina central supuestamente tenía que girar cuando la electricidad era usada creaba electricidad provista por ondas electromagnéticas. así es como funcionaba el último generador de ciudad academia. las aspas, y por tanto el motor. estaban girando sin viento, entonces debían estar reaccionando a campos electromagnéticos invisibles. si voy hacia ahí. Camillo ajustó su agarre al gato y atravesó el gentío. los chicas y chicas que le rodeaban se fijaron en Camillo que estaba molestando el fluir de la gente, pero no le importó. no tenía tiempo para preocuparse de ello. al principio la turbine solo se agitaba levemente haciendo difícil decir giraba o no. de todas formas, mientras Camillo corría por la calle ajustándose a las esquinas para llegar a esa turbine, los movimientos de las aspas se animaron poco a poco moviéndose visiblemente más rápido. y más allá había otra moviéndose rápido también. era como si se estuviera acercando al centro de alguna explosión invisible. Camillo continuó corriendo. corrió hacia las afuera de esa ciudad oscura como si fuera atraído por esos molinos que giraban en la noche sin viento. capítulo 3, railgun, level 5. parte 1. el cielo había cambiado al negro de la noche. la luna estaba creciente. la estrecha luna parecía una boca burlona y su luz era demasiado débil. las farolas no alcanzaban el puente de hierro que se encontraba a cierta distancia del centro de la ciudad. con la negrura del río corriendo por debajo, el área estaba sumida en la oscuridad. Misaka Mikoto tenía las manos en el pasamanos mientras observaba las distantes luces de la ciudad. chispas blanco azuladas se arremolinaban a su alrededor. el término ataque eléctrico formaba un anillo terrorífico, pero solo era una agradable luz para ella. no podía olvidar la noche en la que comenzó a poder usar sus poderes. se escondió bajo su manta y estuvo lanzando pequeñas chispas toda la noche. las había imaginado como estrellas brillantes. ella había pensado en serio que un día sería capaz de crear un cielo estrellado cuando fuera mayor y más fuerte. así hacía sido hasta que creció. ahora no sentía que tuviera derecho a tener sueños. punto. apretó sus puños y los abrió de nuevo. con ese único movimiento, los ojos de Mikoto se estrecharon ligeramente en una sonrisa. esa simple reacción era una que todo el mundo daba por sentada. aún así, había gente en el mundo que no podría soportar esa simple acción. punto punto distrofia muscular, HM? fueron las palabras que salieron de sus labios. la distrofia muscular era una enfermedad incurable de causas desconocidas que causaba que los músculos se dueran atrofiando lentamente hasta quedar inútiles. como los músculos se volvían inútiles, la fuerza de los músculos menguaba. al final la pérdida de fuerza muscular se extendía a todo el cuerpo, incluidos el corazón y los pulmones. por supuesto, Mikoto no padecía distrofia muscular. ni tenía a nadie cercano que la sufriera. pero ella había pensado que esa sería una vida dura. no habían hecho nada malo, pero nacían con un cuerpo que podría no moverse como quisieran, ellos tenían que mirar desesperadamente como su cuerpo se volvía más y más débil, y al final ser incapaces de levantarse de la cama. sin importar lo mucho que intentaran alzar sus manos para pedir ayuda, nadie vendría a agarrársela. ella sintió que esa vida era demasiado. un investigador le preguntó si deseaba intentar ayudar a esa gente. el investigador le había dicho que aquellos con distrofia muscular podrían ser salvados usando su poder. el hombre que llevaba la bata de laboratorio había intentado entonces cogerla de la mano. la distrofia muscular era una enfermedad que hacía que los músculos no se movieran aunque tú quisieras que lo hicieran. y las instrucciones del cerebro eran enviadas a los músculos mediante señales eléctricas. si alguien tenía el poder de manipular su electricidad corporal, ellos podrían ser capaces de enviar señales a sus músculos a través de un camino diferente a la ruta nerviosa habitual. ella podría ser capaz de traer una luz salvadora a esa gente que estaba siendo consumida poco a poco por la ansiedad y el miedo mientras veían como sus cuerpos se volvían cada vez más débiles. punto. cierta niña había creído esas palabras sin atisbo de duda. ella había pensado que, si su poder Electromaster pudiera ser estudiado, podría ser trasplantado en otros y salvar de su sufrimiento a los afectados por la distrofia muscular. así fue como el mapa de Andemisaka Mikoto había sido oficialmente grabado en los registros de Ciudad Academia. a pesar de eso un rumor se había expandido por Ciudad Academia recientemente sobre que su han había sido usado para crear esas hermanas militares. la idea no eran extraña. Mikoto era una de las siete nivel 5 y una estudiante destacada de la escuela Tokiwada y de desarrollo de poderes. había incontables rumores sin fundamentos como aquel. esa fue la razón por la que ella no creyó en el rumor. o quizás no quería creerlo. aún así, el sueño de aquella chica había sido destrozado de una manera que ella nunca hubiera esperado. punto. una producción masiva de radio nois existes había sido creada con fines militares. una fuente inagotable podía ser creada con solo pulsar un botón. y las hermanas que habían sido creadas vivían la vida de un arma. en lugar de eso, su único propósito en la vida era ser asesinadas como animales de experiment. eran como ranas para disección. espera un momento punto 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 signo de interrogación abierta como acabó así. murmuró Mikoto con labios temblorosos. la razón era obvia. fue porque ella había compartido su mapa de Andes cuidadamente cuando era pequeña. no sabía si el hombre con bata de laboratorio estaba mintiendo desde el principio o si la propia investigación había cambiado en algún momento. había una vez una niña que quería ayudar a la gente con problemas. pero el deseo de esa niña había terminado con 20 mil personas asesinadas. punto. por eso esa niña quería detenerlo. incluso a costa de su vida, ella quería que esa locura de experimento parara. no creía que fuera enrollada por dar su vida. ella no quería morir especialmente. de hecho, su cuerpo estaba temblando, las puntas de sus dedos estaban pálidas y frías, y no podía pensar con claridad como si hubiera estática interrumpiendo sus pensamientos. si pudiera, le gustaría gritar pidiendo ayuda. pero no podía permitirse hacer eso. la cara de cierto chico apareció en su mente. ese chico mayor que ella tenía un poder desconocido que le hacía permitido ganar fácilmente a uno de los nivel 5 de ciudad academia y aún así estaba etiquetado como nivel 0. ese chico era tan fuerte que, sin alardear, pudo dejar tratamiento injusto como sin importancia. ese fuerte muchacho tenía un gran poder y aún así no estaba orgulloso y trataba a los fuertes y a los débiles de igual manera, sin discriminación de ningún tipo. ella de repente recordó que había luchado con ese chico en ese mismo puente de hierro dos semanas antes. ese chico había actuado tontamente en un intent de hacer que unos delincuentes lo persiguieran. ni siquiera les conocía pero hacía intentado que se alejaran de mikoto, quien estaba a punto de iniciar una pelea. si mikoto hubiera sabido lo del experimento que se llevaba a cabo en la ciudad en ese momento, lo hubiera pedido ayuda, ¿él la habría ayudado? ella estaba segura de que lo hubiera hecho. ella tenía el presentimiento de que ese chico podría hacer lo que ella no podía. pero también sintió que sería cobarde pedirle ayuda. era la culpa de mikoto que cerca de 10.000 hermanas hubieran sido asesinadas y las restantes 10.000 estuvieran a punto de serlo. podía alguien que había cometido semejante crimen, podía un monstruo cuyas manos estaban manchadas de sangre, carne, hueso, grasa y entrañas, ¿realmente pedir ayuda? ella no lo creía. punto 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 ayúdame. ese era el por qué ella hablaba en ese lugar donde nadie podía escucharla. su asustada, herida, y desgarrada voz se perdió en la oscuridad. ayúdame. ese lamento que salía de su boca descontroladamente no llegaría a nadie. y entonces escuchó el movido de un gaito. mikoto miró abajo. en vez de oscuridad, vio un gato de pelo negro sentado cerca de ella. el gato negro miró hacia arriba y movió con esa cara joven que parecía la cara de un niño inmaculados. se preguntó de dónde había salido el gato. y entonces escuchó una pisada. punto. mikoto miró hacia arriba. sin las luces de las farolas, la única fuente de luz era la fina luna creciente. esto dejaba el puente de hierro cubierto por la oscuridad como si representara el terreno a su alrededor. punto 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 signo de interrogación abierta ¿qué haces? ese chico apareció como desgarrondo la oscuridad. apareció como un héroe ante el llanto de una niña siendo tragada por la oscuridad. parte 2. mikoto estaba de pie sobre el puente de hierro mirando a la oscuridad de la noche. cuando kanjou la vio a lo lejos, pensó que la escena iba a romperle el corazón. ella parecía exhausta, débil, frágil, y a punto de desaparecer. era incluso más doloroso por lo alegre que estaba habitualmente. por esa razón, kanjou dudó en acercarse. pero tenía que hacerlo. punto 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 signo de interrogación abierta ¿qué haces? cuando habló, mikoto miró miró en su dirección. la mikoto ante él normalmente era la misa kamikoto alegre, inquierta, y egoísta. hmn, soy libre de hacer lo que quiera cuando quiera. después de todo soy la level 5 railgun. los delincuentes que me puedo encontrar de noche ni siquiera representan un peligro para mí. y tú no tienes derecho a decirme nada. aún así, kanjou sintió que podía ver a través de la máscara porque era demasiado perfecta. no podía guiar más a esa máscara. deten esto. dijo. la expresión de mikoto desapareció por un instante, pero al momento reapareció. ¿detener qué? no me digas que eres tan estúpido como para tratar de decirme a mí, la mikoto chan que patea máquinas expendedoras para que suelten bebidas, que no salga por la noche. misaka mikoto respondió con un comportamiento sospechosamente normal. díjalo ya. conozco a misaka y mouto, sé sobre las hermanas, sé sobre el experimento, y sé sobre acerareta, así que corta esa mierda ya. kanjou sacó un manojo de papeles. era la locura de informe impresa en 20 folios. punto. en ese momento, la miska normal fue destruida en pedazos. probablemente no tenía ni idea de cómo los músculos de su cara estaban moviéndose mientras sus mejillas parecían sufrir convulsiones. kanjou sintió una punzada de dolor en su pecho. probablemente había destruido algo que ella trataba de proteger a toda costa. aún así, él trató de continuar. ja, ¿por qué haces esto? dijo ella como tratando de meterse en su camino. si tienes ese informe es que has entrado en mi habitación sin permiso. y buscar incluso en el oso de peluche, debes ser más persistente que la hermanastra de alguien. puedes pensar que estoy agradecida de que hayas llegado tan lejos en esto que no puedes ver nada alrededor de ti, pero normalmente serías ejecutado por algo como esto. mikoto hablaba normalmente con su sonrisa habitual. esa sonrisa que parecía como si ella hubiera sido liberada de algo le dolió aún más a kanjou. entonces, ¿puedo preguntarte algo? la alegre voz de mikoto sonó forzada. ¿qué es? kanjou respondió casi como un reflejo. después de ver esos, ¿aún estás preocupado por mí? ¿o no puedes perdonarme? dijo ella en un extraño tono alegre. kanjou estaba realmente irritado por el forma en la que ella parecía asumir que la había venido a culparla y asumía que no había nadie en el mundo que se preocupara por ella. punto 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 por supuesto que estaba preocupado por ti. mikoto pareció realmente sorprendida dodo su increíblemente bajo tono de voz. bien, supongo que tener a alguien que diría eso aunque fuera una mentira es mejor que nada. mikoto sonrió. sus ojos parecían haberse rendido y ahora observaban un lejano sueño. no estaba mintiendo. las palabras salieron de la boca de kanjou sin pensar. ¿qué? mikoto frunció el ceño. he dicho que no estaba mintiendo. el grito de kanjou hizo que mikoto salta más de lo que lo hizo el negro gato. por alguna razón, kanjou no podía permitir esa expresión en la cara de mikoto. por eso continuó. me disculpo por haber entrado a tu habitación sin permiso. tenía permiso de tu compañera de habitación, pero supongo que no es suficiente. de todas formas, puedes echarme la bronca todo lo que quieras hasta que te tu corazón sienta que es suficiente más tarde. así que, ¿qué estás haciendo? dudo que hayas conseguido este informe por los canals adecuados. y hay un mapa en él. todos son laboratorios que investigan cierta enfermedad, pero, ¿qué pasa con las x sobre ellos? casi parece. camillo se quedó en silencio. ¿parecen marcas de asesinatos? respondió mikoto tranquilamente mirando a camillo. su voz estaba sorprendentemente falta de emoción. esa vez transparente sería suficiente para dar escalofrío a cualquiera que la conociera suficientemente bien. el gato a los pies de mikoto miró hacia arriba insatisfecho. eso es más o menos. por supuesto, yo no fui y los exploté con mi railgun. mikoto casi parecía estar cantando. hay equipamiento en esos laboratorios que cuesta millones de yenes, ¿verdad? solo usé mi poder sobre la red para destruirlo. sin equipamiento que funcione, esos laboratorios tampoco funcionan, así que tendrás que cerrar y el proyecto se congela permanentemente. casi había cantado alegremente, pero entonces se detuvo por un instante. punto punto eso es lo que se supone que iba a pasar. ¿como que se supone? si, fue muy fácil destruir uno o dos laboratorios, pero el experimento fue tomado pro otro laboratorio. no importa las veces que destruya los laboratorios ni meta en el camino, el experimento continúa. la idea de un minca visto nivel 6 debe sonar verdaderamente atractiva para esos investigadores. la voz de la chica con aba realmente exhausta. parecía tener la desesperación de alguien que ha vivido durante 100 años y visto toda la oscuridad de la raza humana. punto 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 esas chicas no tienen ningún problema en ser usadas como animales de experimento, dijo mikoto. animales de experimento. ¿sabes cómo tratan a las cobayas? ella parecía estar apretando los dientes. tenía curiosidad, así que me informé sobre ello, pero es horrible. mientras están vivas, sin haberle suministrado anestésico alguno, le abren agujeros en la cabeza con sierras y entonces se toman datos de lo que ocurre cuando se apliquen drogas a sus cerebros. cada día, se toman registros de cuántos mililitros de la droga hace falta para que tosan sangre y mueran en agonía. si están cortos de existencias, simplemente ponen a los machos y las hembras juntos para que procreen y si tienen de sobre a los tiran a un horno. la garganta de mikoto se movió como suprimiendo las ganas de vomitar. esas chicas entienden completamente lo que es un animal de experimento. lo saben, y aún así con capaces de decir tranquilamente que eso es lo que son. mikoto se mordió el labio porque no podía soportar eso. mordió tan fuerte que la roja sangre fluyó porque no podía soportar el no encontrar una manera de pararlo. pero tú tienes el informe, ¿verdad? si se lo das a la anti-skill, ¿no serían las terminales de los directores capaces de hacer algo para pararlo? ¿no está la clonación de personas en contra de los derechos humanos? con lo que suponía inyectar drogas en niños y el desarrollo de cohetes usando tecnología especial, Ciudad Academia había conseguido mantenerse dentro de la legalidad, aunque lo había conseguido por muy poco. dado esto, un experimento que violaba claramente la ley, que implicaba a 20.000 clones usados como sujetos de experimentos siendo asesinados sería impensable. si esa información se filtrara, las fuerzas opuestas a Ciudad Academia lo usarían para destrozar la ciudad. aún así mikoto mantenía la expresión de, ¿de qué estás hablando? ese experimento puede estar mal a nivel humano, pero está bien a nivel científico. incluso si traspasa la ley y conduce a la pérdida de su humanidad, aún así es un experimento que debe ser llevado a cabo. ¿qué demonios? ¿cómo puedes decir una estupidez como esa? si, es una estupidez. pero, ¿no te parece extraño? esta ciudad está constantemente bajo vigilancia de un satélite. no importa cuánto lo intentes esconderlo, no puedes escapar al ojo del cielo. Camillo se quedó sin palabras. en otras palabras, los directores de Ciudad Academia estaban. están de acuerdo. y, por supuesto, eso incluye a la policía de la ciudad, los Antisquil y el juzgado. ellos mantienen la ley de esta ciudad en sus manos, así que notificarlo resultará en ser capturado, dije mikoto mientras miraba al goto a sus pies. ella apretó los dientes como si estuviera mordiendo algo. esto está mal. dijo Camillo como si tosiera sangre. se suponía que las reglas ataban a la gente para protegerla. si se volvieran un ojo ciego a gente siendo asesinada y atando a aquellos que se alzaran para atar a esas personas, estarían completamente equivocadas. Mikoto sonrió ligeramente mientras miraba a Camillo. parecía como un adulto exhausto sonriendo a un chiquillo que no entiende nada. si, está mal. está mal e intentad depender de alguien. yo causé este problema, así que debo tomar la responsabilidad y salvar a esas chicas por mi misma. punto. Camillo se quedó en silencio. Mikoto torció levemente sus pequeños labios. si lo piensas, es muy simple. este experimento está hecho para conseguir que acelerato se vuelva más poderoso. en ese caso, es muy simple. si pierden a acerareta, el experimento fracasará. Mikoto estaba diciendo que mataría a acerareta ella misma. si ella cometía el crimen de asesinato con sus manos, salvaría a 10.000 hermanas. mientes. fue la simple respuesta de Camillo. Mikoto lo miró sorprendido y Camillo continuó. ya te he dicho que cortes esta basura. no puedes vencer aceleratos. después de todo, lo habrías hecho al principio si hubieras podido. empiezas a hacer mucho ruido porque estás un poco enfadada, así que dudo que te callas después de esto. punto. destruir laboratorios o informar a la plana de directores parecía demasiado rodeo para ti. eres del tipo que va y se mete en un pelea que no te gusta. no eres del tipo que busca pruebas y luego se las enseña a un profesor. Camillo tomó aliento. ya que no haces así las cosas, significa que querías pero no podías. a lo mejor hay demasiada diferencia de fuerza entre vosotros dos así que no hay ninguna posibilidad de ganar. aún sin ese razonamiento, Camillo dudó que Mikoto pudiera matar a acerareta. Misaka Mikoto se oponía porque no podía soportar que las hermanas muriesen. alguien así no consideraría que está bien matar a alguien para evitar la muerte de otros. es el porque lo sé. si no estás tratando de resolver esto en una batalla directa entonces significa que el otro tío es mejor que tú. así que ¿por qué no pides ayuda? si sabes que no puedes resolver esto por ti misma, podrías pedirle a alguien que te ayude, ¿verdad? Mikoto se quedó en silencio por un momento ante las palabras de Camillo. no siquiera el sonido del viento se podía escuchar en el puente de hierro esa noche. el único sonido que rompió el silencio fue el largo maullido del gato. si mata a 128 railguns, acerareta cambiará a nivel 6, murmur Mikoto en la oscuridad. Camillo frunció el ceño. a pesar de ello, no podemos preparar 128 railguns. Mikoto sonó como si estuviera recitando esas palabras desde un sueño. así que si preparamos 20.000 hermanas, las copias deterioradas de railgun. la lengua de Mikoto se deslizó como si pareciera estar hablando de algún agradable sueño. y si no tuviera tanto valor, el aliento de Camillo se detuvo en su garganta. y si hiciera creer a los investigadores que él no alcanzaría el nivel 6 aunque matara 128 yos. ella sonrió mientras hablaba. de acuerdo a tres diagrama, si acerareta y yo peleáramos, yo moriría en 128 movimientos aunque me concentraran huir. pero y si la batalla termina antes. y si pierdo en el primer movimiento y no pude hacer nada más que darme la vuelta y huir patéticamente. mientras lo decía, ella sonrió como si lo estuviera disfrutando de verdad. cuando los investigadores vieran eso, estoy segura de que creerían que los cálculos de tres diagrama eran maravillosos, pero aún así totalmente equivocados. una sonrisa destrozada apareció en su cara. punto. Camillo no apretó los dientes. incluso si el laboratorio en el que se llevaba a cabo el experimento fuera destruido, no importaría porque sería trasladado a otro laboratorio. para detenerlos, tenían que estar convencidos de que el experimento en sí no tenía significado y no valía la pena continuarlo. por esa razón Mikoto planeaba enfrentarse a acerareta y perder a propósito. incluso si era un alarde o una actuación, ella pretendía hacer creer a los investigadores que la simulación en la que se basaba el experiment eran falsos. planeaba hacerlo incluso a costa de su vida. pero. ¿qué significado tiene eso? aunque engañaras a los investigadores una vez, ellos recalcularán todo con tres diagrama y empezarán el experimento de nuevo cuando obtengan el mismo resultado. el gato tembló de miedo ante el grito de Camillo. pero la voz de Mikoto fue suficiente para tranquilizarlo. no te preocupes, eso no pasará. tres diagramas fue apagado hace dos semanas por un ataque de origen desconocido. las altas esferas parecen estar escondiéndolo para proteger su reputación, pero no pueden recalcular nada. Camillo no tenía recuerdos y Mikoto no había estado ahí, pero una monja blanca había usado un ataque de dragón para cortar el satélite en dos. ah. la verdad es que tiene gracia. lo que todo el mundo está hablando sobre cálculos de pronóstico está siendo basado en datos que tres diagramas hizo hace meses. Camillo urré con lo que Mikoto había dicho por la tarde. odio esos dirigibles. punto 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 porque la gente sigue las políticas decididas por una máquina. pero eso también significa que esta es mi única oportunidad. ahora mientras trae diagram no puede ser usado para recalcular nada, toda esa gente de tercera tendrán que aceptar lo que ponía porque no pueden analizar que partes de los datos eran correctas y cuáles estaban equivocadas. ese es el por qué no tendrán más opción que detener todo el experiment si un error aparece en una porción de los datos. es como un programa detenido forzosamente porque había algún extraño bug. eso era todo lo que la chica podía hacer. estaba dando su vida para salvar a alguien. no podía ser una heroína propiamente dicha vencer al enemigo o ponerse delante de alguien para protegerlo. estaba haciendo lo único que podía hacer. solamente podía dejar a un lado su propia vida para hacer que los investigadores pensarán que la respuesta correcta era la incorrecta. punto. la mijo me apretó los dientes. incluso con ese engaño, no había garantía de que funcionara. si los investigadores se daban cuenta de que Mikoto estaba actuando, se habría acabado. e incluso era posible que continuaran a pesar de determinar que los cálculos estaban equivocados. aún así, era todo lo que ella podía hacer. la única otra opción era rezar a Dios para que el experimento se detuviera. ya veo. dijo Camillo. él no estaba muy seguro de qué emoción debía sentir. así que estás planeando morir. si. Mikoto asistió. ¿verdaderamente crees que tu muerte salvará a diez mil hermanas? si. Mikoto asistió. Mikoto avanzó un paso para ponerse delante de Camillo. ahora que lo sabes, apartate de mi camino. voy a enfrentarme con Axel Areta. he robado datos sobre los 20 mil campos de batalla, así que puedo ir al campo de batalla que toca ahora antes de que la hermana empiece la lucha y acabar con todo. así que fuera de mi camino. punto. Camillo me apretó los dientes. ese. ese podía ser el único camino de parar el experimento salvar a las hermanas. había problemas en el mundo que no podían ser resueltos mediante la lucha. imagina Brazor y Raybun no eran nada más que extensión de peleas de niños. eran demasiado débiles ante el poder del tipo de organización que había en la sociedad de los adultos. si ella quería parar el experimento, al zarso contra la sociedad de los adultos, la muerte parecía ser el único camino. Camillo continuó apretando los dientes. recordó a Misaka y Mouto. ella había recogido las vívidas y sacado las pulgas al gato, Era estaba tan indefensa y le había molestado el hecho de haber hecho que el gato lo odiara. no había hecho nada malo, pero ella podría ser asesinada. ese hecho le hizo apretar los dientes incluso más. no me apartaré de tu camino. Mikoto observó a Camillo impresionada. tu punto 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 no te moverás del camino? exacto. dijo mientras se mantenía quieto. después de escuchar lo que Mikoto había dicho, no podía apartarse. aún así, Mikoto no podía aceptarlo. sus labios temblaron de ira y su expresión se tornó de incredibilidad. ¿qué estás diciendo? ¿sabes lo que estás diciendo? si yo no muero, diez mil hermanas morirán. ¿o estás diciendo que tienes otra forma? no me digas que no te importan sus muertes porque son copiar deterioradas. el gato no pudo entender lo que decía, pero tembló al escuchar las palabras de Mikoto. por supuesto, Camillo sí que lo entendió. no creía que diez mil hermanas murieran. no tenía ningún otro plan. también entendió que diez mil hermanas serían asesinadas con seguridad como ratas de la botar orio si Mikoto no moría. como Mikoto había dicho, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. punto 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 aún así, no te dejaré. Camillo no sabía los detalles de la situación de Mikoto, pero estaba deseando dejar a un lado su propia vida para salvar a las hermanas. él no quería una paz creada porque una chica que se preocupaba más por otros que por sí misma muriera así. punto. por un momento, solo por un momento, una mirada sorprendida apareció en la cara de Mikoto. la mirada fue rápidamente sustituida por ira. ya veo. así que tú vas a pararme. no te importan las vidas de diez mil hermanas. la tensión era palpable. el gato a los pies de Mikoto aplastó las orejas contra la cabeza por el miedo. no quiero que esas chicas sean herida, así que quiera protegerlas por mí misma. si vas a impedirme hacerla, entonces te apartaré. esta es la última advertencia. apártate de mi camino. Camillo simplemente agitó la cabeza. los bordes de sus labios se doblaron hacia arriba. ja, entonces vas a pararme por la fuerza? bien, no me contendré. aún no sé qué clase de poder tienes pero no puedo permitirme perder aquí, así que mejor que alces tus puños como si tu vida dependiera de ello. chispas blanco azuladas volaron desde el hombre de Mikoto. porque de otra manera morirás. las chispas cayeron sobre el puente, donde desaparecieron. el gato se apartó de Mikoto por el ruido de las chispas. solo había siete metros entre Mikoto y Camillo. la distancia era demasiado grande para alcanzarla de paso, pero era buena para el rango del ataque eléctrico de Mikoto, el cual se movía la velocidad de la luz. era obvio en un solo vistazo quien tenía ventaja y quien de ventaja dada la distancia. las palabras probablemente ya no alcanzarían a la muchacha. así que solo había una manera de detenerla. punto. Camillo West tiró su mano derecha horizontalmente. abrió su puño. era como si estuviera quitando un sello de su mano derecha. los ojos de Mikoto se estrecharon leve lente. Camillo no apretó los dientes que creyó que su mandíbula se iba a romper y. morri hizo el puño de su mano derecha. espera, ¿qué estás haciendo? dijo Mikoto en vista de que Camillo continuaba sin moverse. él no respondió. la ira de Mikoto creció como si no pudiera permitirle actuar así. punto 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 te he dicho que pelees, ¿no? te he dicho que tendrás que usar la fuerza si quieres pararme. ¿eres idiota? aún si te quedas ahí quieto sin oponer resistencia, te apartaré del camino. las palabras llenas de odio de Mikoto salieron disparados de su boca como balas. Camillo emitió una única palabra en respuesta. punto 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 no lo haré. punto, ¿qué estás diciendo? Mikoto funció un poco el ceño. no voy a pelear. se quedó congelada ante esas palabras. lo observó como si estuviera viendo algo que no podía creer. ¿eres idiota? ah. realmente eres un idiota. este es el camino que me queda así que voy a apartarte incluso si creo en ti. ¿qué clase de mundo templado crees que esté? esta no es la vida normal. este es un infierno anormal coloreado con sangre, carne, hueso, grasa y entrañas de 10.000 personas que han sido asesinadas. esa clase de visión pacifista no va a detenerlo. aún así, no voy a luchar. Mikoto lo denigró como si el infierno estuviera saliendo por su boca, pero el grito de Camillo hubo la silencio. Camillo alzó su mano izquierda de la misma manera que su derecha. expresó su falta de intención de lucha como si fuera una cruz bloqueando el camino. maldito, te estoy diciendo que pelees. los hombros de Mikoto temblaron. las chispas que electrificaban todo su cuerpo ya no estaban contenidas en su interior y más serpientes blanco azuladas de electricidad empezaron a partir de ella siguiendo los rayos de suelo. aún a pesar de eso, Camillo no apretó sus puños. él no quería. Camillo siguió ahí de pie ante ella porque estaba preocupado por su seguridad. él quería detenerla porque se dirigía hacia un peligro ella sola. se quedó ahí de pie porque aquella chica destrozada no estaba pidiendo ayuda incluso en el final y él no quería verla desear una muerte solitaria porque no quería que nadie la hiriera nunca más. aún así, él no podía poner sus puños en contra de ella. Camillo no podía darle un puñetazo a Mikoto. electricidad blanco azulada se disperse por todo su cuerpo. punto 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 signo de exclamación abierta te digo que pelees. en ese instante, una lanza eléctrica apareció en de pelo sobre su frente. el voltaje más alto de un rayo creado por la naturaleza era de un millón de voltios. Mikoto podía rivalizar con eso. esa sublime lanza de electricidad púrpura que contenía un millón de voltios brilló en un tono azul blanquecino. la lanza eléctrica descompuso el oxígeno transformándolo en ozono mientras volaba los siete metros hasta Camillo en un instante. con un gran estruendo, la lanza eléctrica ascendió hasta pasar justo junto a la cara de Camillo. te daré la próxima vez. Mikoto apretó los dientes. si pretendes luchar, entonces aprieta los puños. si no pretendes luchar, apártate. no detengas mi sueño si no pretendes atravesarlo. con un increíble rugido, chispas comenzaron a salir del flequillo de Mikoto. una lanza eléctrica voló directa al corazón de Camillo Utouma. el ataque de Mikoto parecía que era para obligarle a apretar los puños. aún así, Camillo no cerró su mano derecha. no deseaba agitar su puño contra la chica que estaba ante sus ojos. y esa lanza eléctrica golpeó a Camillo justo por el corazón. parte 3. el cuerpo de Camillo cayó al cuelo como si hubiera sido golpeado por un proyectil. su momentum lo hizo rodar varios metros. mientras descansaba boca abajo en el suelo con los brazos y piernas toscamente apretados, parecía una muñeca rota. ¿eh? la más sorprendido por la escena era Mikoto, no Camillo. Mikoto no sabía que poder tenía Camillo, pero en sus luchas hasta ese momento, ninguno de sus ataques le había tocado. como si su misterioso poder negara sus ataques una y otra vez, sus ataques habían aumentado y aumentado hasta el punto que lo había visto como una existencia invencible que podía manejar fácilmente cualquier ataque. por eso ella había disparado aquella lanza eléctrica. pensó que el chico negaría el ataque fácilmente. de una manera retorcida, había creído en él. pero. esto tiene que ser un error. Mikoto observó al chico que estaba tirado en el suelo encima del puente. Mikoto sabía muy bien lo que le sucedía a un humano que recibía una corriente eléctrica de un billón de voltios. ese chico no podría volver a levantarse. ella lo sabía. ella lo había hecho. lo sabía. y aún así. un momento después vio un movimiento proveniente del chico que no debería poderse levantar de nuevo. apretando sus dientes, el chico reunió en toda su fuerza y se levantó. ¿por qué? dijo Mikoto. su ataque de rayo no había sido negado por el poder de Kamillou. lo había atravesado con toda seguridad. aún así el chico se había puesto en pie sin depender de ningún poder y usando solamente su cuerpo. e incluso después de haber recibido un ataque de un billón de voltios, el chico no cerró sus puños. eso fue porque Mikoto había murmurado, ¿por qué? en shock. punto 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 no lo sé. Kamillou apretó los dientes. no sé por qué no quiero luchar. no tengo ni idea. pero no quiera que te hieran. ni siquiera sé qué estoy diciendo. pero no puedo evitarlo. no quiero alzar mis puños contra ti. ¿qué? Mikoto perdió el habla. el chico gritó como si estuviera a punto de toser sangre mientras mantenía desesperadamente sus pies plantados en el suelo porque su cuerpo parecía a punto de colapsar. incluso si no hay otro camino. incluso si no sé qué más hacer. no puedo dejar que suceda. ¿por qué tienes que morir? ¿por qué alguien tiene que ser asesinado? no puedo entenderlo. ese chico con toda seguridad se había dado cuenta de que sus palabras no alcanzaban a Mikoto. aún así, él gritó. probablemente no tenía una razón. él entendía sus razones, pero aún así rechazaba darse por vencido. punto. por un instante, solo un instante Mikoto se mordió el labio. cierta chica había murmurado una vez ayúdame para que nadie pudiera oírla. ese chico había aparecido como respuesta a su lamento. estaba seguro de que el chico podría llevar a cabo cualquier milagro si ella pidiera ayuda. pero no puedo dejar que eso suceda. murmuró misa que a Mikoto para sí. era su culpa que cerca de diez mil hermanas hubieran sido asesinadas. ella no podía permitirse depender de nadie de ninguna manera. cállate, dijo Mikoto moviendo sus temblorosos labios. yo ya no tengo derecho a que la gente diga eso de mí. aún si hubiera un mundo feliz en el que todos se quisieran y ensonrieran, no habría sitio para mí allí. así que fuera de mi camino. volaron chispas del cequillo de Mikoto. estaba segura de que el chico abandonaría o cerraría sus puños esa vez. pero él no cerró su puño. en ese punto, ella ya no podía controlar su lanza de rayos aunque golpeara el pecho del chico. hubo un rugido tremendo. pero el chico no murió. ni siquiera cayó al suelo. reunió todas sus fuerzas en las piernas y siguió aguantando de pie en en camino a pesar de estar destrozado. punto 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 estoy seguro. de que tú también te has dado cuenta. no puedes salvar a nadie de esta manera. incluso si mueres. y salvas a diez mil hermanas. ¿de veras crees que ellas te darán las gracias por salvarlas de esa manera? ¿son tan tontas las hermanas que quieres salvar? cállate. simplemente cállate y pelea. no soy la buena persona que crees que soy. porque no puedes darte cuenta cuando estoy disparándote estas lanzas de un billón de voltios. como si lo amenazara, Mikoto disparó otra lanza eléctrica. pero Camillo no cerró su mano derecha. la lanza le golpeó directamente en el pecho. aún así, Camillo no cayó. aún así, tras recibir un ataque como ese o, no cayó. he matado a cerca de diez mil personas. no hay razón para que una malvada como yo continúe en este mundo. ¿por qué defiendes a un malvado de esa manera? no eres un villano. dijo Camillo. Mikoto frunció el ceño dudosa. ¿por qué sigo vivo? ¿eh? dijiste que estos ataques tenían un billón de voltios. un humano normal no podría sobrevivir a un voltaje tan alto. ¿no lo encuentras extraño? ¿o has estado conteniéndote inconscientemente? ¿conteniéndome? Mikoto tenía una mirada desconcertada en su rostro. por supuesto que no, estaba tratando de matarte. sabía que eres resistente. sabía que no te resistirías. y aún así. y aún así no has podido matarme. punto. Mikoto no dijo nada más. él tenía razón. normalmente, un humano no podría sobrevivir a voltajes tan altos como un billón de voltios. pero había una excepción. por ejemplo, las pistolas aturdidoras comerciales tenía voltajes de dos otros cientos mil voltios, pero un humano no moriría al ser golpeado con ellas. por otro lado, los enchufes familiares podrían electrocutar a alguien. eso no era causado por el voltaje. era debido a la diferencia de amperaje. la cantidad de poder eléctrico era igual al voltaje multiplicado por el amperaje, así que podía no ser electrocutado aunque fueran voltajes extremadamente altos mientras el amperaje fuera bajo. en otras palabras, las lanzas rayo de Mikoto tenían un voltaje extremadamente alto y pero su amperaje era extremadamente bajo. eran como si sus ataques fueron parte de un show y no tuvieran una verdadera sustancia como una espada de juguete. a pesar todo, Mikono no había tenido la intención de contenerse. había intentado enviar lanzar a la máxima potencia. esa fue la razón por la que observó a Camillo sin comprender que había pasado. mientras ella temblaba como un gatito asustado, Camillo la miró a los ojos. para ti, salvar a las hermanas con tu vida puede ser la última esperanza, dijo el destrozado chico. pero al final, aún eres del tipo de buena persona que no puede matar al chico que está tratando de robarte la última esperanza que te queda. mientras él hablaba, parecía completamente exhausto pero aún así sonrió. felizmente. a punto punto punto. murmuró Mikoto confusa mientras observaba a Camillo. sus ojos vacilaron como un niño pequeño que está perdido. Misaka Mikoto no quería que Camillo Touma se viera implicado en el experimento. por eso ella había hablado tan tranquilamente de sus repulsivos contenidos cuando él había sacado el tema. ella había querido que Camillo cayera en la desesperación al oírlo. había lanzado la lazas eléctricas sobre él a pesar de su falta de resistencia porque quería que se rindiera porque sus palabras no podían alcanzarla. si Camillo perdiera la esperanza en ella, él no la seguiría y acabaría por verse envuelto en ese experimento que no era nada más que una espiral de muerte. detente. Mikoto se llevó las manos a la cabeza. aún así, Camillo Paul había dicho que se detuviera. no importaban las cosas terribles que había dicho o cuán cruelmente le había atacado, no le había importado. a ese paso, el chico acabaría por verse involucrado. él cruzaría el punto de no retorno y se vería envuelto en un mundo anormal con una espiral de sangre y suciedad. mi muerte es el único camino que queda para salvar a esas chicas. acéptalo. si muero, puedo salvarlas a todas. ¿no es maravilloso? si estás de acuerdo, entonces apartate. Mikoto se cubrió las orejas con las manos y apretó los ojos mientras gritaba. aún así, sintió que podía oír como el chico decía que no se iba a apartar. punto 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 morirás, dijo Mikoto con los ojos todavía cerrados. de aquí en adelante no existe la salvación. si el próximo ataque que te golpea, no habrá manera de que sobrevivas. apártate si no quieres morir. el sonido de las chipas púrpuras fluyó del cuerpo de Mikoto y creció en intensidad. como si alguna clase de arma hubiera sido activada, el sonido creció y creció. punto. aún así, el chico no se apartó ni un simple paso. era como si él le estuviera diciendo que una ataque como ese no era razón para apartarse. Mikoto se mordió el labio. una amenaza no funcionaría en ese chico. si no mandaba un ataque mortal, ella no podría conseguir que se rindiera. si él sabía que no estaba fanfarroneando, el chico tendría que luchar. aún así, ella le escuchó gritar que no se apartaría del camino. Mikoto no pudo aguantar más y gritó. un gran destello pareció atravesar sus firmemente cerrados párpados. un gran rugido atravesó sus manos que estaban cubriendo sus oídos. esa no era una decoración de alto voltaje y bajo amperaje, ella disparó una lanza eléctrica verdadera exactamente igual a un rayo real. en medio de ese destello sin luz ni sonido, el sonido de un golpe directo resonó como una fábrica de fuegos artificiales explotando. aún así, al final, el chico no cerró su mano derecha. al final, eso había sido todo. parte 4 Mikoto abrió tímidamente los ojos y vio al chico tirado en el suelo unos metros más allá. no se movía, estaba tirado cara abajo y un fin humo flotaba alrededor de sus ropas. exactamente como las videoconsolas se calientan tras ser usadas por largos periodos de tiempo, los objetos también ganan calor llamado julios cuando la electricidad pasa a través de ellos. la gran cantidad de julios creados por un gran voltaje habían causado al chico quemaduras en varios lugares. aún así, el chico no se retorcía de dolor por las quemaduras. a. Mikoto se dio cuenta de repente de que se había acabado. a partir de ese momento, el chico no se volvería a levantar. ese no había sido un ataque falso. el verdadero alto voltaje había detenido el corazón del chico. ella escuchó maoviar al gato. Mikoto se giró nerviosamente y vio al gato terriblemente asustado sentado a cierta distancia. su pelo no estaba erizado y sus colmillos y garras no estaban a la vista. sus jóvenes ojos parecían preguntarlo por qué había hecho eso. a. Mikoto se dio cuenta de repente al ver a ese gato negro. al final, lo que Mikoto le había hecho a ese chico no era diferente de atacar repentinamente a ese bonito gato que confía en la gente y frota su nariz contra ellos. ese chico había tenido varias opciones. después de leer el informe, podría haberlo escondido y vuelto a la mentira de una vida normal. incluso si había decidido parar a Mikoto, podría haber escondido el hecho de haber leído el informe para no parecer sospechoso, luego haber esperado a que ella le diera la espalda y haberla golpeado desde atrás para noquearla. pero el chico no había hecho nada de eso. había revelado que había entrado en su habitación sin permiso y leído el informe y le había dicho que no quería que peleara. había revelado todo y había intentado detener a Mikoto. lo que había hecho había sido como jugar al póker con toda su mano expuesta a los demás jugadores. era como anunciar de antemano que iba a jugar tijeras en una partida de piedra papel tijeras. porque había hecho algo tan peligroso. si él hubiera traicionado la confianza de Mikoto y atacado de repente desde atrás, podría haber acabado sano y salvo. punto. la respuesta era obvia. Mikoto había confiado en ese chico. hasta el final, había visto el área que le rodeaba como una especie de zona segura porque él no sabía nada del experimento. había sido un gato dormido enroscado a un rayo de sol. ese chico no había sido capaz de golpear a Mikoto por la espalda. incluso si era la manera más segura y más fiable, no había querido hacerlo. ella había apuntado una pistola al chico, pero él no había querido que ningún daño recayera sobre ella. él creyó que podría resolverlo hablando en vez de usar la violencia. pero había apretado el gatillo antes de que sus palabras pudieran alcanzarla. punto. Mikoto apretó los dientes. no quedaba nada que pudiera detenerla. una fina cuerda que era algo como resignación se rompió, sintió que había sido liberada de algo. sintió que le habían dado la libertad de la destrucción definitiva como un globo volando por el cielo con su cordel roto. el dedo de Camillo se movió. signo de interrogación. Mikoto se quedó de piedra al ver eso. mientras él yacía boca abajo, la mano de Camillo se retorció. su dedo se movió como si estuviera acariciendo el suelo. esa no era la acción de alguien que quería venganza sobre la persona que le había hecho eso. tampoco era la acción de alguien lleno de miedo que quiere huir lo antes posible. desde el principio, el chico había dicho que no iba a luchar y que no quería hacerlo. esa persistencia no era nada más que el deseo de alzar una mano salvadora a la chica que había pedido ayuda. punto punto signo de interrogación abierta ¿por qué? murmuró Mikoto. solo por leer el informe él no se había enterado de su situación. no sabía que ella había dado su mapa de ADN para ayudar con un tratamiento de la distrofia muscular, que el mapa había terminado por ser usado para propósitos militares en algún momento, o que su deseo de salvar gente conducía a 20.000 personas a la muerte. ese chico no tenía manera de saber nada de eso. pero él se mantuvo del lado de Mikoto a pesar de no saber ninguna de esas cosas. se mantuvo por ella. pero. para, dijo Mikoto como un niño a punto de llorar mientras agitaba la cabeza. si se levantaba de nuevo, ella tendría que eliminarlo para salvar a las hermanas. por supuesto, no podía contenerse pero era extraño que el chico aún se moviera. incluso el más ligero golpe podría detener su corazón. para. por eso se lo decía. no quería que el chico se volviera a levantar. si estaba vivo, entonces solo tenía que desmayarse. si lo hacía, Mikoto podría ir a donde estaba acelerado sin tener que matarlo. si ese chico se rendía, ella no tendría que hacer daño a nadie nunca más. si ese chico perdiera la esperanza en ella, se liberaría del dolor. pero el dedo de chico se movió. no podía mover su cuerpo más, pero reunió cada pizca de fuerza que le quedaba para mover un dedo. ah. Mikoto extendió su mano lentamente hacia el chico. estaba segura de que no podría detenerle. incluso si le cortaba los brazos y las piernas, incluso si destrozaba sus ojos y orejas, él jamás se daría por vencido mientras su corazón continuara latiendo. eso significaba que no tenía más opción que hacerlo. para evitar que él le impidiera salvar a las hermanas, ella debía eliminarle antes de continuar. Mikoto apuntó lentamente con la mano. pero ella no podía disparar una lanza de rayo. su cuerpo estaba congelado, pero el calor surgió de sus glándulas lacrimales. no podía hacerlo. no sabía por qué. ella no sabía cuál era la respuesta correcta. pero no quería. no quería que el chico que tenía delante muriera. solo pensar en esa posibilidad envió una sacudida a su corazón que amenazaba con volverla loca. ayúdame. esas palabras que no podía permitir que nadie hiera salietón de su boca. era como alguien rogando a un dios de cuya existencia no estaba seguro. sus glándulas lacrimales se suponía que estaban secas desde hacía años, pero ahora un óxido transparente salía de ellas. parte 5. la billón de camillo fluctuó. aún estaba tirado en el puente de hierro y podría ver a Mikoto de pie por el rabillo del ojo. sus ataques eléctricos se habían detenido. Mikoto estaba de pie mientras lágrimas salían de sus ojos como si fuera una niña. piensa. pensó como si estuviera tratando desesperadamente de coger el corazón de la Mikoto en sus brazos como estuviera a punto de romperse. la chica ante sus ojos no había dicho que quería morir o que debía hacerlo. había dicho que no tenía otra opción. eso había sido todo. ella no deseaba la muerte. simplemente no tenía otra opción. si te dieran tres opciones y te forzaran a escoger una pero todos pusieran simplemente suicidio creerías que no hay otra opción más que elegir suicidio. estaba terriblemente mal forzar toda la responsabilidad por esa elección en ella. así que piensa. si todas las opciones decían suicidio entonces solo tenías que preparar una cuarta opción. si hubiera la opción quiero vivir, la chica que no tenía otro remedio elegiría la nueva opción. debo encontrar una cuarta opción. él tenía que encontrar una opción viable para Misaka Mikoto, una en la que no tuviera que morir y el experimento fuera detenido. la chica había dicho algo. no lo había dicho con palabras, pero definitivamente lo había dicho. ella había dicho que de verdad quería vivir, pero no tenía otro camino aparte de la muerte. si no puedo encontrar uno, entonces lo crearé. si Axelareta mataba a Raylgun 128 veces, ascendería a nivel 6. no podían preparar 128 Raylguns. como resultado, habían preparado a las hermanas, copias deterioradas de Raylgun. matar 20.000 hermanas produciría la misma situación. el experimento estaba basado en cálculos predictivos de 3 diagram. destruir los laboratorios solo conducía que otra institución de investigación tomara el experimento. para parar el experimento, los investigadores tenían que convencerse que el experimento no produciría resultados. u. Camillo sintió una extraña sensación. al instante siguiente, su conciencia, que había sido sacudida por un shock eléctrico de gran voltaje, se hundió en la oscuridad. capítulo 4, Axelareta, Level 5 Extender. parte 1. mientras la noche se volvía más oscura, el frío aumentaba. a pesar de estar a mitad del verano, ella sintió un escalofrío como una espada helada siendo presionada contra su estómago. la número de serie 10.032, también conocida como Misaka Imouto dejó el distrito comercial y caminó con un paso preciso, como el de un robot, hacia una sección de la silenciosa área industrial mientras cabenaba por la calle vacía iluminada por las farolas, Misaka Imouto repasó mentalmente los contenidos del experimento que estaba a punto de comenzar. las coordenadas absolutas del área que iba a ser utilizada eran X228561, y 568714. la hora de inicio era exactamente las 8.30 hora estándard japonesa. el espécimen usado sería Almadría 10032. el propósito era encontrar una manera de luchar para que el reflejo no pudiera ser aplicable. punto. Misaka Imouto recorrió mentalmente el escenario en el que iba a ser asesinada, pero no apareció ninguna expresión trágica en su cara. no había miedo, ni odio, ni siquiera resignación en su cara. su cara estaba totalmente falta de expresión. si alguien la hubiera visto, habría sentido el mismo peligro que al ver un juguete de cuerda al borde de un precipicio. Misaka Imouto no era una normalidad que no conocía el valor de una vida humana. si alguien estuviera a punto de morir ante ella, habría buscado inmediatamente opciones y tomado la mejor opción. pero no podía aplicarse el concepto a ella misma. como si fuera información siendo escrita en el disco duro, su vacío corazón instalado por un testamento en su cuerpo físico que podía ser rehecho tantas veces como hiciera falta con tan solo pulsar un botón en el equipo adecuado. el valor de su vida era 180 mil yenes. ella era como un ordenador personal de alto rendimiento. de hecho, era del tipo que meterían dentro de una caja de embargo. punto 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 ese es el por qué hay una cosa que Misaka no entiende, piensa Misaka. Misaka Imouto había tenido ese pensamiento mientras caminaba por la oscura calle. cuando ese chico se había encontrado con múltiples Misakas en el callejón, había estado tan impresionado que había parado de respirar. había sido como una realidad que no podía soportar puesta frente a sus ojos. había sido como si no quisiera aceptar la realidad aún a pesar de tenerla frente a sus ojos. Misaka Imouto recordó que había dicho aquel chico. signo de interrogación abierta ¿quién eres? esas palabras no habían sido una pregunta dirigida a ella. signo de interrogación abierta ¿qué estás haciendo? había parecido más como si estuviera haciendo la pregunta porque quería negar algo. la expresión de Misaka Imouto continuó inexpresiva. ¿quería realmente negarlo tan desesperadamente? quería negar la realidad de las 20.000 hermanas y negar el mundo en el que sus corazones se detenían de acuerdo a un plan tan desesperadamente? punto 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 Misaka no lo entiende, piensa Misaka mientras hace sus preguntas relativas al estado mental del chico. Misaka Imouto concluyó que no había sentido en pensar sobre cosas que no había manera de que ella entendiera. fue como si ella estuviera diciendo que no había problema en no entender por qué una rana puede nadir en un charco. pero entonces. ¿por qué había recordado la cara del chico? si no había un verdadero valor en ello, ella no debería pensar en él. no había razón para recordar la forma y color y color del chicle que estaba pegado en la plataforma de la estación la semana anterior. se suponía que debía estar recopilando información en su cabeza de cara a la batalla que se avecinaba. si fallaba, causaría problemas a un montón de gente, así que, ¿por qué sus pensamientos iban a la cara de ese chico cuando no tenía nada que ver con el experimento? punto. Misaka Imouto no podía entenderlo. y ya había llegado a la conclusión de que no había razón en pensar en cosas que no podía entender. Misaka Imouto ni siquiera podía entender algo tan trivial como eso. la chica se dirigió sola a su lugar de ejecución sin entender todavía nada de nada sus precisos pasos sonaron como la cuenta atrás de una bomba. parte 2. Camillo estaba tirado sobre el puente de hierro. abrió los ojos lentamente. probablemente no había pasado mucho desde que había sido golpeado por alto voltaje y había perdido la consciencia. probablemente solo habían pasado 10 o 20 segundos, pero brazos y piernas estaban helados. la circulación de sangre estaba obstruida. el choque eléctrico podía haber hecho latir su corazón de manera irregular o el corazón podía haberse detenido una o dos veces mientras estaba inconsciente. sin mover la cabeza, Camillo miró inexpresivamente a sus miembros que parecían pertenecer a una muñeca de la habitación de una que se había aburrido de ella. punto. trató de mover los dedos y su índice lentamente se movió como un insecto agonizante. consiguió mover sus pupilas y parpadear. estaba tomando y soltando aire en respiraciones terriblemente débiles y podía oír el tenue latido de su corazón viniendo del interior de su cuerpo. gracias a Dios musitó. aún podía mover el cuerpo. eso significaba que podía ponerse de pie. ¿qué estás haciendo? dijo una voz de chica desde muy cerca por encima de su cabeza. Camillo se dio cuenta de repente de una sensación terriblemente suave en su mejilla del lado que estaba tumbado. parecía que su cabeza estaba sobre el regazo de Mikoto. estás todo golpeado, estás tirado en el sucio suelo, y tu corazón puede haberse parado por un momento, así que. su voz temblaba. no era la vez de uno de los nivel 5 de Ciudad Academia, de una señorita de la Tokiwadai, o de Railgun. era la voz de una chica normal que no podía parar de temblar en la oscuridad. punto 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 signo de interrogación abierta ¿cómo puedes sonreír así? gotas de líquido transparente cayeron sobre las mejillas de Camillo desde arriba. eran tan calientes como una lluvia de verano. punto. gracias a Dios volvió a murmurar sin hablar realmente. estaba agradecido de poder ser el aliado de Mikoto. sus ojos se estrecharon de felicidad. el gato negro movió cerca de su oreja. su áspera lengua tocó la mano de Camillo como si estuviera lamiendo sus heridas. me he dado cuenta, dijo todavía ahí acostado. Mikoto no respondió. él solo oía un sonido de rascar, como si ella estuviera frotándose los ojos con las puntas de los dedos. ya sé cómo detener el experimento. escuchó un ligero sonido de la garganta de Mikoto como si su aliento se hubiera cortado por la sorpresa. si lo piensas, es muy simple. el experimento en su totalidad se basaba en el escenario creado por Trey Diagram. por eso Mikoto había estado pensando en detener el experimento haciendo a los investigadores creer que el escenario no funcionaría. si algo tan simple pudiera parar el experimento, entonces era realmente fácil. punto 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 estoy seguro de que Trey Diagram tomó el hecho de que Axer Aretha es el más fuerte de Ciudad Academia para sus cálculos. si el experimento pudiera ser detenido haciéndoles creer que todo había sido un engaño, entonces. entonces es muy simple. solo tenemos que hacer que los investigadores crean que Axer Aretha del que dicen que es el más fuerte es absolutamente débil. y si Axer Aretha, supuestamente el esper más fuerte de Ciudad Academia, perdiera fácilmente en un pelea callejera. incluso si las simulaciones decían que él era el más fuerte de Ciudad Academia, ¿realmente continuarían los investigadores creyendo que era el más fuerte después de ver algo tan patético como eso? ¿no harían que los investigadores pensaran que las predicciones de la máquina estaban equivocadas? no es posible, replicó Mikoto. el experimento puede ser detenido de esa manera tan simple. soy un nivel 5 como él. si otro nivel 5 le derrota, estoy seguro de que ellos aceptarán ese margen de error. no pensarán que Axer Aretha es débil. Mikoto sonó como si estuviera apretando los dientes y sudara sangre. y no podemos vencerlo incluso si nos unimos contra él. Mikoto parecía estar reflejando su falta de poder. solo me encontré a Axer Aretha una vez, pero fue suficiente. aquel banco buscando su poder y me hizo estremecer. una pelea para él no es cuestión de ganar o perder. cuando pelea es una masacre. punto. Camillo sabía que ella tenía razón. 3 el diagrama había determinado que ella sería asesinada en 185 movimientos si peleara contra Axer Aretha. seguramente era una respuesta bastante acertada. incluso si Misaka Mikoto usara todo a su disposición y lo hiciera lo mejor pudiera, no podría vencer a Axer Aretha. ese era el porqué de que es fuerte y normalmente impulsiva chica no había intentado eliminarle en una lucha y en vez de eso estaba arrinconada en esa situación donde la muerte era la única manera de detener el experimento y salvar a las hermanas. Camillo sabía que Misaka Mikoto no podía vencer a Axer Aretha. eso significa que debo pelear yo. el aliento de Mikoto se atascó en su garganta porque las palabras de Camillo la impresionaron hasta el fondo de su corazón. pero esa era la única manera. incluso si otro nivel 5 vencía a Axer Aretha, los investigadores no estarían convencidos de que era débil. pero ¿y si el más fuerte de Ciudad Academia era vencido por el más débil de Ciudad Academia, un nivel 0? por supuesto parecería que Camillo era un expert de nivel alto que simplemente había no había sido detectado por el radar, pero el sistema de escaneo de Ciudad Academia lo había escaneado y aún así había sido etiquetado como nivel 0. eso era el Imagine Braver de Camillo. si Axer Aretha era fácilmente vencido por alguien al que veían como nivel 0 pero por muchas pruebas que le hicieran, ¿qué pensarían los investigadores de ese supuestamente más fuerte? punto. ahora que él sabía que era lo que tenía que hacer, el resto era fácil. Camillo intentó quitar la cabeza del regazo de Mikoto y levantarse, pero su cuerpo no se movió como le había ordenado. tuvo un ligero sentimiento de ingravidez y su cabeza resbaló de su regazo y cayó al duro suelo. aún así, apretó sus dientes y movió sus dedos temblorosos como urugas. lentamente, muy lentamente consiguió que sus dedos se apoyaran en el desnivelado asfalto y entonces reunió toda su fuerza para alzarse del suelo como si estuviera levantando unas pesas. puso tanto esfuerzo solamente en ponerse sobre una rodilla que sintió como si su esperanza de vida se hubiera reducido en cinco años. Mikoto dejó salir una voz temblorosa mientras veía a Camillo apretar los dientes. ¿qué estás haciendo? dijo como si estuviera viendo algo que no podía creer. no puedes. solo dices eso porque no conoces que poder tiene Akzer Aretha. es una locura pensar en pelear contra un villano tan poderoso que podrías verlo en un manga. él es el tipo de persona reiría ante el hecho de que cada ejército del mundo está tras su vida. punto. Camillo no respondió. simplemente continuó en silencio reuniendo fuerzas en las piernas para abandonar la posición de arrodillado sobre una rodilla y erguirse completamente. el poder de Akzer Aretha es controlar toda clase de vectores como el movimiento, el calor y la electricidad con tal de que toque su piel. no puedes encontrar una apertura en una habilidad como esa incluso si sabes cual es. Mikoto parecía estar gritándole a falta de equidad de la realidad. todos sus ataques te alcanzarán, pero ninguno de los tuyos le alcanzarán a él. de hecho, todo lo que le tires será reflejado contra ti. ningún humano puede enfrentarse a un camino de dirección única como ese. punto. Camillo no respondió. puso toda su fuerza en sus temblorosas rodillas y trató de levantarse. él es diferente. es mejor pensar en él como un ser que está en una dimensión aparte a la vez pers como nosotros. no puedes ganar a alguien que está haciendo trampas desde el principio. y además estás todo golpeado. no puedes vencer a ese monstruo en este estado. Mikoto le rogó mientras estaba a punto de echarse a llorar de nuevo. lo rogó que no se levantara otra vez. punto. él movió su cuerpo que incluso entonces estaba a punto de colapsar y lentamente, muy lentamente, se levantó. ¿por qué? preguntó Mikoto con la voz de un niño perdido. punto. Camillo no lo sabía. no sabía cuán fuerte era hacer Aretha. no sabía que podía hacer con su cuerpo tan maltratado. pero le imaginé Breiser estaba en su mano derecha. y una razón para alzar su puño existía en su pecho. no dependería de nadie más si no esperaría por nada más. si podía usar su mano para rescatar a una chica que había sido acorralada a que a Cerareta la asesinara, entonces sentía que era algo maravilloso. así que Camillo se puso en pie. se levantó del suelo con sus propios pies. Misaka, dijiste que ibas hacia donde estaba Cerareta, ¿verdad? Camillo miró a Mikoto a la cara. tenía la sensación de que no había visto sus ojos en mucho tiempo y ahora estaban rojos de llorar. dímelo Misaka, ¿dónde está a punto de empezar el experimento? parte 3. Misaka y Mouto había llegado a la encrucijada de trenes. si mirara un garaje de paso para autobuses, era un lugar desde el cual muchos trenes partían y donde permanecían guardados hasta la siguiente carrera. un área más o menos del tamaño de los terrenos de la escuela estaba cubierta de la misma gravía que las vías de tren y unos 10 raíles estaban alineados un al lado del otro. alineados al final de los raíles había garajes con grandes aperturas sobre ellos que les hacían parecer áreas de carga de alquiler en un puerto. rodeando todo el área había grandes contenedores de metal usados en trenes de carga. los contenedores estaban apilados como bloques de edificios y rivalizaban con edificios de tres pisos en altura. las disordenadas pilas convertían el área alrededor de ellas en un laberinto en tres dimensiones. los contenedores eran como montañas y la estación de paso era como un valle entre montañas. la estación de paso no era un lugar muy popular. como todos los estudiantes tenían que volver de la escuela a la hora de partida del último tren, la estación de paso quedó rápidamente abandonada. las luces eléctricas que eran de obra fueron apagadas y no había casas cerca, así que no había iluminación. aunque 2,3 millones de personas vivían en la ciudad, esa área estaba subida en tal oscuridad que las normalmente invisibles estrellas eran totalmente visibles en el cielo nocturno. de pie en el centro de la desocupada oscuridad estaba el espermás fuerte de Ciudad Academia, Akzerareta. su silueta parecía ser uno con la oscuridad que le rodeaba, así que Misakaimoto sintió que estaba adentrándose en un gigantesco órgano perteneciente a Akzerareta cuando entró en la estación de paso. el chico blanco sonrió en la negra oscuridad. su escalofriante blancura le daba a ella la sensación de que sus globos oculares habían sido metidos en agua hirviendo. así que son las 8.25. ¿debo suponer que eres la muñeca del siguiente experimento? la voz de Akzerareta sonó como una blanca oscuridad fluyera de ese sonrisa que cruzaba su cara. pero la expresión de Misakaimoto no cambió ni un poco. si, Misaka es la número de serie 10.032, responde Misaka. de todas maneras, ¿no deberías comprobar usando la contraseña que Misaka es parte del experimento? sugiere Misaka. . . . tch. ¿estás loca? escupió a Akzerareta. bien, no tengo derecho de decir eso siendo alguien que te obliga a tomar parte en este experimento para hacerme más fuerte, pero de verdad que estás tranquila. ¿no sientes nada en esta situación? es difícil entender lo que quieres decir cuando usas unos términos tan vagos como nada, responde Misaka. el experimento empieza en 3 minutos y 20 segundos. ¿estás preparado? pregunta Misaka para asegurarse. los ojos de Akzerareta se estrecharon. masticó algo que tenía en la boca con una mirada que decía que estaba comiendo algo. esa como si estuviera masticando un chicle que había perdido su sabor. signo de interrogación, ¿estás comiendo algo? pregunta Misaka. si, un dedo. Akzerareta dijo eso tranquilamente mientras escupía el objeto de su boca a un lado. el trozo de carne estaba todo mordido y estaba totalmente mojado de saliva, pero la forma general del dedo meñique de una chica podía ser adivinado. ya que tenía la oportunidad, pensé en tomarlo prestado, pero la carne humana no es tan buena. había oído que los dedos no tenían mucha grasa y sabía un poco ácidos, pero no es verdad. lo muerdes y sientes como esos delgados filamentos se apartan. es jodidamente horrible. supongo que no evolucionamos para ser comidos como los queridos o las vacas. Akzerareta se limpió los labios con un brazo como si se quitara el sabor de la boca. pero la expresión de Misaka y Mouto no cambió ni un ápice al oírlo. normalmente, la carne de cerdo o ternera no lleva sangre y el sabor se realza con sal y otras especias, avisa Misaka. ¿es la diferencia entre carne cruda y cocinada a pesar de los cambios en las proteínas creados por el calor lo que lleva a error tu prueba? pregunta Misaka dando su punto de vista de la situación. ¿es por eso? dijo Akzerareta como se hubiera entendido todo. Misaka y Mouto no entendía por qué Akzerareta le había hecho esa pregunta. era verdad que estaba sorprendida tras verle frente a la librería, pero había sido por el gato negro a sus pies. ella solo tenía miedo de que tomara una vida no relacionada con el experimento. mierda, tras diez mil veces esto se está volviendo aburrido. esperaba matar un poco el tiempo, pero no. no hay manera de mantener una conversación con ninguna de vosotras. hay partes de lo que has dicho que Misaka no entiende, responde Misaka. eres el nivel 5 más fuerte de ciudad academia, ¿no? si ya estás en el punto en el que nadie puede alcanzarte, entonces no debería haber necesidad de aspirar a llegar aún más alto, predice Misaka. ¿el más fuerte, HM? Akzerareta pareció aburrido cuando respondió. ¿el más fuerte? ¿el más fuerte? ¿el más fuerte? ¿el más fuerte? pero, Akzerareta sonaba aburrido hasta lo más profundo de su corazón al final, soy solo el más fuerte. como sabe todo el mundo que soy el esper más fuerte de ciudad academia. es porque han peleado conmigo y perdido. en otras palabras, mi fuerza está solamente al nivel en el que ellos intentan retarme a una pelea porque suena divertido. sus ojos rojos cambiaron completamente a una sonrisa agradable. no es suficiente. ni siquiera se le acerca. nivel 5, el más fuerte, es aburrido. estoy detrás de algo más allá de eso. requiere fuerza absoluta que haga que solo la idea de pelear contra mí suene como una joyida broma. aspiro a esa invencibilidad conocida como nivel 6. conforme ese chico hablaba de su propio sueño, lentamente estiró las manos a ambos lados. la mano derecho de sufrimiento y la izquierda de veneno. el chico sonrió con las manos sostenidas horizontalmente. ambas eran como serpientes venenosas que pueden matar de un toque. parecía como una cruz que emitía oscuridad. entonces estás preparada? es la hora de morir, falló sobreproducido. el chico blanco sonrió burlonamente, pero la expresión de Misaka y Mouto no cambió en absoluto. ella se limitó a hablar despreocupadamente como una muñeca con un reloj en ella. 8 29 pm y 45 segundos, 46 segundos, 47 segundos. punto punto el experimento almohadilla 10032 empezará en por tiempo. sujeto de prueba cerareta, por favor, esperen el punto designado. y el inevitable experimento empezará a las 8.30 pm. parte 4. camillo u dejó el gato negro con mi coto y corrió a través de la ciudad nocturna. el extremo oeste de ciudad academa era un área industrial. aparentemente, una estación de paso de trenes estaba a la localización del experimento número 10032. punto. reconoció el número 10032. ese era el número de serie que Misaka y Mouto había mencionado en el callejón. una gran impaciencia asaltó el pecho de camillo. tenía que llegar a la estación de paso tan rápido como fuera posible, pero los trenes y los buses habían vuelto ya a sus garajes. con la mayoría de las instalaciones de transporte cerradas, camillo no tenía más opción que correr con sus pies. sabía que no le quedaba mucha resistencia, pero tenía mucha prisa como guardar un poco de esa resistencia. en lugar de eso apretó los dientes y corrió a toda velocidad a través del distrito comercial. movió su maltratado cuerpo y corrió a pesar del hecho de que al hacerlo estaba derrochando la poca resistencia que le quedaba. dejando atrás el distrito comercial, entró en el área residencial y las luces y el ajetreo y conmoción de la ciudad quedó más atrás. conforme corría más lejos, los dormitorios de estudiantes también empezaron a ser escasos. tras acortar pasando unos pequeños árboles que habían sido artificialmente plantados, alcanzó el área industrial. Ciudad Academia tenía un área industrial para que los objetos que se necesitaban para llevar a cabo las investigaciones fueran producidos también en la ciudad. aún así, el área no estaba repleta de fábricas que se parecían un poco a sucias áreas de almacenamiento alquiladas de los arrabales. en vez de eso, el área estaba rodeada de edificios industriales sin ventanas. el área estaba organizada de manera extraña y no daba la impresión de haber sido planeada. era un poco la remiscencia de un área de una ciudad llena de oficinas. no había nadie allí. las fábricas estaban estructuradas para funcionar las 24 horas del día, pero ningún sonido atravesaba las paredes debido al perfecto aislamiento. el escenario parecía una ciudad muerta y él sintió un escalofrío en esa noche de mitad del verano. mientras permanecía sola en el puente de hierra, Mikoto sostenía al asustado gato en sus brazos. recordó que las ondas electromagnéticas emitidas inconscientemente por su cuerpo hacían que los gatos la detestaran, pero en ese momento no le importaba realmente. ¿es idiota? murmuró y en la oscuridad. había querido detener a Camillo. había querido al menos acompañarle hasta el área del experimento. pero Camillo se lo había prohibido. lo más importante era que el imaginebreizer nivel cero venciera al nivel 5 a Cerareta. si Mikoto, o cualquier otro nivel 5, ayudara a Camillo, se determinaría que Cerareta fue vencido por él un grupo de personas que incluían un nivel 5. si quieres salvar a Misaka y Mouto, déjame esto a mi. había dicho el chico. volveré con ella había prometido el chico. Mikoto miró hacia el final del puente por donde había desaparecido el muchacho. lógicamente, ella sabía que no podía hacer nada dirigiéndose ahí. de hecho, había una probabilidad de que destruyera la solución que el chico había encontrado. por eso, quedarse ahí era la mejor opción. lo sabía. cualquiera podía darles cuenta de ello lógicamente. pero. algo más allá de la lógica no quería entenderlo. Mikoto apretó los dientes. punto 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 signo de interrogación abierta signo de exclamación abierta ¿de verdad crees que puedo hacerlo? al final, Mikoto persiguió a Camillo mientras sostenía al gato. simplemente no podía sentarse y esperar. parte 5. a las 8.30 pm, la estación de paso se convirtió en un campo de batalla. destellos de luz blanco azulada como si fueran del flash de una cámara iluminaron la estación de paso. los pies de Misaka y Mouto y aceleratos patearon la gravilla. la distancia entre ellos era de menos de 10 metros. ja, ¿qué? ¿estás simplemente caminando por ahí sin un plan? si tanto te gusta el dolor, te haré llorar tanto que podrías tomarte un antitusígeno ahora mismo. con sus brazos todavía estirados, Acerareta se inclinó y los cerró sobre Misaka y Mouto como si fuera una bestia carnívora. no necesitaba pensar en la defensa. de hecho, ni siquiera necesitaba pensar en atacar. para alguien que podía reflejar cualquier tipo de ataque y después matar a su oponente simplemente tocándolo, una pelea no era otra más que pensar en la forma más rápida y definitiva de tocar a su oponente. como podía reflejar cualquier clase de ataques, no había manera de evitar el movimiento de sus piernas para que no se acercara. Misaka y Mouto se enfrentaba a este irracional cúmulo de violencia que parecía estar conduciendo un tanque en mitad de un grupo de manifestantes. ah. fue el lamento de insatisfacción de Acerareta. Misaka y Mouto dio unos pasar atrás poniendo un poco de distancia entre ella y Acerareta como si estuviera huyendo de su avance. Misaka y Mouto puso mucha atención a la situación a su alrededor y continuó retrocediendo a veces a la derecha y a veces a la izquierda. la bestia carnívora que era Acerareta la perseguí con una mirada de puro aburrimiento en sus ojos. vamos, vamos, vamos. eso es patético, ¿a qué demonios estás esperando? no importa cuánto tiempo ganes, no va a suceder un milagro. Misaka y Mouto no estaba escuchando. no hizo otra cosa más que poner distancia entre ella y su enemigo mientras lo mantenía dentro de su campo de visión. Acerareta sintió que las venas de su cabeza iban a reventar, pero entonces se dio cuenta de que la chica estaba electrificando el aire circundante. oh, por favor. seguramente sabes que eso es una mierda inútil. y no voy a jugar con tus patéticos intentos de resistirte mucho más tiempo. Acerareta se rió burlonamente. podía reflejar cualquier ataque que le tirara ni Misaka y Mouto no le lanzaba electricidad por miedo a eso. las chispas volaban a su alrededor, pero no llegaba ningún ataque de ellas. ¿qué le pasa? Acerareta apretó los dientes, pero entonces se dio cuenta de que le faltaba el aire. al principio pensó que había usado demasiado oxígeno hablando mientras corría pero sonaba demasiado extraño. una intuición hizo saltar las alarmas en su cabeza. esta es una noche sin viento. la voz de Misaka y Mouto reverberó a través del quieto aire de la estación de paso. como tal, Misaka puede tener una oportunidad de ganar, dice Misaka. Acerareta comprobó lo que le rodeaba otra vez. Misaka y Mouto continuó corriendo, estaba disparando ataques eléctricos alrededor de él, que estaba falto de aire, y solo podía reflejar ataques directos. oh, ya veo, así que ozono, uh. el oxígeno del aire podía ser roto con electricidad. las moléculas de oxígeno normalmente se formaban por dos átomos de oxígeno, pero una vez que los átomos de oxígeno se separan, tienen predisposición a juntarse de tres en tres formando ozono. el oxígeno y el ozono eran dos cosas diferentes. respirar este último no satisfaría los pulmones. y era obvio por su uso en la esterilización que era tóxico. ningún ataque alcanzaría a Acerareta pero eso no cambiaba el hecho de que era humano y respiraba oxígeno y expiraba dióxido de carbono. si todo el oxígeno era apartado de sus alrededores, sufriría por la privación de oxígeno. Misaka y Mouto no necesitaba acercarse a Acerareta. de hecho, era emperativo que se mantuviera a distancia para que sus ataques no pudieran golpearla mientras continuaba robándole oxígeno. bien, bien, excelente. lo retiro, eres un buen oponente después de todo. ja, ah. este es un cambio excelente. después de matar a diez mil de vosotras, por fin una viene con una buena idea. Acerareta la persiguió un poco más riendo. a pesar del hecho de que estaba siendo acorralado, aún estaba disfrutando desde el fondo de su corazón. pero. hay un punto débil en el plan. los hombros de Misaka y Mouto se agitaron por la sorpresa. todo el plan falla si te pilló. el pie de Acerareta hizo explotar la grava detrás de él. había alterado el vector de movimiento de su pie. como si un cohete fuera disparado de la planta de su pie, avanzó siete metros de un solo paso. Misaka y Mouto intentó saltar hacia atrás para esquivarlo, pero Acerareta avanzó despiadadamente varias veces más rápido de lo que ella podía moverse. si no esquivas esto con todo lo que tienes, vas a morir. mientras gritaba eso la golpeó con su mano izquierda. el golpe fue suave, como si estuviera acariciando su mejilla... y aún así se escuchó un sonido de rotura que venía del cuello de Misaka y Mouto cuando recibió el ataque. su visión giró alrededor mientras todo su cuerpo giraba como un helicóptero antes de posarse en la gravilla. su ataque hizo todo eso, pero la verdad era que se había contenido. si Acerareta hubiera estado tratando de matarla en serio, su cuerpo habría explotado en el mismo momento que él tocaba su piel. ahora una pregunta, ¿cuántas veces ha sido asesinada? mientras Acerareta ponía una media sonrisa, empezó a parecer pura oscuridad cerniéndose sobre ella. la sonrisa que cruzaba su cara llenó su visión. algo parecido a una burla salió de su boca que estaba tan abierta que la saliva estaba a punto de caerse de ella. Acerareta había recuperado su ventaja. Misaka y Mouto estaba tirada en posición fetal, pero la punta del zapato de lo chico pasó a través de las lagunas de sus defensas y se hundió en ella. su puño voló y la golpeó en la espalda. con cada golpe, Acerareta se estaba conteniendo para que su cuerpo no acabara destruido. Misaka y Mouto entró en una espiral de dolor intenso, como si hubiera sido repetidamente golpeada con un bate de metal. ¿GHCH? Misaka y Mouto tenía problemas incluso para mantenerse en posición fetal hasta que al final perdió contra una patada en el estómago. cayó al suelo boca abajo. debía tener una herida en la cabeza porque solo veía por un ojo debido a la sangre que caía. podía ver a Acerareta respirar dificultosamente. se limpió la saliva que le estaba cayendo por la sonrisa que tenía en su cara. aún después de todo eso, Misaka y Mouto no sentía resentimiento hacia Acerareta. no es que no quisiera sino que no podía. ella simplemente no veía valor en su propia vida. una vez que el experimento en el que su vida de 180 mil yenes hubiera acabado, su cuerpo sería recuperado y alguien se ocuparía de él como una rana que ha sido diseccionada. eso era todo. eso era todo lo que se suponía que tenía que ser. aún así, Acerareta se detuvo de repente como si se hubiera dado cuenta de algo. lentamente giró su cabeza y miró a algo pro encima del hombre. ¿Qué? desde la posición de Misaka y Mouto de cara al suelo, el cuerpo de Acerareta actuaba como una muralla que tapaba su visión de la que fuera que él estaba observando. el experimento entero existía para elevarlo del más fuerte e invencible, pero parecía haberlo olvidado. punto 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 y ¿qué pasará con el experimento si esto sucede? murmuró Acerareta todavía quieto en su sitio. Misaka y Mouto sintió que había algo raro en preguntarle eso a la persona que estaba a punto de matar, pero el tiempo pasó y aceleratos todavía no se movía de su sitio. Misaka y Mouto reptó por la gravía para ver lo que él estaba observando. había alguien en un hueco entre las pilas de contenedores que circundaban la estación de paso. allí estaba una persona normal que no tenía nada que ver con el experimento. allí de pie estaba Kamijo Touma. Acerareta no sabía cuál era el procedimiento normal para con una persona que se enteraba del experimento. parecía que no sabía qué hacer con el chico de instituto que había aparecido de repente. punto 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 aléjate de ella, dijo Kamijo como apuñalando a Acerareta. todo su cuerpo estaba sumido en tal dolor que parecía como si un montón de electricidad estática fuera a extenderse si alguien le tocaba. apártate de Misaka y Mouto, ¿me oyes? Acerareta frunció el ceño ante las palabras de Kamijo. entonces se dio la vuelta para encarar a Misaka y Mouto. puso su mirada de color rojo intenso en ella. Ey, Misaka es el nombre de tu original, ¿verdad? si él lo sabe, debe conocerte. vamos, no traigas gente que no tiene que ver a los campos de experimento. la expresión de Acerareta ponía en evidencia que Kamijo había arruinado su diversión. punto 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 quiero decir. ¿qué se supone que deba hacer ahora? supongo que el procedimiento normal es silenciar a la persona que ha descubierto el experimento secreto, pero eso me va a dejar un mal sabor de boca. no es una muñeca que pueda tirar. es un chico normal. cierra la puta boca y aléjate de ella, tú, gamberro de poca monta. la ira de Kamijo cortó las palabras de Acerareta como un rayo. Acerareta lo observe como si estuviera viendo algo que no podía creer. era como un niño al que nunca antes le habían reñido. ¿quién eres tú? ¿sabes a quién le estás hablando? no solo soy uno de los nivel 5 de ciudad academia, sino que actualmente soy el que está por encima de ellos. ¿y tú me llamas de poca monta? que collons. ¿te crees que eres un dios o algo? no me hagas reír. su baja y tranquila voz fue acompañada por una intención asesina que se filtró en el aire a su alrededor como electricidad estática. la intención asesina se sintió como si hubiera billones de ojos observando a Kamijo desde la oscuridad de la noche. punto. aún así, el chico continuó observando Acerareta. su mirada incandescente decía que no le importaba lo más mínimo que fuera el más fuerte o el mejor o el más grande de todos los tiempos. punto 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 e. esto es interesante. los ojos rojos de Acerareta se detuvieron. el más fuerte e invencible eran diferentes. cuando alguien era invencible la victoria estaba clara cuando la batalla empezaba, pero cuando alguien era el más fuerte, su fuerza solo se descubría cuando empezaba la batalla. en otras palabras, el hecho de que Acerareta era el más fuerte significaba que solo estaba al nivel en que la gente aún intentaría pelear con él. punto 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 eres realmente interesante. la mirada de Acerareta se había movido de Misaka y Mouto a Kamijo. estaba dejando a un lado el experimento y dándole cien veces más prioridad a aplastar la mirada de Kamijo. una locura carmesí residía dentro de los ojos del blanco chico. su sonrisa era fina y amplia. dividía su cara como un trozo de queso fundido estirado de izquierda a derecha. punto. aún así, Kamijo no retorció ni un solo paso. en vez de eso, dio un paso adelante. ¿qué está Sak? Misaka y Mouto estaba completamente en shock. el chico iba a pelear contra Acerareta. no tenía armas e iba a pelear contra la persona que podía destrozar un ejército por sí solo sin perder la sonrisa. ese chico había hablado con Acerareta. le había dicho que se apartara de ella. en otras palabras, la razón por la que el chico estaba en el campo de batalla era. la razón por la que el chico estaba arriesgando su vida en esa batalla era. punto 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 signo de interrogación abierta ¿qué estás haciendo? pregunta Misaka dijo Misaka y Mouto con voz temblorosa. y ya veo, así que eres la hermana pequeña. pero realmente te le pareces. la altura y el peso son los mismos. no importaba cuántas veces muriera Misaka y Mouto en el experiment porque su vida no tenía valor. hey, gracias por llevar las bebidas y hacerte cargo de esas pulgas ayer. pero no tenía nada que ver con el experimento y él no podía ser producido en masa. es cierto. un hombre. es tu gato, así que asume la responsabilidad y dale un nombre. un original que era único en el mundo y iba a ser herido por culpa del experimento. ¿qué es esto? Misaka y Mouto sintió algún tipo de dolor en su interior. no importaba cuánto lo pensara, no podría determinar el origen de ese dolor. Misaka tiene preguntar acerca de su estado mental. aún así, Camillo no respondió. dio otro paso hacia el campo de batalla. Misaka y Mouto puso en palabras sus pensamientos tratando de detenerlo. ¿qué estás haciendo? pregunta Misaka una segunda vez. Misaka es una imitación que puede ser rehecha tantas veces como hagan falta mientras que tú eres irreemplazable. así que, ¿qué estás haciendo? pregunta Misaka por tercera vez. no había ninguna inconsistencia en su lógica. no había perturbación en su voz. sus palabras habían sido extremadamente exactas como si las dijera de acuerdo a un programa, así que ella concluyó que su estado mental era bueno. pero su corazón estaba latiendo a un ritmo terriblemente rápido. su respiración era increíblemente poco profunda y no podía tomar la cantidad de oxígeno apropiada. Misaka y Mouto quería disuadir a ese chico de entrar en el campo de batalla. Misaka y Mouto quería disuadir a ese chico de perseguir a Cerareta. aún así su inútil y maltratado cuerpo no se movía como ella deseaba. por eso trató de detener a ese chico con las palabras mientras continuaba tumbada sobre la gravilla. no se dio cuenta de que esas palabras no estaban haciendo nada más que arrastrar al chico aún más dentro del campo de batalla. Misaka puede ser producida automáticamente con solo pulsar un botón mientras se tenga la maquinaria y los productos químicos adecuados, explica Misaka. Misaka está hecha de un cuerpo artificial y una mente prestada. su valor es de 180 mil yenes y hay 9.968 más en reserva, así que detener el experimento solo por ellas. cierra el pico, murmuró el chico cortando lo que decía Misaka y Mouto. que. respondió ella. dije que te calles. nada de eso importa. que tienes un cuerpo artificial? que tienes una mente prestada. puedes ser producida automáticamente con solo presionar un botón mientras se tenga la maquinaria y los productos químicos necesarios? tu valor es 180 mil yenes? bien, no me importa. nada de eso importa. gritó el chico en la oscura noche mientras su ira explotaba. aún así su voz sonó angustiada como si estuviera siendo golpeado por lluvia fría. estoy aquí para salvarte a ti. no estoy aquí por ningún otro. estoy peleando para salvarte a ti. así que el hecho de que tengas un cuerpo construido artificialmente, una mente prestada, poder ser producida en masa solo pulsando un botón, valer 180 mil yenes, o cualquier otra mierda insignificante no importa. Misaka y Mouto no lo entendía. no entendía lo que el chico trataba de decir. no había una sola mentira en lo que había dicho. ella era un ser que podía ser reproducida automáticamente con pulsar un botón. si se perdía, podía ser reemplazada, 20 mil podrían reemplazarla. eso era lo que ella era. solo hay una tú en el mundo. ¿por qué no puedes darte cuenta de algo tan simple? pero por alguna razón el grito del chico le llegó. no era que creyera lo que le decía. Misaka y Mouto todavía sentía que no había problemas sin importar cuantas de sus vidas se perdieran. pero aún así, había una persona que estaba gritando que no quería que se perdiera esa pequeña existencia. ese chico no tenía ningún poder. no había manera de que poseiese nada que le hiciera valedor del título del más fuerte de ciudad academia. no vayas a morirte. aún tengo un montón de cosas que decirte. a pesar de ello, Misaka y Mouto sintió que el chico era fuerte. voy a salvarte, así que estate quieta y mira. ella sintió que esa manera de vivir la hacía más fuerte que nadie. parte 6. Axel Aretha podía ser el más fuerte, pero no era invencible. el Imagine Breiser de Camillo podía destruir cualquier poder sobrenatural incluso si se trataba de milagros divinos. incluso si el reflejo de Axel Aretha era la defensa perfecta que podía rechazar una explosión nuclear, Camillo sabía que no iba a ser capaz de defenderse de su mano derecha. Axel Aretha era el más fuerte y además de eso podía pelear contra el mundo entero a la vez. Aún así, su poder no era suficientemente absoluto para vencer contra el Imagine Breiser. la oportunidad de la victoria estaba en ese pequeño error. punto. Camillo miró el área a su alrededor. más o menos unos 100 metros a su alrededor, el suelo estaba cubierto de gravilla y raíles de hierro. Camillo, Utooma y Axel Aretha estaban en la superficie del nivel sin ningún sitio a donde huir. ellos estaban separados por unos 10 metros. la distancia podía ser recorrida en tres o cuatro pasos si los daban corriendo. Camillo paró de respirar. lentamente bajó todo su cuerpo como una fuente y. oh oh oh. se lanzó a correr de repente hacia Axel Aretha. a pesar de ello, Axel Aretha no se movió de donde estaba. ni siquiera cerró uno de sus puños. mantuvo sus brazos colgando a los lados, no usó las piernas para cambiar el centro de gravedad, y una sonrisa se extendió por su cara. Axel Aretha golpeaba ligeramente el raíl con su pie sobre la gravilla como si estuviera siguiendo un ritmo. en ese momento, la gravilla debajo de sus pies explotó como si hubiera pisado una mina terrestre. una gran cantidad de gravilla se desperdigó por todas las direcciones y en un rango corto fue una reminiscencia de un disparo de escopeta. punto. cuando Camillo se dio cuenta de lo que sucedía, ya era demasiado tarde. inmediatamente levantó sus brazos para cubrirse la cara y cerca de una docena de pequeñas piedras de varios tamaños golpearon el cuerpo de Camillo. justo cuando creyó que sus pies habían sido separados del suelo por el gran disparo, todo su cuerpo fue hecho volar hacia atrás. rodó por el suelo hasta pararse unos pocos metros más lejos. punto. demasiado lento. dijo una voz desagradable que sonó como trozos de metal siendo rascadas unas contra otras. el intenso dolor desorientó a Camillo y miró inexpresivamente en la dirección de la que provenía la voz olvidándose completamente de levantarse. ni siquiera has estado un poquito cerca. eres 100 años muy lento. acerareta pateó el suelo de nuevo. debía haber convertido el vector de ese golpe de alguna manera porque por alguna razón un raíl de hierro descansaba a sus pies con la punta hacia arriba como si hubiera una fuente bajo él. acerareta sopló como si estuviera limpiando la tela de una araña y hizo que el raíl saliera volando. su acción no había sido más que un leve golpe como el que alguien usaría en un niño que no atienda razones, pero un gran estruendo, como el de la campana de una iglesia, resonó por todo el lugar. el raíl de hierro voló sobre un bache poco profundo y se dirigió hacia Camillo como una bala. signo de exclamación. Camillo rodó frenéticamente y se apartó de su camino. justo inmediatamente la pieza rota de acero se estrelló contra el suelo como una espada sagrada en él exactamente en el sitio que en el que Camillo había estado un segundo antes. Camillo pensó que casi no había conseguido esquivarlo, pero la masa de acero pesaba varios cientos de kilogramos. cuando se clavó en el suelo, mandó una gran cantidad de gravilla volando. fue como si un meteorito hubiera caído en el área. incontables piedras le golpearon el cuerpo. el golpe que esto di a su pecho le forzó a soltar todo el aire de los pulmones. gh.a. acerareta disparó un segundo y tercer raíl de acero a Camillo que estaba rodando por el suelo. esas masas de acero voladoras eran tan inevitables para un humano como una bala. un golpe directo provocaría de seguro la muerte instantánea e incluso esquivando una por los pelos resultaría ser herido por la grava levantada por el golpe, dolor que se iría sumando y acabaría conduciendo a la muerte. todo lo que Camillo podía hacer era continuar rodando por el suelo. más allá de eso, solo podía intentar leer la dirección de la gravilla y saltar tratando de reducir el daño todo lo posible. no podía acercarse. esquivó 10 o 20 de esas balas de acero y cada vez fue golpeado por la gravilla, pero lentamente se fue alejando del centro de la estación de paso hacia la parte exterior. incluso entonces, Camillo sintió que la pelea estaba en punto muerto. era abierto que él solo estaba recibiendo los ataques, pero creía que acerareta iba a ser el golpe definitivo. pero el sonido del aire cortado interrumpió sus pensamientos. punto. Camillo creyó que otro raíl se dirigía hacia él, así que inmediatamente retrocedió de un salto. lo hizo para menguar el golpe de la gravilla esparcida por el golpe aunque solo fuera un poco, pero la bala de acero nunca llegó. Camillo frunció el entrecejo mientras mantenía su guardia. el raíl de acero pasó por encima de la cabeza de Camillo y cayó al suelo detrás de él. signo de interrogación. Camillo había saltado atrás para reducir el daño. La gravilla fue disparada hacia él desde una dirección opuesta a la esperada. fue como tirarse delante de un camión que iba a 100 kilómetros por hora. sus propias acciones habían doblado el daño que recibió en su espalda. su respiración se detuvo como si hubiera sido golpeado por un bate en la espalda y se derrumbó patéticamente. el sonido de objetos deslizándose a través de la oscura noche continuó. Camillo miró hacia arriba y vio múltiples raíles de acero volando hacia él. que. Camillo trató de rodar inmediatamente apartándose del camino, pero los raíles aterrizaron ambos lados simultáneamente. fue como si fuera golpeado por 5 o 6 personas desde todas direcciones. no podía defenderse o evadirlo. habiendo perdido todas las opciones, Camillo solo podía sentarse boquiabierto mientras 100 pequeñas rocas le golpeaban. su cuerpo fue golpeado hasta hacerle parecer una gamba que había sacado a tierra. gh.g.a.a.a.a. aún así, Camillo consiguió agarrarse a uno de los raíles clavados en el suelo para ponerse de pie. sus piernas aún temblaban por el daño recibido de los ataques eléctricos de Mikoto y su boca estaba llena del sabor a sangre. él casi no conseguía mantenerse consciente a duras penas cuando lo vio. delante de él, a cierta distancia, vio a Acerareta con el cuerpo agachado como si fuera una fuente. ah. si. eres demasiado lento, demasiado lento, demasiado lento. puedes convertirte en un zorro y divertir a tu cazador o no eres nada más que un cerdo esperando a ser comido, tu, miserable gamberro. en ese momento, entre Acerareta y Camillo había 30 metros. a pesar de eso, Acerareta redujo la distancia a cero en dos pasos. la gravía a sus pies explotó como si fuera de un cohete y Acerareta cargó hacia Camillo con una velocidad tremenda mientras se movía casi como una roca brincando por encima del agua. la tensión se hundió en el estómago de Camillo. intentó golpear con el puño pero el pie de Acerareta golpeó el suelo antes. el raíz de acero que estaba a sus pies se levantó como si tuviera un manantial debajo. el perno de la vía se abrió con un pequeño sonido, como el botón de una camisa. antes de que Camillo pudiera reponerse de la sorpresa, el raíz le golpeó en la mejía como un uppercut. ga. su cuerpo salió disparado y un espacio de 20 metros se abrió entre su cuerpo y el suelo. Acerareta vio esto con satisfacción y abrió la mano derecha como si fuera la garra de un demonio y apuntó hacia el cuerpo volador de Camillo. era la misma mano que había enviado los raíles de acero volando como balas con un ligero toque. punto. Camillo vio la mano derecha de Acerareta yendo hacia él como una serpiente venenosa e inmediatamente dio un golpe con su mano derecha a pesar de estar en medio de un vuelo. con un golpe de suerte, la mano de Camillo consiguió de alguna manera apartar la mano de Acerareta. eso fue todo lo que hizo, pero Acerareta observó a Camillo como si hubiera visto algo verdaderamente increíble. como tratando de sacudirse algo. Acerareta golpeó el suelo a la fuerza. ese golpe convirtió la gravilla en un arma peligrosa y esta golpeó el cuerpo de Camillo mientras seguía en el aire. dejó de respirar y cayó al suelo como un cadáver. tras rodar unos metros con sus brazos y piernas desbañados, se detuvo porque su espalda golpeó algo. punto. era el lateral de un contenedor. era parte de los montones de contenedores que rodeaban la estación de paso. Acerareta y Misaka y Mouto habían estado en el centro de la estación de paso, así que Camillo había viajado una docena de metros mientras evadía los ataques. los contenedores estaban apilados en montones de 5 o 6 y las pilas eran tan altas como un edificio de 3 plantas. por un momento Camillo observé la montaña de contenedores que estaba a su espalda, pero. oh, así que tienes tiempo de distraerte? si quieres morir tan desesperadamente, te transformaré en una pieza de arte tan buena que acabarás en el libro Guinness de los récords. su risa fue la de un demente. Camillo se giró frenéticamente justo a tiempo para ver como Acerareta se agachaba y saltaba a unos metros de distancia. debería haber sido un salto normal, pero su delgado cuerpo se alfó en el aire 4 metros. apuntó sus pies a la cabeza de Camillo. Camillo inmediatamente rodó a un lado para esquivar el golpe y la patada voladora de Acerareta dio en el lateral metálico del contenedor sobre el que Camillo había estado recostado. un gran estruendo, como el de la campana de una iglesia resonó por toda el área. de repente el montón de contenedores colapsó. fue como cuando se le quita la pieza de más abajo a un montón de bloques de construcción. en el momento en que la patada de Acerareta destrozó el contenedor inferior como si fuera una hoja de papel los contenedores que había estado sosteniéndose tambalearon y cayeron. con una colapsó, arrastró el que tenía al lado cuando que toda la pila de contenedores se desmoronara como un castillo de naipes. Camillo tragó aire y miró hacia arriba. un buen número de contenedores había sido lanzado al aire como dados gigantes y estaban a punto de lloverle encima. signo de exclamación. inmediatamente se puso en pie de un salto. estaba a punto de saltar en un intento de esquivar los contenedores cuando vio algo en el límite de su campo de visión. vio a Acerareta aterrizando como si su cuerpo fuera un manantial. entonces él se tiró hacia adelante para perseguir a Camillo quien intentaba esquivar los contenedores. Acerareta podía reflejar cualquier tipo de impacto, así que no necesitaba preocuparse por la lluvia de contenedores aunque cada uno de ellos pesara más de una tonelada. pero eso no se aplicaba a Camillo. si trataba de esquivar los contenedores, no podía esquivar la persecución de Acerareta. si trataba de contraatacar a Acerareta con su mano derecha, sería aplastado por los contenedores. punto. Camillo o pato graba a los ojos de Acerareta. por supuesto, esto no lo pararía. ja, ah. ¿de verdad creíste que eso iba a funcionar? si vas a intentar algo así, al menos asegúrate de que lo haces bien. como esto. Acerareta manipuló los vectores de la gravilla que le golpeaba para devolverla a Camillo o a doble velocidad. Camillo cruzó sus brazos inmediatamente para proteger su pecho y su cara. al siguiente instante, el disparo de pequeñas piedras golpeó el cuerpo de Camillo. su cuerpo voló varios metros como si hubiera sido golpeado por una concha. haciendo eso, pudo esquivar los contenedores. haciendo esto consiguió poner algo de espacio entre él y Aceratator. ah. Acerareta hizo ese sonido de ligera admiración y los contenedores golpearon el suelo un segundo después. una gran cantidad de gravilla voló por el aire y una nube de arena obstruyó la visión de Camillo. de repente, incontables contenedores aparecieron rodando a través de la nube de polvo como para aplastar a Camillo. los contenedores volaron alrededor en direcciones impredecibles como seres vivos bailando en un gran cubilete. mierda. Camillo saltó desesperadamente apartándose de la trayectoria de los contenedores. por fin dejaron de moverse, pero la nube de polvo continuó obstaculizando la visión de Camillo. no, no era una nube de polvo. la nube de polvo era como una niebla blanca que confundía la visión de Camillo. la cortina blanca rodeaba a Camillo en todas direcciones. no sabía cuándo o desde dónde Acerareta iba a rasgar la cortina y atacarle. Camillo sintió una tensión desesperada como si lo hubieran lanzado con los ojos vendados en la jaula de un animal carnívoro. pero en vez de eso, escuchó una voz que provenía de algún lugar frente a él más allá de la blanca cortina. era como si Acerareta estuviera mostrándole su ubicación. eh, parece que los contenedores tenían harina, pero esta agradable noche sin viento puede convertir esta en una situación peligrosa. Camillo uniró dubitativamente en la dirección de la voz. hay historias de explosiones de minas, ¿verdad? eso no sucede porque alguien no usa sus explosivos apropiadamente. la voz sonó como si estuviera sonriendo ampliamente y disfrutando. fueron decausadas porque el fino polvo de las piedras estaba en suspensión en el aire. como ahora. Camillo saltó del susto. se figure lo que Acerareta estaba tratando de decir, así que movió su golpeado cuerpo en un intento de salir de allí. si hay polvo flotando en el aire, puede ser encendido. el ratio de la combustión del oxígeno es ridículamente alto, así que parece que todo el área se ha transformado en un bomba gigante. Camillo ya no escuchaba. simplemente corría tan rápido como podía sin mirar a ningún lado. le había dado la espalda a Acerareta y estaba tratando de escapar del gigantesco espacio que estaba lleno de polvo. corrió, corrió y continuó corriendo. la voz de Acerareta perforó la espalda de Camillo. seguramente hayas escuchado cosas sobre las explosiones de polvo. inmediatamente después, todo sonido fue eliminada. el área dentro de 30 metros a la redonda por la que la harina se había esparcido había sido convertida en una bomba gigante. el área entera se llenó de llamas y calor como si hubiera gasolina vaporizada en el aire y hubiera sido encendida. Camillo había conseguido escapar por los pelos de la cortina de harina cuando sucedió. la onda expansiva golpeó su espalda y la tiró a la grava, pero son siguió evitar ser envuelto por las llamas. aún así, la explosión de polvo era diferente de una explosión normal porque usaba el oxígeno del aire como combustible. la explosión robó al instante todo el oxígeno lo que hizo que la presión del aire bajara dramáticamente. afortunadamente, había ocurrido en un área cerrada, así que no se había creado un vacío. pero el repentino cambio en la presión de aire apretó sus órganos internos hasta el límite. si se hubiera producido un vacío, su cuerpo probablemente habría reventado desde el interior. ga.a. Camillo movió su golpeado cuerpo y consiguió ponerse en pie mientras el mar de llamas iluminaba la estación de paso como si fuera mediodía. se giró hacia el montón de contenedores del que había escapado. acerareta estaba ahí caminando. estaba caminando tranquilamente por el purgatorio carmesí que él mismo había creado. dios bandito. estoy seguro de que lo has experimentado, pero la falta de oxígeno también me ha afectado. joder, pensé que iba a morir. deberías estar agradecido. creo que eres el primero que me hace a mi, acerareta, pensar que iba a morir. su voz sonaba como si estuviera manteniendo una conversación casual. eh, eh. supongo que no podré usar mi eslogan sobre estar bien tras una explosión nuclear nunca más, ¿verdad? bueno, puedo llevar un tanque de oxígeno conmigo. los hacen del tamaño de un bote de laca, ¿cierto? ¿sabes cuánto cuesta uno de esos? la alegría de acerareta mientras estaba en medio de ese infierno de llamas se asustó a Camillou. punto. Camillou intentó ponerse en guardia, pero el daño había penetrado en sus piernas haciéndolas temblar descontroladamente. punto 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 signo de interrogación abierta y bien, ¿qué tratas de hacer? entre las llamas, acerareta incline la cabeza hacia un lado como un niño. todos tus frenéticos esfuerzos no te han llevado ni un solo paso más cerca de mí. ¿y qué demonios que puedes hacer si te acercas a mí? acerareta extendió sus brazos a través del infierno de fuego. puedo manipular cada vector que toque mi cuerpo. eso incluye tu flujo de sangre, ¿sabes? en otras palabras, en el momento en que me toques, cada vena y órgano de tu cuerpo explotará. ¿realmente lo entiendes? punto. el temblor de piernas de Camillou se detuvo. aunque la mano derecha de Camillou pudiera penetrar el reflejo de acerareta, ¿qué podía hacer realmente? solo podía tocar a acerareta con la mano derecha. eso significaba que boxeaba con una mano sellada. e incluso si pudiera golpearla de acerareta con su mano derecha, si acerareta agarrarla antes de que pudiera retirarla. acerareta rió de manera amistosa mientras Camillou permanecía congelado en el sitio. bien, no te preocupes demasiado pro ello. has puesto un buen esfuerzo. la verdad es que es un milagro que siquiera estés respirando después de pelear contra mí. sería egoísta querer un poco más, ¿verdad? se rió de manera amistosa a pesar de estar en medio de una batalla a muerte. joder. tienes suerte de que tu potencial sea tan bajo. eres tan débil que no he podido usar mi reflejo en ti de manera apropiada. en contraste un punto débil. juigemente es tan fuerte con sus poderes y anti-skill trae sus armas de alta tecnología, así que todo se acaba cuando reflejo el primer tiro. acerareta golpeó sus manos haciendo un aplauso entre el mar de llamas. realmente sonó como si estuviera agradecido a su oponente desde el fondo de su corazón. has hecho un gran esfuerzo. realmente has hecho un gran esfuerzo. así que es el momento de descansar un poco. el cuerpo de acerareta se agachó ligeramente entre las llamas. con un rugido, el chico blanco salió disparado hacia Camillou apartando las llamas conforme avanzaba. había una docena de metros entre ellos, pero él los redujo a cero en dos o tres pasos. acerareta se movió hasta Camillou como una roca rebotando en el agua. punto. la tensión se arrastró desde el estómago de Camillou hasta su garganta. la mano derecha de sufrimiento y la izquierda de veneno. esas manos podrían convertir cualquier vector que tocaran y eran además manos de oscuridad que podían traer muerte a cualquier cosa viviente. solo tocando la piel, ellas podían causar que el corazón explotara desde el interior solo haciendo que la sangre fluyera al revés a través de los capilares y revirtiendo la electricidad corporal a través de la superficie de la piel. acerareta juntó las manos. sus manos estaban juntas en la muñeca como si estuviera llevando esposas y las empujó hacia la cara de Camillou. Camillou intentó moverse, pero sus temblorosas piernas no se movían apropiadamente. esas manos que podían destruir el alma se acercaron a los ojos de Camillou. jodete. Camillou cerró los ojos en un acto reflejo y agitó la mano derecha preparado para lo peor. como había cortado su propia visión, no tenía ni idea de a donde estaba apuntando su puño. con una sensación torpe, su mano derecha golpeó la cara de acerareta. ¿eh? el primero en expresar su sorpresa por ese resultado fue Camillou, no acerareta. él no había esperado golpear y no había esperado que su destrozado puño hiciera ningún daño aunque le diera. aún así, acerareta cayó y se estaba retorciendo sobre la gravilla. ah, oh, ah, que coño. oh, wow, ja, ja, ah, mierda. excelente, excelente. eso fue increíble. lo has hecho. el chico blanco se rió locamente mientras se agachaba en el suelo como un demonio a punto de que le crecieran alas. pero Camillou no estaba escuchando. cuando pensó sobre ello, había sido extraño desde el principio. ¿por qué no se había dado cuenta tras haber peleado contra acerareta tanto tiempo? no había una diferencia abrumadora entre Camillou y acerareta. acerareta podía matar a gente solo con tocarla. por otro lado, Camillou podía morir instantáneamente si él tocaba aceleratro con cualquier parte de su cuerpo que no fuera su mano derecha. y por encima de eso, Camillou no podía mover bien sus piernas por daño recibido de los ataques eléctricos de Mikoto. había mucho diferencia, y aún así. podría ser. acerareta cargo contra Camillou. su mano derecha que podía matar con un simple toque estaba apuntada a la cara de Camillou. podría ser que él. Camillou lo esquivó solamente agitando su cabeza a un lado. no tenía entrenamiento militar o nada parecido, pero era fácil esquivarlo. ¿él es? Camillou cerró su puño derecho. se movió hacia acerareta para contraatacar su ataque fallido. ¿realmente es. tan condenadamente débil? va. el puño de Camillou dio en la cara de acerareta. movió la mano adelante y atrás en complejas trayectorias como alguien agitando un cuchillo, pero la piel de acerareta no contraatacó ni una vez. Camillou pasó a través de los brazos como serpientes de Camillou y atacó a la cara de acerareta con su puño una y otra vez. mierda. ¿qué? ¿qué son esos extraños movimiento? no eres un anguila, así que deja de retorcerte así y quédate quieto. acerareta trató de agarra el puño que estaba golpeándole en la cara, pero los refinados movimientos de Camillou lo evitaron. ah. nunca has perdido. Camillou bailó a su alrededor con un juego de pies preciso. y esa es la razón por la que eres tan débil. vences a tus enemigos con un solo golpe y puedes reflejar fácilmente cualquier ataque. es imposible que sepas pelear mano a mano. eso resumía la brecha entre ellos. las peleas de acerareta no tenían riesgo de pérdida por su parte. eran matanzas en un unilaterales. porque su habilidad era simplemente demasiado ponderosa que nunca había tenido la necesidad de aprender a pelear. la posición de acerareta era chapucera. no había cerrado su puño. sus dedos estaban extendidos como si él los estuviera atascados y no prestaba a su juego de pies o a su centro de gravedad. aún así, la habilidad de acerareta era tan ponderosa que no le era necesario esa clase de cosas. si podías matar a cualquier enemigo de un solo golpe, no había razón para entrenar técnicas para vencer a tu enemigo. si podías reflejar cualquier ataque, no había razón para poner esfuerzo alguno en predecir y evadir o defenderse contra los ataques de un oponente. para ponerlo simple, técnicas y esfuerzo eran cosas con las que la agente débil complemente su poder. pero esa fuerza no era la fuerza de acerareta. la suya era la fuerza de la habilidad de un esper. así que, y si hubiera una mano derecha que pudiera sellar esa habilidad? acerareta no era alguien al que absolutamente no había forma de vencer. no era invencible. él solamente era excesivamente difícil de vencer. simplemente era el más fuerte. una oportunidad para la victoria de Camillou descansaba en esa fina brecha entre invencible y el más fuerte. tch. cierra la maldita boca, tu mierdecilla. el pie de acerareta golpeó ligeramente el suelo. como si fuera una fuente bajo él, un raíl de acero que estaba en el suelo a los pies de acerareta se alzó. si le hubiera pegado la masa de acero hubiera volado directo hacia el cuerpo de Camillou. pero Camillou no le dejó. para detener ese ataque que ya había predicho que iba a llegar, el puño derecho de Camillou dio en la cara de acerareta. acerareta fue lanzada al suelo y manipuló los vectores de la gravía levantada por su propio cuerpo para enviar un ráfaga de pequeñas piedras al tronco de Camillou, pero no llegaron a golpear. Camillou había predicho ese ataque también, y había maniobrado para evitarlo agachándose como si fuera a empezar a arrastrarse por el suelo. Camillou no era especialmente bueno peleando. en una pelea contra delincuentes, podía ganar en uno contra uno, estaría en peligro en uno contra dos, y huiría sin reservas de un uno contra tres. esa era toda la extensión de su habilidad. pero aún así, acerareta no podía alcanzarle. los puñetazos que Camillou estaba lanzando no tenían su peso detrás de ellos. eran puñetazos de distracción en los que ponía más fuerza en retirarlos que en el puñetazo en sí mismo. en boxeo se llamarían golpes rápidos o jabs. pero aún así, acerareta estaba siendo vapuleado. acerareta no había perdido ni una sola vez, lo que significaba que nunca había tenido una pelea propiamente dicha. porque su poder era el más fuerte, nunca había tenido la oportunidad de usar habilidades atléticas normalmente. Camillou podía no ser capaz de vencer a un delincuente en una pelea, pero podía darle lo suyo a un chico que no había estado en una pelea en su vida. punto 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 signo de exclamación abierta kh. ah. interesante, ¿qué pasa con esa mano derecha? gritó acerareta imprudentemente con los brazos estirados tras haber recibido ese puño en su cara una y otra vez. uno de ellos era el más fuerte, quien no había perdido jamás. el otro era el más débil, quien nunca se daba por vencido sin importar las veces que perdiera. ¿quién era el más fuerte? la respuesta era Camillou. si perdía cien veces, se volvería a levantar cien veces. si perdía mil veces, se volvería a poner sobre sus pies mil veces. y cada una de esas derrotas era convertida en fuerza que ahora era puesta en su puño derecho el cual se estrellaba contra la cara de acerareta. acerareta siempre había sido capaz de reflejar cualquier ataque, así que aún pensando que él pensaba en el ataque frente a sus ojos como peligroso, ese pensamiento no conducía a ninguna acción para evitarlo. a pesar de que el puño le golpeaba, agitaba sus brazos penosamente en un intento de perseguir a Camillou quien se mantenía lejos. parecía un niño siendo molestado por un adulto. acerareta sabía eso mejor que nadie y no podía soportarlo. el orgullo del más fuerte de ciudad academia sacudió la brecha entre él y la realidad y se escuchó un chirrido. un dolor desconocido que pareció como si le hubieran roto la nariz afectó a la concentración de acerareta. mierda, mierda, mierda. aaaah. mientras acerareta rugía, el suelo a sus pies explotó. su cuerpo voló hacia Camillou como una dala. había manipulado el choque de su planta contra el suelo. había usado la energía cinética desperdigada para doblar o triplicar su velocidad de movimiento. pero. que demonios. porque demonios no puedo pegarte. incluso con esa velocidad parecida a la de un carnívoro, no podía alcanzar a Camillou. aún si era más rápido, sus ataques eran fácilmente evitados porque eran predecibles. era lo mismo que un cuchillo afilado usado como arma, pero no tiene amenaza si lo hablan de un preescolar. la pelea estaba más o menos acabada. el daño por los ligeros golpes de Camillou se había sumado y las piernas del esper más fuerte de ciudad academia perdieron la fuerza. en el instante en que la fuerza abandonó las rodillas de acerareta, Camillou golpeó su cara con un puñetazo más fuerte. fue un golpe como el de alguien que usa un palo de golf para darle a la pelota con todo lo que tiene. para ese golpe asesino, rotó sus caderas para poner todo su peso en él y tiró el cuerpo de acerareta al suelo donde rodó un poco. pan punto 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 pan punto 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 signo de interrogación abierta signo de exclamación abierta. acerareta alzó la parte superior de su cuerpo. cuando vio a Camillou toma acercándose lentamente, empezó a usar sus manos para retroceder. dolía. acerareta reflejaba automáticamente todos los ataques, así que era una sensación nueva para él. para él, el sentido del tacto servía solo para enviar placer de su piel a su cerebro. su sensibilidad al dolor subdesarrollada hacía que casi no tuviera resistencia a él el dolor, así que las intensas señales parecían quemarle. punto 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 las hermanas estaban dándolo todo para vivir. Camillou apretó fuertemente su puño derecho. juntaron toda su fuerza y vivieron. lo intentaron lo más que pudieron. Camillou apretó los dientes. porque gente como esa tiene que actuar como si fuera tu presa. eh. acerareta que quedó paralizado. pero Camillou no paró. no. acerareta agitó la cabeza. no sabía que iba a perder. no había perdido en su vida, así que no tenía ni la más ligera resistencia a la derrota. nunca había ni siquiera pensado en la derrota. pero aún así, Camillou no se detuvo. la noche hizo soplar viento hacia el fequillo de Camillou convirtiéndolo en una flor sin nombre que florecía en un cementerio. punto 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 signo de interrogación abierta viento? por fin, acerareta se dio cuenta de algo mientras era arrinconado por Camillou, quien parecía algún tipo de espíritu maligno. el viento. cu. acerareta se rió. Camillou dejó de moverse. acerareta supuso que Camillou había sentido alguna clase de peligro, pero no le importaba. era demasiado tarde aunque se hubiera dado cuenta. cu. ca. el poder de acerareta le permitía cambiar los vectores de cualquier cosa que tocara. movimiento, calor, electricidad. cualquier tipo de poder que fuer, él podía controlarlo libremente mientras tuviera un vector. cu. ca. que. eso significa que, si pudiera capturar el vector del viento que corre por la atmósfera, podría traer el movimiento del gran flujo del viento que corre a través del todo el mundo en sus manos. etc. acerareta alzó sus manos sobre su cabeza como si estuviera tratando de agarrar la invisible luna. con un rugido, el flujo del viento empezó a girar. la mirada en la cara del otro chico cambió, pero era demasiado tarde. un gran giro atmosférico que parecía como si un gran hoyo se hubiera abierto y tomado una forma esférica sobre la cabeza de Axel Aretha. la gravilla del área fue aspirada y una gran espiral de destrucción con una radio de unas pocas docenas de metros emitió a sus alegre lloro de nacimiento. Axel Aretha se rió y gritó mata. esa esfera de destrucción creada a partir de la atmósfera del mundo voló cortando el aire. se convirtió en una lanza de viento volando a 120 m barra s. a esa velocidad, el viento podía levantar un coche fácilmente. la lanza de viento hizo volar al chico como si hubiera sido golpeado por la mano de un gigante invisible. parte 7. el viento murió, el sonido murió, y la atmósfera murió. Axel Aretha observó el desastre que había causado. la gravilla que cubría el suelo de la estación de paso había desaparecido en el viento dejando un suelo de tierra en algunos lugares. el chico había sido mandado a volar unos 20 metros donde su espalda había golpeado contra una gran turbina de viento. después se deslizó al suelo. caer en la gravilla podría haber sido el mejor de los resultados para él, pero en cualquier caso hubiera sido lo mismo. golpear algo a 120 m barra s no hacía mucha diferencia con sufrir un accidente de coche sin pisar los frenos. Camillo Westaba inmóvil en el suelo bajo la turbine con los brazos y piernas estirado. no estaba claro si seguía vivo o no. punto 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 hm. Axel Aretha solamente había pensado en ese método y había causado mucha más destrucción de lo que había imaginado. pero aún estaba incompleto. a pesar del reflejo automático, había tenido que pensar en el vector original y el vector alterado cuando estaba alterando vectores bajo su propia voluntad. el viento, el flujo de la atmósfera, requería cálculos complejos que incluían la teoría del caos, así que no podía ser completamente predicho ni con el uso de 3 diagram. dudó que el flujo de la atmósfera de todo el planeta pudiera ser calculada por una simplemente humana. él solo había alcanza a manipular el viento en ciudad academia y eso había sido a todas luces imperfecto. aún así, había producida tanta destrucción. él ya no necesitaba el nivel 6. si podía calcular el flujo del viento más precisamente, podría tener el poder para destruir el mundo con sus manos. tendría el mundo en sus manos. el sentimiento recorrió el cuerpo de Cerareta. el sentimiento de víctor era incluso mejor porque había estado al borde la derrota. una vez más estaba seguro de que no había nada en el mundo que pudiera vencerle. una bomba nuclear o esa desconocida mano derecha no le harían daño. eh. a Cerareta por fin empezó a reír. ¿qué pasa contigo? ¿qué pasa contigo? ¿qué pasa contigo? después de toda esa charla ruda, ¿eso es todo lo que puedes hacer? voy a lanzar otro más, así que, quitar si me enseñas el retorno del perdedor. mientras a Cerareta gritaba, extendió sus manos sobre su cabeza como si tratara de abrazar el cielo nocturno. comprime el aire. comprime. comprime. an. ya veo. excelente. he pensado en algo jodidamente bueno, vamos, levántate, debilucho. esto no será divertido si no juegas. Camillo no respondió. incontables raíles de acero estaban clavados en la gravilla como cruces y un aviento mortal sopló a través del aire que parecía un cementerio. como el violento viento y las risotadas enloquecidas podían ser oídas. el gato negro movió incómodo a los pies de Mikoto. en ese instante, Misaka Mikoto entró a la estación de paso. había estado observando la pelea de Camillo desde el principio. había querido interponerse entre él y hacer Areta incontables veces, pero hacerlo hubiera hecho que su plan fracasara. Mikoto había sido capaz de mirar en silencio como Camillo era más y más golpeado. pero había llegado a su límite. si dejaba solo a ese chico un poco más, seguramente moriría. detén esto, acer Areta. Mikoto apuntó su brazo a una docena de metros. una moneda descansaba en la cima de su puño cerrado. electricidad púrpura rebosaba de todo su cuerpo. con solo un pequeño movimiento de su dedo, Misaka Mikoto podía la Railgun de la que tenía el nombre a una velocidad de tres veces la del sonido. pero acer Areta ni siquiera miró a Railgun. continuó incrementando la fuerza del furioso viento como diciendo lo que lo hiciera. cualquier ataque que ella disparara rebotaría y le haría daño. cualquier ataque poderoso recibido simplemente se haría devuelto a quien lo lanzó. punto. los dedos de Mikoto temblaron. si la Railgun le era devuelta, su cuerpo sería destrozado a tres veces la velocidad del sonido. si ella y acer Areta peleaban, ella sería destrozada en 185 movimientos. el resultado dado por una máquina no podía ser cambiado y eso se clavó el corazón de Mikoto como una esquila de hielo. aún así, Mikoto alzó la cabeza. no era que quisiera vencer a alguien porque podía vencer a su enemigo. tenía que pelear contra ese enemigo que no podía vencer porque había alguien que a quien quería proteger. punto 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 te, Misaka. de repente Mikoto se dio cuenta de que alguien la llamaba. la voz era muy débil, pero pertenecía al que ella conocía muy bien. punto 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 detente, Misaka. el apenado grito de Camillou Touma hizo que la mano de Misaka se paralizara en el sitio. en el plan de Camillou, él debía vencer a acer Areta para engañar a los investigadores. si Mikoto intercedía, ese plan estaba condenado al fracaso. si Mikoto no intercedía, la aglomeración de urlulante viento destrozaría el cuerpo de Camillou. si Mikoto no intercedía, Camillou estaría permitiendo que 10.000 hermanas fueran asesinadas. punto. aún así, Mikoto no podía sentarse y mirar. ella no sentía que estuviera abandonando a las hermanas a la muerte. tenía otro plan. si perdía propósito contra acer Areta, eso engañaría a los investigadores y el experimento sería detenido. Mikoto no quería morir. pero no importaba cuánto lo usara, no tenía otra opción. punto 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 lo siento. así fue como se disculpó con Camillou al final. hiciera lo que hiciera, Camillou no podía ser salvado. si era destrozado por el aulante viento, por supuesto podría morir. por otro lado, si tenía que ver a las hermanas morir o a Mikoto morir sola para detenerlos, no sería capaz de soportar la verdad. Camillou Touma quería que todo el mundo se fuera a casa con una sonrisa y sin haber perdido a nadie o nada. ese sueño sería destruido esa noche en esa estación de paso. así que lo siento, Mikoto se disculpó aunque fuera egoísta. pero sé que quiero vivir. detente. gritó Camillou. estaba tan golpeado que ya no podía mantenerse en pie, pero aún así estiraba desesperadamente el brazo aunque nunca le alcanzaría en un intento de detener a Mikoto. Mikoto hizo una ligera sonrisa. el chico no se daba cuenta de que sus lamentos eran lo que permitían que Mikoto estuviera dispuesta a luchar hasta la muerte. punto. Mikoto estiró su mano derecha hacia ese enemigo al que no podía vencer conocido como Acerareta. solo necesitaba crear los raíles magnéticos y tirar la moneda hasta pasar el punto de no retorno. ella podía no ser capaz de causarle ningún daño a Acerareta porque podía reflejar cualquier ataque, pero aún podía ser capaz de poner un alto a la muerte que estaba a punto de producirse ante sus ojos. ¿por qué acabó así? porque no ha podido acabar de alguna otra manera. ¿por qué no pudo terminas de una manera maravillosa en la que todos se dirigen a sus casas al fin con una sonrisa y son haber perdido nada y a nadie. mientras los pensamientos de Mikoto flotaban por el aire, Acerareta se rió burlonamente mientras estiraba sus brazos hacia el cielo nocturno. en ese instante, el viento fluyó a través de la ciudad concentrándose en un punto. era un punto 100 metros por encima de la cabeza de Acerareta. cuando el rugiente viento se concentró ahí, una brillante luz blanca apareció como si fuera una soldadura. era plasma. comprimiendo el aire creó calor. los motores de combustión interna usan ese hecho. comprimiendo el aire de la ciudad con un ratio de compresión ridículo, lo había convertido en una masa de calor que excedía los 10.000 grados Celsius. esto forzosamente causó que los átomos del aire circundante se separaran cationes y electrones los cuales se transformaron en plasma. ese punto de luz aspira el aire de alrededor y creció inmediatamente hasta alcanzar un rayo de 20 metros. la oscuridad que les rodeaba fue aniquilada por la brillante luz blanca. el calor de 10.000 grados causó un dolor ardiente en la piel de Mikoto. punto. un escalofrío corrió por la espalda de Mikoto quien parecía haberse quedado congelada. ese no era un ataque contra el que un humano pudiera defenderse. la masa de calor podía excavar un refugio nuclear en el suelo, así que no había manera de que carne y sangre pudiera hacer nada contra ello. Misaka Mikoto era ciertamente la más fuerte de Ciudad Academia en la categoría de Electromasters. el plasma se creó por los átomos separándose en cationes y electrones, así que ella podía ser capaz de hacer que el plasma retornara a sus átomos originales poniendo los electrones de vuelta con sus cationes. pero en que ayudaría eso. incluso si ella conseguía revertir el plasma a su estado original, Axel Aretha volvería a juntar el viento para recrearlo de nuevo. para sellar el ataque de Axel Aretha, la electricidad no serviría. uno necesitaba la habilidad para manipular el viento como él. pero Mikoto no podía controlar el viento con sus técnicas de electricidad. Mikoto apretó sus dientes vista la inutilidad de su poder en la situación. ella se dio cuenta de que Axel Aretha podía ser detenido si se pudiera manipular el viento. a. la boda de Mikoto se abrió estúpidamente. las turbinas de viento estaban girando haciendo un sonido como la risa de las calaveras. Axel Aretha estaba haciendo ese plasma mediante la compresión del viento que había reunido a través de la ciudad. la escala era demasiado pequeña para que estuviera recogiendo viento de todo el mundo, así que su habilidad debía tener sus límites. por ejemplo, estaba controlando en vez de reflejando, podía calcular el vector del viento también como el vector alterado. en ese caso, sus cálculos podían ser interrumpidos por algo que causara una perturbación en el viento de la ciudad. Ciudad Academia tenía turbinas distribuidas por toda la ciudad. probablemente había más de 10.000 de ellas. y las turbinas de viento podías hechas girar usando cierta onda electromagnética. cada hélice individual solo podía producir una pequeña cantidad de viento pero más de 10.000 de ellas girando todas al mismo tiempo era otra historia. Axel Aretha podía perder el control del viento como resultado de eso. pero eso significaría que un nivel 5 como Mikoto manipulaba las turbinas. si Mikoto interfería directamente en la batalla, el experimento no se detendría. si ella quería mantener la condición de que su poder no interfiriera, entonces era un trabajo que solo Misaka y Mouto podía hacer. los niveles de poder de Mikoto y de Misaka y Mouto era demasiado diferente. el poder radio noise de Misaka y Mouto era una versión deteriorada del de Mikoto y era solo nivel 2 siendo optimistas. no podría hacer que las turbinas se movieran. pero había 10.000 y hermanas en la ciudad. y a diferencia de lo que Axel Aretha, quien estaba calculando el flujo del viento con su cerebro las 10.000 hermanas tenían sus cerebros conectados, así que podían predecir el flujo del viento usando cálculos en paralelo. era como si Trediagram usara procesadores paralelos de alto rendimiento. Mikoto corrió hasta Misaka y Mouto quien todavía estaba acostada sobre la gravilla. todo el cuerpo de Misaka y Mouto estaba maguillado y no parecía poseer siquiera la fuerza necesaria para ponerse sobre sus piernas. a Mikoto no le gustaba pedirle esto a la chica en ese estado, pero no tenía opción. por favor, despierta. sero ridículo y terrible que suena que yo te pida esto, pero por favor despierta. no tenía opción mas que pedírselo. hay algo que quiero que hagas. no, hay algo que solo tu puedes hacer. era necesario que todos volvieran a casa con una sonrisa y con haber perdido nada y a nadie. solo por esta vez, por favor escucha lo que tengo que decir. no importa cuanto luche, no puedo hacerlo. así que te lo ruego. era necesario alcanzar el mas feliz de los finales que todo el mundo quería y en el que todos estaban sonriendo. por favor, protege su sueño con tu poder. Misaka y Mouto escuchó el lamento de la original en su intermitente conciencia. ciertamente pensó que era una petición ridícula. no conocía la situación, así que asumió que sería mejor para la original, el esper más fuerte, usar su poder en vez de retorcer el látigo y forzar a Misaka y Mouto a hacerlo aun cuando su corazón estaba a punto de pararse. pero no se quejó. las palabras de la original eran tan irracionales como violentas, pero por alguna razón, Misaka y Mouto la vio como una niña pequeña llorando y pidiendo ayuda. punto. Misaka y Mouto no vio valor en su propia vida. su cuerpo podía ser creado con solo pulsar un botón y su vacío corazón le había sido dado gracias a un programa. ella realmente creía que una vida que costaba 180 mil yenes podía ser reemplazada si moría. pero ella no quería morir. mientras su propia vida no tenía valor, ella ahora sabía que había gente que estaría triste si perdieran su pequeña existencia suya, así que no podía morir. y si esa pequeña existencia podía salvar esa chica que estaba llorando, entonces sintió que era algo maravilloso. tenía algo que hacer. había encontrado algo que quería proteger. hay algo que quiero que hagas. no, hay algo que solo tú puedes hacer. Misaka no puede entender el significado de tus palabras. Misaka y Mouto lentamente reunió fuerza en sus extremidades. punto 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 pero esas palabras han dejado una impresión en ella por alguna razón, piensa Misaka expresando sus sentimientos sinceramente. porque había alguien que estaba diciendo esas cosas, Misaka y Mouto era capaz de levantarse una vez más. parte 8. con un rugido de viento, la esfera de plasma flotando por encima perdió su forma. que. Acerareta miró arriba. ese plasma había sido creado a partir del viento de toda la ciudad condensado en un solo punto. el flujo del viento se había agitado claramente por un momento. esa había sido la causa del error en el ratio de compresión que había causado que el plasma se agitara también. Acerareta pensó que podía haber cometido algún error en sus cálculos del viento, así que reconstruyó esas nuevas ecuaciones. a diferencia de un simple reflejo, había calculado ambos, el ventor antes de la alteración y el vector después de la alteración, lo cual había sido un dolor en el culo. pero Acerareta consiguió revisar perfectamente ese enorme conjunto de ecuaciones en menos de 10 segundos. su cerebro se había desarrollado hasta el punto de que algo de ese nivel no presentaba un problema. en Ciudad Academia, el desarrollo de poderes era parte del método de enseñanza, así que los espeos más fuertes de Ciudad Academia eran también los mejores estudiantes de Ciudad Academia. por el movimiento del flujo del viento a través de la ciudad cambió de repente como si escapara de las supuestamente perfectas ecuaciones que había construido en su cabeza. no era una mera coincidencia. era como si el viento en sí mismo tuviera voluntad propia y estuviera escurriéndose por las rendijas de sus ecuaciones. la masa de aire comprimido encima de su cabeza se esparció y el plasma desapareció como si se disolviera en el aire. que. que coño ha sucedido. no había error en mis ecuaciones. esos movimientos irregulares como los de una anguila claramente no eran movimientos naturales del aire. se preguntó si había tenido mala suerte y un usuario del viento estaba usando su poder en algún lugar de la ciudad, pero eso no tenía sentido con el flujo irregular que cubrió la ciudad. si hubiera un usuario de viento con el poder de procesamiento necesario para sobrepasar la habilidad y ecuaciones de Axel Aretha, esa persona definitivamente sería nivel 5. aún así, así existía entre los 7 nivel 5 que Axel Aretha conocía. Axel Aretha empezó a entrar en pánico preguntándose que había pasado, pero entonces escuchó un estrépito seco. era el sonido de una turguina de viento girando. espera, he oído que esos generadores pueden ser puestos en funcionamiento con microondas. Axel Aretha se dio la vuelta hacia el hermano que pensaba que había vencido, pero no encontró a la chica moribunda. lo que se encontró allí fue al enemigo. encontró un enemigo que se alzaba sobre unas piernas que parecían a punto de colapsar, sin emitir un solo quejido por el intenso dolor que le recorría el cuerpo, y mirándole silenciosamente. maldita seas. los ojos rojos de Axel Aretha cambiaron a un carmesí mortal. aunque su control del plasma y del viento le había sido arrebatado, una hermana no podía pelear contra Axel Aretha. esa mano derecha era la única cosa del mundo que podía penetrar sus defensas. te mataré. una sonrisa se extendió por su cara conforme daba un paso hacia delante dirigiéndose a la hermana. Misaka Mikoto se interpuso entre ellos. punto 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 signo de interrogación abierta de verdad te crees que te dejaré? la voz de Mikoto sonó bajo entre el rugiente viento, pero por alguna razón su voz baja pareció irrumpir en los oídos de Axel Aretha. ah. no te dejes llevar. con un bajo rango no puedes alcanzarme. ni siquiera puedes ralentizarme. es como las pruebas de visión donde ellos solo prueban hasta 2.0. la única razón por la que estoy atascada en el mismo nivel es porque los niveles de ciudad academia no va mas allá de 5. Mikoto no respondió. ella entendió ese hecho mejor que nadie y continuó allí por uc no quería huir a pesar de haberlo entendido. Axel Aretha podía verla en el camino y decidió matarla primero. de repente, un ruido vino desde detrás de Axel Aretha. punto. Axel Aretha se giró tímidamente. una visión increíble se abrió ante sus ojos. el chico que había sido mandado a volar por vientos de 120 m barra s y había sido golpeado contra la base de una turbina de vientos y estaba levantando lentamente. el chico tenía incontables heridas y parecía como si estuviera derramando sangre por cada sitio en el que pusiera un poco de fuerza en un músculo. casi no le quedaba ninguna fuerza, sus piernas estaban temblando, y sus brazos colgaban como las ramas de un sauce y llorón. aún así, el chico no se desmayó. seguro que no iba a desmayarse. punto. la garganta de Axel Aretha se quedó tan seca como un desierto. normalmente, una pensaría que ese chico ya no podría pelear. alguien con esa cantidad de daño sería destruido por Axel Aretha en un solo golpe. incluso si Axel Aretha no quería luchar directamente contra el chico, siempre podía matar a Mikoto y a la hermana para volver a tener el control sobre el viento y el plasma. Axel Aretha estaba mucho más cerca de las chicas de lo que estaba el chico. la razón le dijo que podía ganar fácilmente si se lo tomaba con calma. pero algo por encima de él le dijo que era increíblemente peligroso darle la espalda a ese chico. su cuerpo emitía señales de peligro por todos lados. una persona normal hubiera sido capaz de entender esas señales de peligro como miedo al dolor. eres increíble. Axel Aretha cerró su puño. eres jodidamente increíble. Camillou movió si golpeado cuerpo un paso adelante. con este único movimiento, sintió como si toda su sangre se estuviera evaporando. sintió como si el mero hecho de pensar pudiera evaporar su conciencia. aún así, Camillou continúa adelante. con su conciencia atenuada, Camillou no entendía completamente la situación. no sabía por qué el viento había empezado a soplar, no sabía por qué el plasma había desaparecido, y no sabía cómo había sobrevivido. incluso su mente estaba tan golpeada que esas cosas importantes habían sido expulsadas de su conciencia. aún así, vio la situación ante él. vio a Axel Aretha a punto de matar a Misaka y Mouto. vio a Mikoto entre ellos actuando como un escudo para Misaka y Mouto. eso era suficiente. eso era una razón más que suficiente para levantarse. eres increíble. oyó la voz de Axel Aretha. eres jodidamente increíble. conforme Axel Aretha oliaba al cielo nocturno, corrió adelante con sus puños cerrados con la intención de destrozar a Camillou Touma. hizo la misma alteración de vectores de fuerza en sus pies como si pateara el suelo como antes para volar hacia delante como una bala. Camillou estaba agradecido. si su oponente iba por él, no tenía que andar más. con el cuerpo golpeado de Camillou, podía desmayarse fácilmente antes de llegar a Axel Aretha. Camillou Touma no tenía poder. ni siquiera le quedaba una pizca de fuerza necesaria para caminar sobre sus propios pies, para formar palabras con su propia lengua, o para pensar con su propia mente. aún así, Camillou cerró su puño derecho. lo cerró. alzó la vista. Axel Aretha casi había llegado hasta él puesto que había sido disparado como una bala. la mano derecha de sufrimiento y la mano izquierda de veneno. ambas manos de Axel Aretha podían matar con solo tocar e iban hacia la cara de Camillou. por un instante, el tiempo le detuvo. Camillou reunió cada pequeña brizna de fuerza que quedaba en su cuerpo y se agachó como si estuviera bajando la cabeza. la mano derecha de sufrimiento pasó infructuosamente sobre su cabeza y la mano izquierda de veneno fue apartada por la mano derecha de Camillou. aprieta los dientes más fuerte barra más débil. dijo Camillou a Axel Aretha cuyo corazón se había detenido al ver su dubitativo ataque detenido. Camillou puso una sonrisa feroz, casi como la de una bestia, mientras ellos estaban en ese rango tan cercano, casi tocándose. mi más débil barra más fuerte va a resonar un poco. un instante después, el puño derecho de Camillou Touma golpeó la cara de Acer Aretha. su delgado y blanco cuerpo fue forzosamente tirado al suelo cubierto de gravilla por donde rodó con los brazos y las piernas desmañados. epílogo, solo una, y guión bajo no guión bajo encontrado. cuando Camillou Touma despertó, estaba una oscura habitación de hospital. a lo mejor era por culpa de la anestesia, sintió una extraña sensación en los labios. movió solo sus ojos para observar los alrededores. estaba en una habitación privada normal y parecía que era de noche. el único sonido en la habitación era el del aire acondicionado. del hecho de que le habían cambiado la ropa o que no había fruta de los visitantes, parecía que no había pasado mucho siempre desde que lo habían llevado al hospital. lo único que había en la habitación aparte de él era una silla que estaba junto a la cama y Misaka y Mouto que estaba sentada en la silla. ¿Qué? Camillou intentó levantarse de un salto sin pensar, pero su anestesiado cuerpo no respondió. Misaka y Mouto tenía vendas por algunos lugares de su cuerpo. también oía el movido del gato negro. Camillou no podía verlo desde su posición, pero debía estar enroscado bajo la cama. además, Misaka y Mouto tenía su mano cogida entre las suyas. realmente no le importaba, pero Misaka y Mouto había apoyado las manos en el pecho, así que la mano de Camillou estaba casi tocando cierto bulto. MMMM Misaka-san? espera, esto es extraño. ¿por qué está ocurriendo un evento tan feliz? no recuerdo haber activado ninguna bandera en esta dirección. el grito de Camillou debió sorprender al gato que estaba debajo de la cama pero que dejó escaper un movido asustado. tus palabras son tan incoherentes como siempre, pero sabes, fuiste tú quien agarró la mano de Misaka, dice Misaka usando el cana moderno para hacerse fácilmente entendible. ni hablar. me niego a creer que estaba tan desesperado como para que mi mano se moviera hasta el pecho de una chica mientras estaba anestesiado. Camillou quiso gritar y sostenerse la cabeza con las manos pero su cuerpo no se movió. Misaka y Mouto miró interrogantemente al enloquecido comportamiento de Camillou con sus inexpresivos ojos. todo lo que hiciste fue recoger la mano de Misaka, dice Misaka como explicación suplementaria. fue Misaka quien puso tu mano en su posición, así que no es tu culpa, responde Misaka. punto 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 princesa, ¿por qué has hecho semejante cosa? Misaka solo estaba comprobando tus ondas cerebrales y latidos del corazón mediante el flujo de tu torrente sanguíne, responde Misaka inmediatamente, no había significado sexual alguno. se. Camillou pensó que su respiración iba a detenerse cuando de repente se dio cuenta de algo. ¿U? ¿eso significa que lo estoy tocando? ¿mi mano lo está tocando? pero no puedo sentir nada por culpa de la anestesia. ja, mierda. no puedo mover ni un dedo. maldita sea m mierda. que mala suerte. Misaka no ve ninguna irregularidad en tu centro del habla, dice Misaka expresando una fuente de preocupación. Misaka y Mouto estaba tan inexpresiva como siempre. el gato negro movió adorbilado debajo de la cama. Camillou se rindió de sus inútiles esfuerzos y observe la cara de Misaka y Mouto. bueno, al menos ambos conseguimos volver a casa sanos y salvos después de todo. Camillou había dicho eso como si no le importara, pero realmente estaba agradecido. ¿sería porque había arriesgado su propia vida peleando por ello? sobre eso, responde Misaka, Misaka y Mouto estaba acariciando al gato. Misaka todavía no puede volver al mismo mundo que tú, responde Misaka honestamente. el cuerpo de Mijou empezó a temblar. ¿Iba a continuar el experimento? no, no eso. el experiment parece había tomado rumbo hacia su final desde la derrota de Acerareta, responde Misaka hace un reporte en profundidad. Misaka y Mouto se quedó en silencio por un momento. es problema para Misaka es su propio cuerpo, explica Misaka. ¿tu cuerpo? si, el cuerpo de Misaka en un cuerpo clonado de las células del original y fue hecho crecer rápidamente mediante el uso de varios productos químicos, explica Misaka. los clones celulares tienes una esperanza de vida corta para empezar, y ese rápido crecimiento aún la acorta más, dice Misaka deseando que lo entiendas. punto. había dejado a Camillou sin palabras. era demasiado. había trabajado juntos con el fin de liberarla y ahora no podían estar juntos sin importar lo que eligieran por la corta esperanza de vida de la chica. la chica había peleado sin quejarse ni una vez, pero al final, no lo quedaba nada sin importar cuando, duro lo hubiera intentado. así que es necesario que Misaka se quede temporalmente en una instalación de investigación para ser ajustada. ¿estás escuchando? pregunta Misaka mientras te observa. ¿ah? ¿ajustada? así es. mediante el ajuste de las hormonas que produjeron el crecimiento acelerado y ajustando la tasa de división del núcleo, la esperanza de vida de Misaka puede ser recobrada a una cierta extensión, explica Misaka. ¿hola? ¿por alguna razón simplemente asumiste que la historia se había acabado? pregunta Misaka. ¿este ajuste te sanará? punto 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 pareces estar diciendo que Misaka podría no ser curada, dice Misaka molesta. el gato bajo la cama maulio. Misaka se va ahora. Misaka y Mouto agarró al ligeramente asustado gato y se encaminó a la puerta. ja, espera. ¿ya te vas? no te preocupes. Misaka y Mouto ni siquiera se giró. verás a Misaka pronto, anuncia Misaka. ya veo, dijo Camillo mientras cerraba los ojos. estaba bien. si ellos hacían alguna clase de promesa especial, le daría el sentimiento de que nunca más la vería. en vez de eso, él iba a verla pronto y lo creía de corazón. esa marcha casual era mucho mejor. la historia no había acabado. había un tanto por llegar que recordaría ese día como nada especial. en la oscuridad de sus ojos cerrados, escuchó el sonido de la puerta cerrándose. entonces le asaltó una ensoñación inducida por las drogas. aún así, Camillo soñaba con el momento en que la vería de nuevo. la siguiente vez que abrió los ojos, era de día. oh, ¿estás despierto? Misaka Mouto había dicho eso. si cara estaba cubierta de preocupación, pero le sonrió. toma, te he traído unas galletas. elegí algunas muy caras del sótano de una tienda, así que deberían ser realmente buenas. ya me contarás que te han parecido. si no son buenas no volveré más a esa tienda. mh. si vas a salir con galletas, son mejores hechas en casa. punto 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 signo de interrogación abierta ¿qué clase de personaje te crees que soy? no, no. estoy hablando de tener a un personaje torpe actuando torpemente haciendo lo mejor que sabe para hacer unas galletas deformadas. bueno, probablemente no le entiendas. de nuevo, ¿qué clase de personaje te crees que soy? el tiempo pasaba mientras Camillou y Mikoto discutían. eso hizo a Camillou feliz de ser capaz de gastar ese tiempo fuera de lo normal como si fuera el mundo usual. oh, cierto. Misaka y Mouto vino esta noche. Camillou le contó a Misaka lo que había pasado esa noche. le contó que Misaka y Mouto iba a quedarse en una instalación de investigación para curarse y que había prometido volver a ver a Camillou algún día. ya veo. fue todo lo que Mikoto dijo. sus ojos se estrecharon como si estuviera viendo algo importante para ella, pero había algunas sombras flotando ante sus ojos. Mikoto había conseguido detener el experimento. y había conseguido salvar las vidas de 10.000 hermanas. pero no había conseguido salvar las vidas de las otras hermanas. por culpa de Lan que había donado descuidadamente, 20.000 hermanas habían nacidas solo para ser asesinadas. esa verdad pesaría en su espalda durante el resto de su vida. incluso si nadie la culpaba por ello y todo el mundo la perdonaba por ello, ella aún llevaría eso durante el resto de su vida. pero, murmuró Camillou y Mikoto se le quedó mirando en silencio. sus ojos como los de un niño abandonado en una ciudad que no conoce, pero Camillou no los estaba mirando. si no hubieras compartido tu ADN, las hermanas nunca hubieran nacido para empezar. puede que haya un montón de cosas mal en ese experimento, pero creo que el nacimiento de las hermanas es algo de lo que deberías estar orgullosa. Mikoto permaneció en silencio por un momento. finalmente, hablo con una vez que sonaba la de un niño a punto de llorar. punto 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 signo de interrogación abierta aunque 10.000 hermanas se han sido asesinadas por mi culpa? aún así. respondió Camillou. decir cosas dolorosas era doloroso y esas cosas difíciles eran algo que nadie podía hacer, pero no podían haberlas hecho si ellas nunca hubieran nacido. estoy seguro de que las hermanas no te guardan resentimiento. hubo un montón de aspectos retorcidos en el experimento, pero estoy seguro de que están agradecidas de haber nacido. el aliento de Mikoto se atascó en su garganta. viendo su cara, una pequeña sonrisa apareció en la anestesiada cara de Camillou. así que está bien que sonrías. las hermanas no quieren que te deprimas por esto. las hermanas que deseabas proteger no son tan cerradas de mente como para estar satisfechas teniendo a otra persona sufriendo por ellas, ¿verdad? cuando se despertó de nuevo, eran las tres en punto. hora de comer algo. pero Camillou no tuvo oportunidad de comer las galletas que le había llevado Mikoto. esto fue porque Index estaba encima de la cama mirándole desde muy cerca. toma, ¿no tienes algo que decir? punto. hum, buenos días. en el momento en que hizo la broma, ella le mordió la cabeza. su cuerpo se giró en la cama como si le hubieran disparado con una pistola aturdidora. Index estaba totalmente en moda asesino y un lamento escape de los labios de Camillou como el de un gato que ha sido pisado. espera. espera. mis heridas esta vez no son algo con lo que bromear. ¿y no estabas nada preocupada por tu casero? estaba preocupada. gritó Index. el aliento de Camillou se cortó en su garganta cuando la escuchó gritar como un niño testarudo. punto 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 estaba preocupada dijo Index una vez más. dejó de morder la cabeza de Camillou y envolvió la cabeza con sus brazos como una almohada. Camillou pensó por un momento. ¿y si sus situaciones hubieran sido al revés? ¿y si Index hubiera estado haciendo cosas absurdas sin que él lo supiera y hubiera acabado en el hospital? ¿cuánto se echaría él la culpa por permanecer sentado tranquilamente sin que ella le contara absolutamente nada? lo siento. dijo Camillou. está bien, dijo Index mientras soltaba su cabeza y sonreía. había una gran diferencia entre Camillou e Index. ella era el tipo de persona que no se ponía simplemente furiosa. ella era también capaz de sonreír. y Touma, otra vez, otra vez, otra vez, te guardaste el problema. si no discutes esas cosas conmigo, voy a tener que enfadarme mucho. ah, Camillou serio porque no tenía una respuesta a eso. tenía que esconder el hecho de que había perdido la memoria. oh. bien, discutir más no ayudará en nada. entonces, ¿por qué estabas luchando, Touma? ¿HM? dijo Camillou para comprobar lo que Index había dicho antes de responder. por mí mismo. y así, su rutina habitual empezó de nuevo. Camillou Touma caminó por su ruta habitual sin mirar al pasado. si el sueño de un futuro que había tenido implicaba a Misaka y Mouto había terminado sucediendo, eso era genial. y si no, también estaba bien. todo lo que importaba era que el futuro fuera tan feliz para Misaka y Mouto que la sorprendiera.